aquí y vamos a decir el hola a todos y bienvenidos a otro nuevo episodio, otra nueva serie. En este caso vamos a jugar al Age of Mythology Extended Edition, el Age of Mythology, el Age of Empires probablemente favorito de muchos de ustedes, pero que es un juego terrorífico, mediocre, absurdo, mal diseñado, estúpido y todos los apelativos que quieran. Tenemos a Sandy Peterson, mi dios personal, creador de uno de mis juegos de rol favoritos llamado Call of Cthulhu, creador, diseñador, escritor de todo de Age of Empires 1, Age of Empires 2, Age of Empires Conqueror's Expansion, Age of Mythology, Age of Empires 3, ha trabajado también en Civilization, en Halo, o sea, ha trabajado en muchísimas cosas que tienen que ver con tal, una de estas manos invisibles que están detrás del desarrollo de juegos de muchas de las cosas de nuestra infancia que además de esto hizo cositas de rol y que es como Ken Levine, otro de estos diseñadores que antes se dedicaban a hacer algo de rol pero que luego después dieron el salto a cosas de estrategia, a juegos de ordenador y desarrollaron una carrera a través de ahí. A día de hoy ya no trabaja en videojuegos y solamente trabaja en escribir cosas para Call of Cthulhu y cosas de estas, pero con todo es un diseñador como la copa de un pino y tiene hasta entrevistas disculpándose por este juego. Tiene hasta entrevistas diciéndole a la gente, oye, está muy bien el Age of Empires 2, está muy bien el Age of Empires 3, ¿qué pasó con el Mythology? Y él, bueno, yo, ante todo me gustaría disculparme, ¿no? O sea, tiene entrevistas de este palo. Como podemos ver, Age of Empires 1, Age of Empires 2, Age of Empires 3 siguen teniendo Definitive Editions, siguen teniendo muchísima gente a día de hoy, Age of Empires 2 acaba de recibir hace absolutamente nada, hace Age of Empires 2 Definitive Editions. ¿Hace cuánto tiene la esta? Última update fue hace nada, le dieron las civilizaciones de transmisión en directo, Definitive Editions, las dinastías de India, hace nada, el 14 de abril, tío. Hace un mes, hace un mes le han dado una expansión, una expansión nueva. O sea, sigue teniendo mogollón de tal, sigue teniendo mogollón de jugadores, siguen teniendo actualizaciones en el que van balanceando todo, es un esport, es moderado, pero es un esport en el que tienen eventos en el que dan 30.000, 40.000 dólares en caso de que ganes una serie de tal, siguen dándole mapas, sigue teniendo soporte, sigue tal. Age of Empires tal, actualización 2.0, el 2 de julio de 2020, actualización 2.7, 18 de diciembre de 2019. O sea, este juego ha recibido cero amor, este juego funciona como la puta mierda y es el único de los Age of Empires que no han recibido una Definitive Edition, sino que han recibido una Enhanced Edition y un poquito ya. Es un juego, es una puta mierda, todo el mundo sabe que es una puta mierda y aún con todo sigue siendo el favorito de la comunidad. ¿Por qué sigue siendo el favorito de la comunidad? Teniendo en cuenta que es el RTS, para los que saben de RTS, más mediocre de toda la saga. Pues bueno, probablemente por qué furros, pero vamos a investigar un poquito a ver cuál es la, vamos a investigar un poquito a ver cuál es verdaderamente la razón para esta clase de historias. El modo historia, que también es una campaña, que te van contando con Arcanthos, el Prastagma, que también el Prastagma también hace mucho y esta clase de mierdas y pues bueno, vamos a ver por qué este juego no tuvo una Definitive Edition y tuvo una Enhanced Edition, vamos a ver por qué este juego no lo juega online ni Cristo. Vamos a ver por qué este juego dejó de recibir apoyo y vamos a ver por qué este juego sigue teniendo los menús de 2003 en lugar de los menús actualizados de tal. ¿Es posible que estos mods nuevos o no actualizados no funcionen convenientemente? Ah, es verdad que le metí mods para tal. Continúa de todas formas, da igual. Vale, vamos a ver en opciones. Ah, pantalla, tacata, aceptar. Vale, se ve guay, ¿no? Se ve guay, perfectísimo. Prostata no, Prastagma, Prastagma. Vamos a ponerle esto ahí a fuego, colores de amigo o enemigo, filtro de lenguaje, estándar, guardecerse con un clic, jugar ventana, activar IME, desbloquear la cámara, anclar el mouse, flash, acceso rápido, pues siempre termina defensivo, español, ampliación rápida, burlas sonoras, tacata, aceptar. Genial. Si le damos a un jugador, le damos a la campaña, vamos a ver que probablemente, no sé si me hice, no me hice la campaña, me hice la campaña de la nueva Atlántida y me hice la de la caída del tridente, que son un poco, pues eso, ¿no? Son un poquito el rollito de tal. Cargar escenario, Chinese Demo Level, no funcionaba lo de los Chinese, no funcionaba. Le hicieron una esta nueva como de, como de la, eh, la cultura china con tal cual, no funcionaba, tío. Le cascaron, no sé si 20 o 30 pavos por el DLC, que es el doble de lo que cargan, de los que cobran por lo de la Definitive Edition, que de hecho, si lo precomprase, si precomprase el Age of Empires 4, te regalaban todos los DLCs y aún con todo no funcionaba. Estaba, o sea, estaba echando humo a la puta comunidad. Pero bueno, aún con todo, pues se sabe, ¿no? Aprende a jugar. Le damos en Aprende a Jugar, descubre lo que puedas ver y tal. Vamos a darle Aprende a Jugar, vamos a jugar en moderado. Yo normalmente jugaba en difícil, Titán es demasiado. En Titán la máquina hace trampas, en Titán la máquina hace putas trampas, yo juego en difícil siempre. Pero vamos a jugar en moderado porque así puedo estar más pendiente del chat y esta clase de historias. Además estoy muy rusty, no me acuerdo cómo funcionaba y tal, esto y tal. No se escucha. Un segundín. ¿Qué? Ya está la capturadora haciendo de las suyas. Ya estamos. Vale, dame un segundín que voy a salir de aquí. Salir, salir, caída del tridente, Aprende a Jugar. Age of Mythology, comenzar. De todas formas, la cinemática, ¿qué ha pasado con la cinemática, tío? Animación de Age of Mythology. Animación de Age of Mythology, por favor, por favor, la cinemática. Por favor, la cinemática, socio. Por favor, la cinemática, please. Esta cinemática del año 2001. Por favor. Miren ese Gladius. Miren ese Gladius, está tan mal hecho que parece un arma del World of Warcraft. Me cago en la madre del Wario. Le cumeo la estatua. Centauros. Centauros cuentan como furro o no cuentan como furro. Yo digo que sí. Si te tiene que dar por culo la polla de un caballo, yo digo que los centauros cuentan como furro. Minotauros. A furro se quema. ¿Saben ustedes que para los griegos lo de la arquería estaba como un poquito contraindicado en el manual? Era la vía del cobarde. Tenías que ir con lanza, pegarte, no sé qué. Pero eso de tener arqueros y disparar a lo inglés, era la vía del cobarde. Bastante interesante. ¿Y si tiene cuerpo de caballo y genitales de humano? No me haga preguntas tanto. Ahí está una mecánica que veremos en el juego, de la inspiración divina, para poder ser maratado. Lo veremos más cuando jugamos la esponja de los titanes, en el que puedes pagar por mejores habilidades y convertirlas en héroes. No siempre merece la pena, pero un control de héroes. Un poco alto el volumen, ahora mismo lo bajamos. Lo bajamos desde las opciones de juego. Intento siempre bajar desde las opciones de juego para tener un estándar a lo largo de todos los juegos y no tener que tocar. Porque si no, luego ya sabemos si es mucho o poco. Es la Extended Edition, es la... la... no lo sé, es la última edición. Extended Edition? El remaster? He hecho en Mythology. Te lo digo ahora mismo, Shiva. Dame un segundo a que acabe la cinemática y te lo digo. Le acaba de hacer un suplex a un cíclope. Ahí vamos. De una, papá. A ver. Esto es la... Extended Edition, sí. Extended Edition. Vale, pues bueno. Ahí está la tal. Podría la de los titanes, pero la de las titanes no cambia nada. O sea, es lo mismo, pero remixeado. Un poco igual que la esta. ¿Qué es esto? Ah, esto es la historia, por si quieres saber más de... por si quieres saber más de la tal. Esto es para la Steam Workshop, las opciones, el editor, hacer que ha hecho Mythology, Extended Edition, LAN en línea, un jugador. Vamos a un jugador. Tenemos aquí la prenda a jugar, cargar escenario, no sé qué. Vamos a irnos a la campaña. Vamos a irnos primero a la prenda a jugar y vamos viendo un poco las mecánicas desde el principio. También me viene bien grabar el tutorial, así que vamos tirando con... vamos tirando con esto. Voy a correr. Age of Mythology es un juego de héroes y monstruos, poderosos ejércitos y hazañas épicas. Atraviesa con tu compadre de distintas edades. Desde los humildes comienzos en una aldea hasta las impresionantes ciudadelas... Los sonidos, tío. Toda la nostalgia. Los sonidos. Increíble. Combate a los gigantes en las desnudas y heladas tierras de Midgar y lucha contra los ejércitos de los siervos de Anubis en las arenas movedizas de Egipto. Los dioses, en agradecimiento, pueden recompensarte con fabulosos poderes para cambiar la tierra en Age of Mythology. Y ahí que va. Increíble. Tu tarea de hoy es sencilla. El héroe Arcantos ha navegado hasta... ¡Arcantos! ¡Porra, Stagma! En busca del Cíclope. La muerte de esta bestia mítica llenará de gloria a Arcantos y a sus cazadores. Cum de Cíclope. Los nombres de la OST son memes. Pero total, eh. Pero total. Me flipa. Vale, bueno. Tenemos... Tenemos... Uy, un segundo. Tengo mucho flow ahora mismo. Vamos a desactivar el flow. No, este es el gato. Aquí. Desactivar el flow. Porque si no lo desactivo a la que giro hacia la izquierda o hacia la derecha tal. Vale, creo recordar que en este teníamos zoom y se hacía así. Se giraba. Pero no se gira. Quizá con el... Ah, vale. Con el control giramos por aquí. Porque esto ya está renderizado en 3D por completo. Opciones, eh... Opciones de jugador. ¿Cómo pongo la... ¿Cómo pongo...? ¿Dónde está la velocidad, tío? Burlas sonoras, español, ampliación... Permitir acceso rápido, flash... ¿Dónde está la velocidad? Igual no me deja activar la velocidad. Tío, por favor. O sea... Quiero decir. Eh... Si no estás seguro de qué hacer a continuación, consulta el cartel de objetivos. Vale. Haz clic en el cartel de objetivos parpadeante para ver tu objetivo actual. De objetivo. Seleccionar Arcanthos. Haz clic en el botón secundario de la bandera azul. Continúa avanzando por el sendero hacia atrás. Bien hecho. Haz clic en el botón secundario de los otros guerreros del Atlántico. Todos los cazadores en un cuadro alrededor de Arcanthos y un Arcanthos y sus hombres aún no han explorado esta parte de la isla. Por eso algunos tramos están ocultos en la oscuridad. Perdón que vaya rollo flying, pero... Continúa el rastro de la bestia. Y desplaza la pantalla hacia arriba hasta la siguiente. Haz clic con el botón secundario de la bandera azul. Continúa hasta la siguiente bandera. La policía estaba en el centro, a la derecha, a las opciones. Opciones del jugador. Al centro, a la derecha. Flash, ancla... Centro, derecha, a las opciones. Será yo que estoy ciguísimo. Velocidad del mouse, trans, botón preterminado, flash... Dice la del mouse, no digo la del mouse, digo la del juego, Shiba. Sí, velocidad en game. O sea, ¿ven esta qué? ¿Ven que está a tiempo real? Se viene. Vamos allá. Action. No se puede subir esa velocidad. ¿Qué me dices, tío? Se tiene que poder, no me jodas. En caso de que no... A ver, tampoco pasa nada, pero... Tendré que jugar yo más rápido, entonces. ¿Por qué podías acelerar el juego? ¿Qué clase de rom te crees que es? Bueno, a ver, en todos los Age of Empires se puede jugar a velocidad alta, vaya. Normalmente la gente no lo hace porque la máquina te pega una paliza, pero... Si estás jugando en moderado, da igual. La máquina es imbécil. Vale, aquí nos van a enseñar el tema del asentamiento. Esto cambia con... Respecto a otros Age of Empires. ¿Necesitas esto para poder construir? ¿Rollo del asentamiento? Los dioses reúne cien unidades de alimento. Cien de madera, cien de oro y construye un templo. Está bien eso. En la esquina inferior izquierda de la pantalla podrás ver que ya tienes comida. Los changos. Los changos. Tendrás que utilizar la comida que tienes para crear un derecho. Has formado a un aldeano. Para reunir recursos, selecciona a un aldeano con el botón primario y haz clic con el botón secundario. Para decir... Por ejemplo, las cabras parpadeantes son una buena fuente de alimento. Está bien. Solamente tengo para uno. Vaya. Está bien esto, sí. Vale, ya decía yo. Digo, panas, por favor. Como tenga que hacer la economía desde cero me hago caca, ¿eh? Como tenga que desarrollar la economía de una me hago caquísima, papá. Es cien, cien y cien. Si es cien, cien y cien, vamos flying. Sí, o sea, si no es ni un mapa, vaya. O sea, por lo que estoy viendo esto va tal cual. Por cierto, ¿quiénes son? ¿Un ispapista? ¿Un olplita? ¿Un arquero? ¡Oxotes! Y un arcantos. Ah, recoge cien de oro de alimento y cien de madera, ok. Mostrar pistas. Hay pistas aquí. Selecciona a un aldeano. Si luego haz clic con el botón secundario y recursos como árbol. Me gusta que haya pistas, ¿no? Como diciendo... ¿Qué habrá que hacer? Vale, vosotros estáis ya. Matadad al chango. Matadad por el chango. Mata 5, 7, 9, 10. Y ya está. Venga, panas, ya está. Perdón, perdón, que hagamos el tutorial, pero simplemente para... ¿Eh? ¿Construimos? Aldeano es que hay un botón primario en el templo. Y luego haz clic en puntos de pantalla donde quieres invitar el templo. Ok. Importante lo del templo, porque en el templo te da favor divino. Y este favor divino es un recurso que normalmente es tirando bastante, bastante importante. Porque el favor divino te viene bien, entre otras cosas, para hacer todo lo que sean las criaturas mitológicas. Gana 5 favores. Vale. Vale, bueno. Vamos allá. Luego, estos favoris, vamos a decir, este es el número de aldeanos que tienes recogiendo y este es el número de recurso que tienes. Y los favores te vienen, es lo que usas luego para las criaturas mitológicas, para hacer cíclopes o cosillas de estas. Y después titán donde no te deja jugar, efectivamente. Los titanes es una reverendísima mierda lo de los titanes. Es como jugar carrera de maravillas, pero hasta que salga un titán y luego la única forma de pegarlo es contraatacar con otro titán. Es una puta mierda. O sea, le quita toda la estrategia al juego. Uh, creo que esto ya juego, eh. Es que madre mía, tío. Aparecen el meme del chat. Se ha pillado. Se ha pillado. Se ha pillado. Se ha pillado. Están ahí así. Modo chat. Modo giga chat. Están en modo giga chat, pero se ha pillado. Voy a darle escape. Vale. Vale. Tengo mogollón de esta mierda. Pero mogollón. ¿Por qué no puedo hacer un centro? ¿Por qué no se pueden hacer centros madreros? No entiendo. A ver, ¿qué tengo que hacer? Selecciona el centro urbano y haz clic en el botón que parpadea. Vamos allá. Dionisio o tal. Dionisio siempre está mejor. Las hidras son increíbles. Si las farmeas, las hidras son la crema. Los óplitas. Los óplitas. Flipas. Los óplitas. Ah, pues sí. Pues estos señores no notan. Realmente dudo bastante fuerte que necesiten más recursos de los que hay aquí, sinceramente. Pero bueno, en fin. Avanzamos de edad. Maravillosísimo. Por aquí tenemos tal... Vamos a hacer más óplitas. Centro urbano, pero no puedo hacerlo sin la esta. Y no me deja hacer casas. Probablemente para enseñarme... Para enseñarme a buscar. Vamos a ver. Ah, ahora me dejan hacer casas. Qué putitos. Qué putitos. Vale, vamos a ver. Ahí están los óplitas. ¿Podemos mejorar aquí? Podemos mejorar el coste de... Aquí tenemos para hacer un maravilloso asentamiento. Es óplita. Lo sé, lo sé. Pero los óplitas me gustan. Óplita. Vamos allá. Oh, tenemos aquí puertas y todo. Increíble. Dudo que sea nuestro, pero... Ahí está. Vale, el rollo de los asentamientos. Una cosa que está guay es que cuando puedes hacer las carretas de mercancías... Las carretas de mercancías pueden ir directamente entre el mercado y entre... Entre el mercado y el asentamiento. Y eso pues mola bastante. Se vienen los piratas. Una torre. Cuidadito. Está guay el tutorial, eh. Está guay. O sea, no te limita, vamos a decir, mucho lo que puedes hacer. O sea, te pone aquí el corrillo. No puedes salir de aquí. Esto de aquí, Poseidón, probablemente sea liado para que no lo puedas atacar y no te puedas ir rollo a que sea mucho texto lo del mapa. Aquí probablemente será para enseñarte a poner un castillo o alguna mierdecilla de estas. Porque para cuando te ataquen puedes empezar a atacar por aquí. Te dan muchísimos recursos para... Te dan muchísimos recursos para que no tengas que preocuparte de la economía. Vamos a seleccionar la torre. Mejoramos torre. También te digo, vaya lugar de mierda para poner una puta torre, eh. También te digo. Eso no se lo quita ni Cristo. Pero bueno, en fin, cosas que pasan. Una cosa que me gustó ya de este... Una cosa que me gustó ya de este Age. Luego después lo veremos en el... Lo veremos en el... En el tercero, en el Age of Empires 3. Una cosa de las que me gustan es que empiezan el rollo de desarrollar directamente en los edificios. Y eso parece que no, pero está bastante guachi. Ya están saliendo, ya están saliendo. Descuide usted. Se vienen los pirates. Selecciona el centro urbano. Haz clic en el botón parpadeante de la campana. Eh, ¿pa' qué? Ah, los vas a spawnear aquí, puta. Y sube aquí el ataque. Qué guay. Vale, ahí vienen. Dos piratas, dos lanceros. Dos trash units. Bastante interesante. Correcto. Ahora haz que los aldeanos vuelvan al trabajo. Vuelven al trabajo. Selecciona el centro urbano. Dos lanceros, que son trash units, tío. O sea, increíble. Impresionante. Cuidadito, eh. Cuidadito. Vinieron dos. Estuvieron ayer... Suficientes como para vencer a los piratas. Su acampamento se encuentra aquí. Reúne a tu ejército y ordenales que ataquen. Vámonos. Me he quitado una la esta y puedo ir y tal. ¡Buah! Lucinas. Siervo de Anubi y tal. Increíble. Meteorito. Pero flip... Es que, observen. O sea, ¿por qué este juego es una puta mierda y al mismo tiempo el mejor? Por esto. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Es que, por favor. ¿Qué mierdas estamos jugando, tío? Black and white. Es que no puedo. No puedo. Por favor. Pensaba que estaba jugando a un arciés serio. ¿Sabes lo que quiero decirte? Madre mía. Quedó este con uno de vida. Quedó un lancero con uno de vida, tío. Quedó un lancero con uno de vida. Es que me flipa. Se quedó el lancero y así, chiquito. Rollo así, temblando. Puto Stevie traumatizado con el puñetero este. Me cago en todo lo que se venía. Guay, increíble. Destruye a las tres tiendas del campamento pirata. Ahí estamos. Es que me quiero matar, tío. Me quiero matar. Flipas. Y la habilidad que te crea un ejército de árboles, ya ves. Es que vamos. Prólogo. Sueño inquietante. Oh, esto ya es historia, ¿eh? Esto ya es historia. Ya empezamos. Arcantos es el giga chad, ¿eh? Es el puto giga chad. Eso fue hace mucho tiempo. Hoy los enemigos de la Atlántida solo viven en mis sueños. Ahora solo me enfrento con piratas débiles. ¿Eso crees, Atlante? La Atlántida todavía tiene enemigos. Y tú eres el único que puede enfrentarse a ellos. Cualquiera que amenace a mi pueblo o a mi familia tendrá pronto un lugar en mis sueños. Estos enemigos no son como los otros, Arcantos. No bajes la guardia. Se avecinan tiempos difíciles. Y te necesitamos. Me revienta. Me revienta. Siempre que lo veo. Me revienta Atenea con el casco sin poner. ¿Cómo te pones el casco? ¿Así? ¿O en la mano? No, me lo pongo así. Me lo engancho. ¿Sabes? Que haga palanca en la frente. Increíble. Increíble. Impresionante. En fin. Chadcantos. Claro. Chadcantos. Ahí está. Qué banda sonora tenía el juego. Eso es cierto. Eso es cierto. No puedes desoír los augurios, Arcantos. El enfado del gran Poseidón es claro. Un tío crata. Vamos a ayudar a terminar con el asedio de Troya. Nuestras tropas tendrán suerte si llegan a la sequía de la batalla. De hacerlo solo tendrá que encontrar el estandarte de la Atlántida. Y esa no es tarea para una lera. No le pierdan de vista. No le pierdan de vista, gente. Va a ser importante de aquel futuro. O no, un Kraken. Un Kraken que no es griego. Es nórdico, pero... Además, es un Kraken. O sea, es un Kraken. Ah, ¿qué es eso? Un Kraken. Efectivamente. Efectivamente. Piratas de Isis. Es un puto Kraken. Increíble. Es un héroe con mucha maña para matar unidades míticas como el Kraken. Los héroes matan a las unidades míticas. Eso es verdad. Tenían un bono. Y luego los atlantes, cuando los puedes hacer héroes, consiguen el bono para matar unidades míticas. Eso está chulo. Bueno, aquí no tengo que preocuparme de mi economía. O sea, que sudando completamente de esto. Pero si tengo ya como mogollón, tío. Tengo ya como muchísimos. Y aquí se supone que se puede mejorar todo esto. Tengo dos aldeanos recogiendo madera. Entiendo. Un poquito regular de los dos aldeanos recogiendo... Dos aldeanos, tío. Es como muy poquito, ¿no? Tengo mil de alimento. Lo menos habría que pensar en pillar un poquito de madera, digo yo. Digo yo, tampoco me gustaría aquí, ¿sabes? O sea, ¿qué mierda es esto? ¿Qué mierda es esto? Por favor. Por favor, los almacenes bien pegaditos. Pensad un poco en la economía. Pensad un poquito en la economía. Un poquito, un poquito de economy, please. Vamos a estar solamente a base de... Creo que vamos a estar solamente a base de estos putos. Dele caña ahí. Vámonos. A ver, está bien, pero tú ataca, please. Ataquen, please. Vale, maravillosísimo. Los velas negras se van a arrepentir de esto. Los velas negras. Bastante bonito. No puedo, no puedo contratacar con barcos. No me termina de gustar, tío. Cuando, cuando estás en el modo tutorial y te, te, te... Te prohíben, vamos a decir. Si andas escaso de un recurso, ¿por qué no les ordenas que se dediquen a recogerlo? Sí, sí, sí. En ello estamos. Descuide usted. Vale. ¿Había una reliquia por aquí o me... O me sonaba que había una reliquia pero no había reliquia? Me sonaba como que había una reliquia por algún sitio. Que podías meter en tal. Pero da igual porque esto es directamente de la Atlántida. O sea que cagamos. Teócrata y Castor. Increíble. Vale. Por aquí mejoraría, pero la verdad es que tengo bastante poco. Tenemos aquí dos, tío. Por favor. Por favor. Recoged de la que está cerca. La madre que os puto parió. Por favor. En fin, no pasa nada. Otro Kraken. Oh no, cagamos. Tengo la sensación de que esto se vencería solo este escenario. Que no pasa nada porque, coño, es lo que es, ¿no? O sea, es... Se supone que estamos jugando el tutorial. Esto tiene que ir sabiendo un poco cómo va esto. Pero tengo la sensación de que se vencería solo este escenario si pudiese. Simplemente con las torres. Simplemente con tal, ¿sabes? Va matando. Si te los tiran de 5 en 5, literal, cagaste. No puedes hacer demasiado por arramplar con. Pero sí. Pégate unos poquitos más de estos. Engánchatelos ahí abajo. Tenemos 95. O sea, que realmente se puede tal. Ponte... No puedo nada. No tengo oro. Si es que no tengo oro. No tenemos nada. Vale, bueno. Aquí realmente lo que nos toca, vamos a decir, es esperar a que... Esperar a que vengan estos putos. Van a robar este... Sí, sí, sí. Ahora llueve y tenemos un minuto de recoger más o algo así. Ahí estamos. ¡Buah! Tremenda producción. Lo que no necesitamos. Pero en fin, ahí queda. Vale, por aquí tenemos ya esta. Vamos a mejorar la... Vamos a mejorar también tal. Otro Kraken se dirige a la orilla. ¡Otro Kraken se dirige a la orilla! ¡No! Mete todos los Toxotes. Mete los Olplitas y Arcanthos en uno. Y en tres, déjalos tal. Vale, vale, vaya. Acércalos. Te diría que te acercases a Arcanthos, pero realmente da un poquito igual. Estos putos van a atacar por ahí arriba. Supongo. Si es que... Si es que no llegáis. Si es que no llegáis solamente con las torres, tío. ¿Cómo vas a ir con un buque de transporte contra cinco torres? Por Dios. Pero bueno. No pasa nada. Es la primera. Es la primera, gente. Es la primera. ¡Oh, el faro! Mira qué bonito. Este edificio solamente lo puedes hacer cuando está rollo muy al final. Siempre me parecía un... Siempre me parecía un edificio súper, súper bonito. Pero claro, no lo puedes utilizar. En ello estaba, pero no tenía... No tenía... ¿Sabe usted? No tenía oro para poder hacerlo. Ahora que tengo ya estos cinco putos aquí es como un poquito más sencillo. Y esto de aquí pues igual. No tenía alimento. No sé por qué. Ah, tengo solamente uno recogiendo alimento. Pero... Ah, es verdad. Porque los otros los he mandado a recoger. Es cierto, es cierto. Vale, bueno. Ustedes... Ustedes que ya recogieron toda la... Toda la madera que vamos a necesitar para este escenario. Váyanse a las estas y a correr. ¿Sois inteligentes? ¿O no sois inteligentes? ¿Sois inteligentes a media? ¿Sois inteligentes pero os falta rango? Me gusta cuando la máquina no era inteligente. Y cogías cinco aldeanos, los mandabas a por... Al granero. Y cuando lo mandabas al granero, ¿sabes? Decían en plan... Solamente uno puede ir a una granja al mismo tiempo. Y te quedabas ahí del palo. Compadre. Eh... Oh, desembarcaron. Oh, no. ¿Son honderos? Lanzadores de onda. Dios mío. Para el que no sepa un poco cómo funciona lo del Age of Empires. Eso se denominan trash units. Las trash units son unidades que van en contra de las otras unidades. Entonces, los lanceros se les da bien atacar a la caballería. Los... Uh, cuidado que saltan. Madre mía, cómo saltan. Los estos de Anubis. Increíble. Los héroes son buenos contra las unidades. Es piedra, papel o tijera. Si han jugado al Fire Emblem, por ejemplo. ¿Qué rollo? ¿Lanza puede con hacha? ¿Hacha puede con espada? ¿Espada puede con lanza o algo así? ¿O con arcos? No, no me termina de quedar claro. Pero bueno. Es un poco la misma mierda. Es un poquito el mismo tal. ¿Esto qué es? ¿Para curar a la peña? Sí, para curar a la peña. Genial. Pues ahí vamos. Estos poderes que nos van dando aquí, vamos a conseguir un poder cada vez que avancemos de edad. Ahora mismo no podemos avanzar de edad porque estamos con las... Estamos con los ruedines, vamos a decir. Cuidadito que vienen. Estamos ahora mismo con los ruedines, entonces no podemos hacer demasiado. Pero de aquí a que nos den la libertad de poder hacerlo, vamos a ir a la guerra de Troya, como no podría ser de otra forma. Y en lo que lleguemos a la guerra de Troya nos van a dar un poquito más de arcandos. Debería utilizar su habilidad especial, que básicamente es que cuando ataca motiva al resto para subirles un poquito el ataque. Pero ahora mismo está esta catapulta en medio y no le deja atacar. Por eso es tan importante separar los ejércitos. Vamos allá. Vamos allá. Pero bueno. Lo que decía. Que las unidades de trash son unidades muy débiles. Son unidades que van muy mal para atacar contra edificios, que se mueren muy rápido y esta clase de historias. Pero vienen muy bien para hacer contra unidades. Si te haces un ejército de lanceros no vas a conquistar absolutamente nada. Pero si te haces un ejército de lanceros... Estos dos hay. Si te haces un ejército de lanceros precisamente para acabar con un ejército de caballería o algo es muchísimo más fácil que lo hagas. La diferencia, entre comillas, que suelen tener las trash units es que solamente requieren... Cuando quieres hacer guerreros, como por ejemplo este olplita, vais a ver que necesitas oro y necesitas alimento. El problema del oro es que es un recurso limitado. Si ves estas minas... Hostia, la que se viene. Cuidadín. Cuidadito, la que se viene. Vienen todos estos. Pero supongo que dentro de poco llegará el ejército y ya se ocupará la máquina de ello. Vamos allá. Denle ahí, peña. Denle ahí. Aquí están. Preparados. Madre, ven aquí. Lidiar con esta mierda. La cuestión de esto está en que... Oh, más por aquí abajo. ¿Qué son? Son hispapistas. Hispapistas medios que son contra infantería. Los lanceros que son contra caballería. Y los lanzadores de onda que son contra arquería. Si pegas con esos es más sencillo. Pero luego después, si ves el ataque que tienen, comparas el ataque que tiene un hispapista con el ataque que tiene... ¿Me queda con algún olplita? Me queda con los ataques que tienen los olplitas y nunca van a llegar a la armadura ni van a llegar al ataque que tienen los demás. Precisamente porque son trash units. La diferencia está en que... Si veis, hay muchísima madera. Técnicamente también la madera es limitada, pero hay muchísima. Y con la comida la puedes sacar de la madera. Puedes hacer granjas que cuestan madera. Pero el oro cuando se acaba, se acabó. No hay más oro. Puedes tirar vendiendo otros recursos. Puedes tirar con comercio. Pero no hay más oro. Entonces las unidades buenas cuestan oro. Precisamente para limitar el número de estas que puedes hacer. ¡Padre, robaron el tridente! ¡Robaron el tridente! ¡Padre, robaron el tridente! ¡Debemos actuar! ¡Es increíble! ¡Ay, por favor! ¡Zetos! ¡Carga provisiones a bordo y reúne a los hombres! ¡Vamos a zarpar! ¿Puedo ir? No, te necesito aquí por si vuelven. Tiene la cara de Aladdín el castor este, ¿eh? Esta misión no durará mucho. Tiene la cara de Aladdín el hijo de puta. Dios mío, siguiente escenario. La voz de Arthas en el Warcraft 3. ¿Quién? ¿Arkantos? Puede ser. Puede ser, puede ser. Todos los... Esta misión sea lo único que necesitamos para apaciguar a Poseidón. Es que no puedo. ¡Los velas negras! ¡A favor! No puedo. Es que... ¡Qué cutre! No, es que es cutre como su puta madre. ¡Madre mía! No puedo, ¿eh? No puedo, ¿eh? No puedo. Dios mío. Es que es too fucking match, tío. Es too fucking match. Vale, digo. Gente, necesito un centro urbano, por favor. Necesito un centro urbano, please. Vete para allá. Vamos a ver. Vamos a ver. Este es un... Este es un... Vale. Eh... Vete pegando ahí la vuelta. Vale. Vamos a ver. No es con control. Para... Hacer el tal. No es con el control, tristemente. Los chanchos. Vengan aquí. Vale, genial. Con eso deberíamos ir tirando. Vamos a echar esto para atrás, que se ve muy a lo tal. Tenemos aquí estos que en principio tal. Esto que hemos puesto básicamente lo que hace es que todos los... Todos los animales que estén en la cercanía van a acercarse a la piedra de Poseidon. Así que nos pone bastante más sencillo el hecho de tal. Tenemos ahí una mina de oro. Las minas de oro en el momento en el que se acaban, se acaban. Aquí va a haber siempre muchas porque son escenarios creados. Vaya. 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 Oh, vaya. Oh, vaya. Oh, vaya. El explorador, bueno. Cometió... O sea, cumplió su cometido. Era explorar. Está, está, está. Está bastante bien. Está bastante bien. ¿Qué tal si ponemos una murallita aquí? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué tal si ponemos una tremenda muralla? Y nos olvidamos un poquito de ahí. Pongan... No, la esta de suministros. Pónganla aquí. Que nos valga para la madera y que nos valga para el oro. Vamos a coger unos pocos de estos y que se vayan a por el orito. Y dentro de nada, pues estos putos que se dedican a tal. No estoy pillando ahora mismo tal porque es de lo que más tengo. Así que no me preocupe. Vete construyendo una maderita por aquí. Por lo que... De una maderita, una esta. Por lo que pudiese pasar. Arcanthos, nos hemos quedado sin explorador. Por lo que sea, nos hemos quedado sin explorador. Así que sube por aquí un poquito. A ver qué tenemos por aquí. Porque sinceramente creo que nos va a venir medio bien. Lo dicho. Estos escenarios están prehechos. Están predefinidos. Así que como están predefinidos no vamos a tener nunca un templo para conseguir avanzar de edad. Vale, bueno. Este señor puede construir un templo cuando termine la esta. Pero por ahora termina ese rollo. Esto de aquí pensaba que era una reliquia. Me he emocionado por un momento. Pero no es. Tristemente las reliquias son bastante menos útiles. Las reliquias en el Age of Empires te daban como un mogollón de... Te daban mogollón de oro. A largo plazo te daban una cantidad de oro absurda. Pero ahora ya no lo hacen. Ahora ya lo único que... Oye, dime por favor que tenemos un poquito de separación. Como vengan y nos ataquen por arriba que hagamos durísimo. A ver, no lo van a hacer porque estamos en moderado. Pero aún con todo, joder. Da un poquito de miedo. Vale, vamos a ver qué tenemos por aquí. Probablemente un atajo para poder llegar hasta los otros lados. Pero estaría interesante pasar donde cerrar. Podemos cerrar por aquí arriba y no vamos a tener problemas ya. Más el chancho ahí. Muchísimo alimento. No vamos a necesitar hacer ni una tal. Vale, por aquí tenemos un tal. Así que lo ideal sería cerrar con la montaña. Señor, por favor. Vamos con la esta. Y sube para la parte de arriba. Vale, genial. Cerramos por aquí ahora en lo que este señor termina en la tal. No se puede poner en... Opciones de jugador. Defensivo. La más alta. Sonido. Burlas sonoras. Ampliación rápida. No se puede cambiar. Búsqueda de ampliación rápida. Español. Tras de jugador. Defensivo. Permitir. No, me parece que no. Ya lo siento. Vamos a tener que ir a velocidad estándar. Si fuese el hecho of Empires, normal y corriente lo pondría un poquito más tal. Pero no es el caso. No se preocupen. Vamos a ir bastante tal. Se notan los años jugando a esto. Así que no esto. Cuando estás pillando rollo oro. En este caso ahora mismo estamos cogiendo una cantidad de oro absurda. Está maravilloso. Métete cinco de estos. Cógete a uno de los que están con el oro. Que vamos a construir por aquí. Oro por ahora es de lo que más tenemos. Pero sinceramente está bien porque podemos comprar cualquier otro recurso. Así que por ahora servirá. Lo bueno que tienen los mapas predefinidos es que normalmente te ponen muchísimo oro. Te ponen muchísimo oro precisamente porque... A ver. Podemos pillar a este centaure con el alto al fuego. O podemos pillar ciclopes. Sabiduría silvana. Hermes mejora a los centauros. A centauros de tal. Hermes hace que los pegasos no cuesten comida. Los forja más rápido y aumenta su campo visual. ¿Esto tiene pegasos? O sea, pegasos creo que tengo simplemente por ser griego. Centauro carga impetuosa. Hermes aumenta la velocidad de la caballería y mejora su ataque. ¿Voy a ir a caballería o voy a ir a tal? A lanza de pánico mejora el ataque de los hoplitas. Vamos a ir con los tal. Vamos a hacer un pegaso. Que son exploradores que van volando y solamente les puedes pegar rollo a distancia. Cosa que está bastante guachi. Señores, ¿ustedes por qué no están matando a chanchos? No lo entiendo. O sea, estaban ahí recogiendo alimento y de repente dejan de recoger alimento. Claro, pues ahí vamos a ir tirando a un poquito complicados. ¿No les parece? Vale. Por ahí arriba ese señor sigue con la esta. He pedido ya que me hagan al héroe. Vamos a acceder a un héroe diferente con cada... A ver. No quiero estar pendiente de ti. Pero tengo la sensación de que no vas a volver de tu viaje. Pero bueno, explorar un poco lo que puedas y ya está. Esto creo que es un pesquero. No es un barco de transporte. Esto es un rirreme. Todavía no pueden pescar ni hacer cosillas de estas. Vale, por aquí tenemos la tal... Los objetivos son inflar a estos, ¿no? ¿Avanza la edad clásica y explora la isla? Bueno, explorar la isla ya lo estoy haciendo. Y avanzar la edad clásica... Estamos ya avanzando la edad clásica. Adorando a Ares. Maravillosísimo. Ah, deberíamos ir empezando en hacer un poco militancia. Pero vamos a terminar estos putos antes de... Aquí vamos. Este afortunadamente no le pueden... Solamente le pueden pegar con torres y solamente le pueden pegar con tal. Así que son exploradores bastante interesantes. Los griegos siempre tocan mucho los cojones cuando estás pegando esta clase de mierdas. La historia de esto está en que... Siempre te ponen más oro del que necesitas. Precisamente porque saben que gente que no sabe jugar va a estar jugándose las campañas. Solamente quieren eso y por tanto no se preocupan demasiado. Pero cuando estás jugando mapas aleatorios solamente tienes dos minas y tienes que tirar con esas dos minas. No tienes más para hacer más mierdas. Entonces siempre es como muy interesante. Siempre está bastante templo. Joder tío, no tenemos todavía para hacer cuarteles. No me creo que no puedas hacer cuarteles hasta que avances de edad. Me hago caquísima. Pero caquísima me hago, eh. Puta caca me hago, chaval. Vale, y una de estas. Y vamos para allá. Formo un ejército y soy el centro urbano pirata. No tardaremos demasiado. Mejoremos los cíclopes. Hagamos un par de estos. Que son como arietes, vamos a decir, con patas. El centro urbano está ahí y no vamos a necesitar demasiados tal. Así que vamos tirando. Oro ya no vamos a necesitar más. Así que suda del oro. Y que estos putos se hagan aquí un granero. Y se pongan a hacer la matanza. Y a correr. Son 250 de alimento y 22. Claro, es que necesito alimento. O sea, el oro está muy bien. Pero con 2.000 no vamos a necesitar más. Podemos mejorar los hoplitas. Podemos mejorar el ataque de los hoplitas. Podemos hacer unos pocos de estos. Pero no vamos a necesitar demasiados. Ares mejora su ataque. Si nuestro objetivo es tumbar un centro urbano. Lo que nos interesa es hacer de estos. Pero vamos a esperar a tener más alimentos con estos hijos de puta. Los enemigos cercanos no pueden formar nuevas unidades militares. O sea, es que es absurdo, tío. Es que es absurdo. Es absurdo. Lo de los poderes estos es que es absurdo. Es que no te deja jugar. O sea, es que no te deja jugar. Son absurdísimos. Pero absurdísimos. Vamos a hacer a Hipólita. No nos va a hacer falta, pero ahí queda. Y a correr. Dios mío de mi vida. Cada vez que lo veo tengo ganas de cortarme los cojones. Es que es increíble. Los soldados humanos y los barcos son más resistentes a armas de perforación como flechas. Dale caña, bebé. Dale caña, papito. No pasa ni media. Aquí está. La Hipólita. Todos los que brillan son héroes. Y los que son héroes vienen bien porque se funden de una todas las criaturas mitológicas. Así que está interesante. Aquí podemos mejorar los toxotes. No vamos a gastar en mejorar toxotes porque no nos interesa. No lo vamos a hacer. Vamos a hacer 15 oplitas y ya está. O sea, no necesitamos mucho más. El problema de estos es que están tardando en hacerla esta. Teniendo todos estos no me interesa, entre comillas, tirar con más. Pero sí que es cierto que me toca los cojones. Porque cuando tienes una granja tienes un goteo constante, constante, constante de alimento. Pero cuando estás con bestias salvajes o lo que sea, tardas más tiempo en recibirlos. Tardas un poquito más de tiempo. Coge los chanchos y tráelos aquí. Cuanto más cerca estén del centro urbano mejor. Y estos señores que se dediquen a eso. Si vamos rollo haciendo los holplitas de dos en dos, va a ser más fácil que luego después lleguen y tengamos lo que necesitamos. Aquí vamos a tener que pagar para hacer una puerta. Joder, no puedo hacer una puerta aquí. Me cago en todo lo que se menea. Voy a tener que hacerla aquí abajo. En fin, pago por hacer ahí una puerta. No creo que nos ataquen, así que no me voy ni a molestar en mejorarla. Y si nos atacan no vamos a tal. Estaba esperando a que nos quedásemos sin casas. Vamos a hacer por aquí unas pocas más. No voy a necesitar más de 20 tropas. O sea, es acercarnos y zumbar esto. No me voy ni a molestar en tiratorres. No debería de tener... A ver, voy con tres héroes. Voy con tres héroes. Ah, me faltan los cíclopes. Cíclopes es importante. ¡Cuidadito! ¡Cuidadito! Vale, veis, estos son contra arqueros. Entonces, si dejo aquí los arqueros, tienen las de perder. Tienen las de perder si dejo ahí a los arqueros. Así que lo ideal es no acercarse demasiado. Se puede acercar Hipólita. Hipólita se puede acercar porque tiene 260 de vida. Hipólita se ha ido a tomar por el culo. Hipólita tiene vida infinita. Y además de tener vida infinita, se cura. Entonces, una vez están concentrándose en Hipólita, podemos atacar porque no van a matar a estos. E Hipólita se va regenerando con el tiempo. Así que no hay problema ninguno. Pero son contra arqueros. Así que al ser contra arqueros, son bastante buenos matando arqueros. Y estos lanzadores de hacha son contra Infantería Egipcia. Así que en caso de que vaya con Hoplitas, va a estar contraindicado en el manual, vamos a decir. Ir con estos hijos de puta sin mejorar porque los otros tienen las de ganar para reventarnos. Así que es tirando bastante interesante. Esta señora ahora debería de curarse. Pues lo mismo solamente es curar cantos. Lo mismo es algo que tengo que desarrollar. Da bastante igual porque, quiero decir, o sea, sigue teniendo muchísima, muchísima vida. Estos hijos de puta tienen 60. Es que claro, el toxote te lo zuman en nada. Pero lo dicho, los otros tienen... Vamos a esperar para hacer dos de estos y a ir tirando. Los héroes que son comprados del centro urbano no se curan. Ah, cónchale. Vale, entonces eran solamente los de la historia. O sea, ¿qué hace el Plita ese tirando a tomar por el culo, tío? Ojalá se pudiesen bloquear las putas puertas como en Algef Empires 2. En fin, ¿qué le vamos a hacer? Mejoraría algo, pero es que no tiene sentido. O sea, el objetivo es venir y zumbar esto. No voy a dedicarle más de 15 minutos a un mapa de 15 minutos. Que sé que esto no es como la gente lo suele... No es como la... Ah, es que... Es que no están trabajando los hijos de puta. ¿Por qué no estáis trabajando? La madre que os parió. ¿Por qué no estáis trabajando? Joder, qué tontos sois. Tío, revienta esa... ¿Esto qué son? Antílopes. Gacelas. Revienta esa gacela, por favor. Reventadla. Dejadla en los huesos si hace falta. Coño, es imposible que avancemos. Si vamos de este palo. Me cago en todo lo que se menea. En fin. O sea, ya has visto el tiempo que tardan en dejarla seca. Pero bueno, es lo que es. Vale, venga. Dejadla seca. Ahí estamos. O sea, no sé por qué la máquina a veces no salta de una fuente de alimento a otra. Supongo que no salta de una fuente de alimento porque estarían matando algo que fuese doméstico. Y no han salido algo que fuese salvaje. Porque los domésticos, a medida que van comiendo, se van haciendo más gordos. De hecho, aquí, si tuviésemos un cerdo que está haciendo alimento, veríamos que está más delgado que estos, que se supone que están comiendo. Y como están comiendo, están ganando más alimento cuanto más tiempo los dejas ahí macerando. Pero, pero pues eso. Siguen pegando a Hipólita. Cosa que me parece maravilloso. Porque si la matan la puedo volver a invocar. O sea que, yo feliz de la vida. Vale, comanse a los chanchos. Comanse a los chanchos. Tenemos 105. Va a ser más que suficiente. Tú vete, vete para allá. Y tomos de su puta madre, ok. Ya con dos cíclopes, con dos cíclopes y los solplitas estos, estamos ya... Estamos ya ready para reventar esto. Yo diría que overprepared, pero no me quiero... Porque en el momento en el que lleguemos aquí, hacemos un... Hacemos un takata. No les permitimos sacar refuerzos. Y al no permitirle sacar refuerzos, ya estuvimos, ¿sabes? Ya estuvo. Mírale cómo viene aquí. Con su polla gorda, let's fucking go. Vamos con uno de estos. Vamos con otro de estos. Y básicamente creo que vamos a... Vamos a zumbar esta mierda para poder salir. O vamos a hacer... Se puede hacer ahí una de estas. Pues hacemos ahí una de estas. Vale. Entonces, vamos a coger nuestros arqueros y los vamos a dejar en control 1. Vamos a coger nuestros oplitas con nuestros dos héroes. Y los vamos a dejar en control 2. Vamos a coger nuestra artillería, que en este caso son tal, y los vamos a dejar en punto 3. Así que, eh... Los arqueros... Cuidadito. Los arqueros se van a quedar... Los lanzadores de H, tío. Es que la máquina... Es que la máquina es retrasadísima. No puedo con ello. Vamos a dejar aquí el Pegaso, que básicamente va a ser lo que se va a llevar el fuego amigo antes de que lleven los arqueros. Los arqueros se van a llevar el fuego amigo en el momento en el que tal. Y vamos a entrar con estos hijos de puta y a terminar de reventarlo todo. Ese es más o menos... Así es más o menos como lo vamos a hacer. De hecho, podemos entrar por arriba. Si entramos por arriba es como incluso mejor. Así que vamos a entrar por aquí. El Pegaso este le dejamos para que muera. Valientemente contra la torre. Y cuando pillamos el agro de la torre, sudando absolutamente de todo lo demás. Entonces ahora nos venimos aquí al centro urbano. Le hacemos esto para que no pueda repatriarse. Pillamos el agro con esto. Y básicamente mandamos a estos hijos de puta que terminen de reventar todo. Estos señores pueden pillar el agro de lo que vendría siendo estos. Y estos se olvidan de que los otros existen. Y vienen aquí a reventarla. El problema está en que las unidades míticas son tan gordas, tío. Que a veces se quedan unos con otros y me revientan. Sinceramente me revienta mogollón. Pero bueno. Vamos allá. Y ahora esto básicamente cuando llegue a cero ganamos. Me gusta como le van quitando poquito a poquito. Poquito a poquito. Señores, están un poquito fuck it. Ya lo siento. Vamos allá. Pa, 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 pa. ¿Ahora qué hacemos? Hay que zumbarse a este. Vamos, héroe. Hay que zumbarse a este señor. Hay que matar al furro. Vaya desperdicia, ¿no? Joder, ha tirado a tomar por el culo al puto cíclope. Increíble. Normalmente las... Normalmente los... Las... ¿Veis que debajo de la barra de vida tiene una barra amarilla? Normalmente las unidades mitológicas tienen una habilidad. La hidra, por ejemplo, se puede comer a una unidad. La deletea y cuando la deletea le sale otra cabeza. Los cíclopes o los estos los tiran a tomar por el culo y sale molando. Lo hacía el kraken también. Y yo estaré ahí para verlo. Tu cabeza colgará de mi mástil Atlante. Cuidadito. Adiós. Su planeta lo necesita. Cabalgando el kraken, flipas. Ahí se va. Al menos uno de los hijos de Poseidón sigue del lado de nuestros enemigos. Cargad el tridente a bordo. Lo devolveremos a la Atlántida inmediatamente. Allá que van. Allá que van. Increíble. Impresionante. Dios mío. Arañando la superficie. Oh. Guerra de Troya. Ahí está Agamemnon. Es Ajax. El Krilin de la Odisea. Me alegro de verte. ¿A quién has contrariado para tener que alejarte tanto de casa? Bueno. Alguien tenía que venir y ayudarte a acabar con esto. Elena está retenida tras sus murallas y todavía no hemos logrado entrar. Esta situación va a cambiar. Has llegado a tiempo para el asalto final, Arcantos. Que tus hombres desembarquen. Puedes montar el campamento al este, pero ten cuidado. Los trojanos tienen exploraciones por esa zona. Aquí. Aquí, bicho. Aquí. Aquí. Es que no veo la pantalla. Vaya puta. No veo la pantalla. Tienes que quedarte. Tienes que quedarte a ese ladito. ¿Ok? Vale. Vamos a ver. ¿Qué tenemos por aquí? Ah. No tenemos nada. Vale. Aquí tenemos un tal. Vamos a enganchar. Oh. Cuidadito. Cuidadito. Ajax. Vais a ver que tiene la misma habilidad de dar el pan con el escudo y mandar a alguien a fregar. La está recargando. En el momento en el que termine de recargarla, pues mandará a alguien a fregar cuando tal. Cosa que está bastante bien. Está bastante fan. Vamos a seguir poniendo esto aquí. A ver. Genial. Todos estos que se pongan a hacer una tal. Echo de menos en el hecho de que tu explorador jefe, en este caso sería Arcanthos, en el Age of Empires 3, podría empezar a construir asentamientos. Ni que sea el primer asentamiento. Y está bastante guay. Pero a ver, se supone que lo que estás haciendo es pillar un colono, ¿no? Entonces, como estás pillando un colono, es relativamente sencillo, vamos a decir, el enganchar un poquito de... No tengo a nadie para tal. Podría mandar un héroe a explorar, pero la verdad es que no quiero. Vamos a mandar a Ajax. Ahí. Pégate una vuelta. Y vamos mirando. A ver. Y aquí tenemos a Troya. Cuidado las murallas, ¿eh? Cuidado las murallitas de Troya, papá. Gordas como su puta madre. Si se acuerdan de nuestras... De nuestras... Mini... Si se acuerdan de nuestras mini... Mini murallas... ¡Eh! ¡Oh, no! Juggerlots. El objetivo es zumbar los... Zumbar los muelles. Ok. Objetivo... Destruye los dos muelles Troya. Dos muelles, joder. Está interesante. De hecho, creo que podríamos venir y destruir el primero rollo ya. La verdad es que lo dudo. Vamos con dos... O sea, el hispapista es una trash unit. Y los toxotes no valen a nada. Pero vamos con dos héroes. O sea... Debería de ser en recomilla... Si no tienen más hombres que los que estamos viendo aquí, debería ser en recomilla fácil zumbarnos uno ya. Simplemente con estas tropas. Pero vamos a ver qué tal. Los osos no son agresivos, ¿verdad? No, no son agresivos. No son agresivos, no son agresivos. Vale. La cosa es... ¿Atacan o no atacan? O sea, quiero decir... A ver, coger cantos. Ajax, ven que te necesitamos. Vale, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Atrás, atrás, atrás. Atrás, atrás, atrás. Vamos allá. Dale caña ahí. Si no hay nadie más, tío. O sea... Te quiero decir. Te quiero contar. O sea... ¿Qué haces con eso, socio? Atacad esta de aquí para que no os dé demasiado por culo a la torre. Y a correr. Pero si es una empalizada. Si esto cae con mirarlo. Zumbar a esta, please. No os concentréis en la puerta. 400, no sé qué. 300, 400. Si zumbamos esto, podemos pillar otro centro urbano. Que quieras que no, también está bastante bien. Ah, demasiado está aguantando la muralla esta. Claro, no está ninguno mejorado. Entonces es lo que es. Que no pasa nada porque Ajax... Como vemos, Ajax sí que se regenera. Entonces estos dos hijos de puta con la regeneración que tienen... La torre no es capaz de reventarles antes de tal. Ah, te diría que te cargases a esto. Pero si me llega el centro urbano... Nah, su edad de ir directamente contra esto. Si eso, ir directamente contra los putos estos. Vale, ¿qué tal va la economía esta? 3, 2, 3. Pero ya tenemos mil de alimento. Así que marchando 15 aldeanos. Lo primero que vamos a hacer va a ser... A concentrarlos en los pollitos. Y estos van a empezar haciendo granjas. No pueden hacer granjas porque no hemos avanzado de edad todavía. No hemos avanzado de edad todavía porque necesitamos un puto templo. Y el puto templo, lo ideal, sería que estuviese un poquito alejado de esto. O si no, los cabrones estos no van a parar de tocar los cojones. Ah, es verdad. Las milicias estas. Cuando matas un edificio de los griegos aparece uno de estos. ¿Habéis zumbado esto? Todavía no. Dios mío. Cagamos. Pensaba que tendrías más ataque, tío. A ver, claro. O sea, van como van. Lo bueno es que se resucitan el uno al otro, pero... No tengo que les vaya a dar la vida. Nada, volvamos a por ellos luego, entonces. 900 y pico. A hero has fallen. Joder, compadre. Estoy pensando que los edificios tienen la resistencia que tendrían en Age of Empires 2 y me parece que son un poquito más duros. Pero bueno. Al pedo que se dice. Ah, 400 de alimento. Me viene un poquito regular ahora mismo 400 de alimento. Quiero decir, me viene casi mejor el tenerlos aquí, ¿sabes? Enganchando... Enganchando... ¿El oso se puede comer? Enganchando oso. Está casi mejor comer un poco de oso. Así que vamos a concentrarnos en eso. Podemos hacer a Teseo para ir y resucitarlos, pero bueno. Vamos a ir mejorando. Vamos a pillar a Ares. Y estos dos hijos de puta se quedan... Los héroes se quedan a cero de vida. Hasta que... O sea, ahora mismo se quedan uno de vida hasta que vuelves a por ellos y vuelven otra vez a levantarse. Y cuando se levantan, pues vuelven otra vez a pillar y esa clase de historias. Ahora mismo la mina que tenemos está aquí. No veo más minas, rollo, cerca de la zona donde estamos. Tenemos más minas donde se supone que estaba la gente de Agamenón, que han muerto bastante fuerte con el rollo de los barcos. Y ahí tenemos los otros dos putos. No veo mucho más mapa. O sea, que probablemente nuestros objetivos sean esos dos. Y ya... Joder, tío. Se han vuelto a quedar mirando al vacío. La madre que os parió. La madre que os parió. Es que os quiero puto matar. Tan difícil será pasar de una fuente de alimento a otra. Me cago en todo lo que se me nega. ¿Y a ese oso todavía le queda comida? ¿Por qué no estáis cogiendo al oso si le queda comida? ¿Qué queréis? Que me dé un puto síncope. Consumo un granero aquí, anda. Consumo un granero ahí. Y así no vamos a perder mogollón de tal. Engánchate uno de estos para tal. Con esto deberíamos de tener una economía bastante fuerte en alimento. Tirando a relativamente poco. Pero veremos a ver qué pasa. Y este señor que vaya pillando. Porque supongo que por ahora podemos hacer un Pegaso. Pero necesitamos cuarenta y tantos para hacer dos cíclopes. Y con eso ya tiramos. No necesitamos más favor divino que ese. Vale, vamos a hacer la de siempre. ¿Ok? Pégate por aquí unos voltios. Y con algo de suerte sobrevives y vuelves. En caso de que no, sudando. Estos señores van por ahí. Quedan dos. En principio que se vayan a por la esta. Porque oro no vamos a aceitar mucho. Y tenemos ya bastante. Vale, joder. Joder. Hay peñita por aquí, ¿eh? Y colosos y todo. Supongo que esa zona de ahí será simplemente para que no me acerque. Porque representarán las puertas de tal. Como haya que zumbar eso, vamos a tener que avanzar más de edad de lo que pensaba. Pero bueno. Joder, estos tíos están que no. Están que no, papá. Están que no. Oye, avanzamos de edad para poder hacer granjas o qué. Porque los animales salvajes... ¿Y este? ¿Este hijo de puta por qué nos ha acercado? Oh, no. Cagamos. Vamos a dañer la campana. Joder, pero ya había tocado los alimentos. Qué hijos de puta. En fin. No van a aguantar contra la might del centro urbano. No, pero aún con todo. Es lo que es. Terminemos de zumbarles. ¿Soy yo? ¿O la máquina no les acierta ni de coño? Pero Dios mío. Pero Dios mío. ¿Qué le pasa a los proyectiles en este juego? Estoy en modo Age of Empires 2. De que si vienes con Rush Units, literal, aguantan medio segundo contra el centro urbano. Y lo mismo debería de... Lo mismo debería de... Lo mismo debería de cambiar el chip. A modo Age of Empires. Debería de cambiar el chip. Modo Age of Empires. Debería de cambiar el chip porque no... No funciona igual, ¿eh? Vale, vamos. Vamos a hacer un putido de estos. Para ir teniendo algo a lo que defendernos. Y ahora estos hijos de puta ya pueden hacer granjas. Y con las granjas se viene la economía. Me cago en la madre, cospario. Vamos allá. Vamos allá. Ah, mejora de granjas, por favor. Mejora de tal. Mejora de no sé cuántos. Vamos allá. Economy, please. Economy. A ver, animales salvajes y tal. Eso ya sudando. En el momento en el que zumben esto no necesitamos nada más. De hecho, que vayan construyendo, please. Vale, ya están todos. Vamos a gastar toda la madera que tenemos. Toda la madera que tenemos. En granjas. Así es. ¿Cómo lo supiste? Menos mal que las granjas en este juego ya son infinitas, tío. Lo que tocaba más los cojones cuando estabas jugando al puto Conqueros. Al hecho of Empires 2 en general. Lo que más tocaba a los cojones era el hecho de que las... De tener que... Ah, no podemos más. Bueno, podéis hacerlo alrededor de estos putos. Y estos dos cabrones ya no pueden porque falta madera. No pasa nada. La madera no tardará demasiado en tal. Y ahora lo que tengamos una economía en condiciones con la esta ya va a ser muchísimo más sencillo el hecho de ponernos a tal. Al final, ¿tenemos algún aldeano inactivo? No. Pero este... Tienes aquí una granja perfecta a la espera de ser construida que debería hacerse. Y nos queda este puto que sinceramente se va a construir otra aquí en el momento en el que termine con eso. No va a pasar de una fuente de alimento a otra. Me parece que esto es cattle, esto es salvaje y esto es granja. Y no termina de entender con pasar de una a otra. Cosa que me toca un poco los cojones. Pero, en fin, no pasa nada. Técnicamente, el juego me está diciendo con estas tres mejoras que son cosas diferentes. Así que da un poquito igual. Las granjas eran de tres y los centros urbanos de cuatro. Así que no se puede. ¿El qué? Granjas de tres y centros urbanos de cuatro. ¿Dices hacer como la esta perfecta? Roye, dejar perfectamente separado el... Estos están más muertos que su puta madre. Pero no pasa nada, que los vayan debilitando y luego después venimos con la esta. Además, me está viniendo con caballería pesada los hijos de puta estos, ¿eh? Cuidadito. Vale, vete aquí dando una vuelta. Estos señores, tañen la campana. Y básicamente, pues, pegad unas vueltas. Date aquí unas vueltas de pana. Date unas vueltecitas de pana mientras este se dedica a hacer tal. Afortunadamente la máquina es retrasada, o sea que eso que es. Deberíamos de venir a por estos putos y terminar de reventar ese. Sinceramente. Iba a ir con el cíclope porque con el cíclope no tiene posibilidad para hacerlo. Pero cuando he visto a los guerreros aquí y he visto que no paraban de mandar de unos pocos, os digo, a ver, no dejes tampoco esto fuera porque lo mismo cagamos. ¿Sabes lo que quiero decirte? Pero bueno, en fin, cosas que pasan. Tira para acá. Tú eres una unidad mítica, pero me parece, me da a mí, que no te vas a mejorar. Creo que necesitamos un héroe específico, un dios específico para darle a esta. Y efectivamente cuando termina de pillar uno de estos no cambia de fuente de alimento a ahorro. Pero bueno, da un poquito igual. Vale, vamos a enganchar cinco de estos y vamos a meterlos aquí para tener diez con esto, doce con esto y tres con esto. Tenemos quince, no voy a hacer muchos más, sinceramente. El oro me vendría bien para terminar con la esta. Ah, se me olvidaba lo del favor divino de los cojones, tío. Requiere veintidós y cuatro de población tener los cíclopes. Debería de hacer... Joder, cómo me tiene la máquina, tío. Venga, vamos allá. Ojo, voy a tener que poner... Si son olplitas y no pasa nada. Si en el momento en el que vayan, ¿sabe lo que quiero decir? En el momento en el que se peguen una vuelta. No tienen armadura como para poder hacer esto. Pero debería empezar a amurallarme y poner alguna de estas. Estoy concentrándome fuerte en la economía. Y estas interrupciones me tocan un poquito los cojones. Pero bueno, no pasa nada. Lo importante es tener recursos para cuando tengamos los edificios, los edificios done. Vamos a quitar un poquito de alimento. Que ahora mismo es con lo que mejor vamos. Y vamos a poner alguna murallita, ni que sea, para que dejen de tocar los cojones. Por aquí, si cerramos por aquí, ¿debería de ser suficiente? No lo tengo claro. Quiero pensar que debería de ser suficiente. Pero vamos a probar. No puedes construir una empalizada en este lugar. No te preocupes, Rey. No te preocupes, Rey y el cíclope. Pégate una vuelta por aquí para asegurarnos de que eso está done. Mejora la empalizada. 200-200 para que no la tiren con mirarla. Y vamos a matar a este hijo de puta. Si no se va a curar, vamos a matar a este hijo de puta para que nos resetee la población. Y hacemos otros dos y a correr. Coño, que teníamos aquí. Ay, me quiero morir. Me quiero matar, tío. ¿Pero cómo? ¿Pero cómo? ¿Pero cómo? ¿Pero cómo? En fin. ¿Qué le vamos a hacer? Sácate a Cártor y a la Hipólita, lurquéalos. O sea, luréalos y vamos a que los mate al centro urbano. Me cago en todo. Menos mal que los hemos visto. A ver, pégate aquí una mejora de estas y vamos mejorando las torres. Y yo qué sé. Tenemos aquí torre y tenemos aquí tal. Pues vamos a aprovechar para... Vamos a aprovechar para... Aquí, ábrete una. Aquí, ábrete otra. Y aquí tenemos dos. Que en el momento en el que esto esté al 100%, pues bueno. Pues a dar vueltas. A dar vueltas, efectivamente. ¿Cómo lo supiste? Dios mío, tío. Pero si son toxotes de mierda. Si son toxotes. Si no es ni necesario. No es ni necesario lurearlos. Me cago en la madre que los parió. En fin. Vamos a dejar aquí que Cártor se cargue a dos. Y luego después esta señora que se ponga a dar vueltas. Oh, no. Ahí estamos. De hecho, lo mismo. No es ni necesario. ¿Eres contra arquería tú, Hipólita? Eres arquero eficaz contra unidades míticas, ¿no? Joder. Pues tendrás mucho ataque, porque si no. Increíble. Vale, que no peguen a los aldeanos. Y ahora estos hijos de puta que se vengan aquí. Ah, no puedo hacer otro centro urbano. No jodas. Es un depósito. Permite avanzar de A. Se construye su asentamiento. Coño, ya. Pero bueno, pues ahí te... Eh, 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 eh. No, mi economía, hijos de puta. Pero mata a este, que le queda uno de vida, por favor. Vale. Allá que van. Ah. Ahora, enhorabuena. He explorado por aquí, que no quede ninguno. Eh... Aquí realmente lo que habría que hacer es un castillo o algo así. Pero sinceramente estamos un poquito en la shit. Aquí, sinceramente, debería quedarme con eso. El enemigo no va a pelearse conmigo por estos recursos, así que voy a sudar un poquito. Y aquí debería haber una led de ano inactivo que hubiese terminado esto. Por lo que estoy viendo ha debido de morir, escaparse o perderse. Así que vamos a aprovechar para que termine. La hipólita esta está por aquí. La voy a matar, sinceramente, para invocarla otra vez. Si no la puedo curar, prefiero apagarla y la reparamos. ¡Ah! Ah, hipólita, puedes... Puedes... Lurear a este hijo de puta para que lo mate a la torre. Estaría rollo como bastante bien. Aumenta el campo de isola a todos los edificios. Me gusta. Dale caña. Vale, aquí venimos ya con unos poquitos de estos. Que en principio supongo que van a atacar aquí o se van a dar la vuelta. Cualquiera de las dos me sirve. Vamos allá. Vale, genial. ¿Se ha ido? Oye, ¿por qué no puedes...? ¿Por qué no lo construyes desde aquí? ¿Qué pasa con el pacing en este juego en general? O sea, ¿por qué te quieres pegar toda la vuelta y salir con...? ¿Qué pasa con el pacing de este juego? No lo entiendo. Por favor, acá. Por favor, acá. Vale, no puede. No puede desde aquí. Estimo que no puede desde aquí. Por eso el pacing está tan fuck up. Porque no puede. Vale, genial. Genial. Estos putos están por aquí. Sácate a la hipólita. Again. Para zumbar por aquí un poquito. Vosotros reventad este de aquí que está más cerca del punto de tal. Estos señores siguen con la esta. Vamos a mejorar la mina para que vaya un poquito más rápido. Y deberíamos de hacer casas y hacer guerreros. No hay mucho más. ¡Dios mío de mi vida! Ok. Avanzaría de edad o algo, pero sinceramente... Vale. Sigue pegando. Van a darse la vuelta y van a atacar por arriba. Y por arriba no tenemos torre. Por aquí no tenemos torre, cagamos. A ver, lo bueno es que tenemos la mierda, la piedra esta. Que parece que no, pero toca los cojones. Pero quizás no lo suficiente. La manticora es a distancia. Ah, no. Es un león de enem... Es un león de enem... ¡Oh, no! ¡Oh, no! Ah, vale. Pero no pueden, ¿no? No pueden entrar, no pueden entrar. No pueden entrar, no pueden entrar por ahí. No pueden entrar por ahí. Vale, ok, correcto. O sea, compañeros, compañeros. Necesitamos, necesitamos ya, necesitamos ya un poquito de... ¿Te has encerrado fuera? Te has encerrado fuera. No puedo... ¿Qué le pasa al pacing de este juego? No lo entiendo. Necesitamos ya un poquito... Necesitamos un poquito de modo sexo ya, ¿eh? O sea, la cosa está como está. Por favor, necesitamos un poquito de modo sexo urgente. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí. ¿De dónde está la herrería? Eh, ponla aquí mismamente. Y vamos allá. Vale. Eh, estos putos entrarán... Cuando entren, tañemos la campana. Irín. Vosotros... Sudad, 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 sudad. Sudad, sudad, sudad. Seguid construyendo. Y vamos a empezar aquí a hacer nuestras cosas, porque si no... Hipólita... Ay, es que estás muy... Es que estás súper curada, tía. Casi que prefiero que se encarguen. Casi que prefiero que se encarguen ahí, sinceramente. Ah, necesitamos favor divino para eso, que básicamente lo van a farmear estos hijos de puta. Vamos allá. Y aquí están, están haciendo sus cosas. Vale, podemos guarecer a esto para ir sacándolos. Vete sacando... Unos poquitos de estos. Guarecelos ahí. Eh... Y luego de estos, sinceramente, me sacaba unos poquitos más, ¿eh? Aumenta el campo de visual de la caballería y los exploradores. Eh... No es necesario. Échate 10 de estos. Con 10 de estos deberíamos de ir guays. Coxotes... Creo que no voy a pillar ninguno. Y aquí deberíamos pillar mínimo estos de aquí. Y ya vamos tal. Necesitamos también los cíclopes, que son solamente comida y favor divino. Tenemos el favor divino ya apuntito, apuntito. A ver... ¿Qué tal estás? Esos son... Esos son rash units también. Juraría. El león de NMEA este, tío. Qué chungo. Vale. Eh... 250. Engánchate uno. Mételo por ahí. Tengo algún... Alguno de estos para que puedan... Vamos a esperar a que terminen estos y construimos alguna casa más. A ver... El problema de estos hijos de puta es que son como los cíclopes, tío. O sea... Chupan una cantidad de flechas absurda. Vale. A ver... Eh... Coge los milicias y ponles a dar vueltas por aquí. Que den vueltecitas. Vale. Murió el puto león. Con el león fuera ya valió. Vale. Correcto. Eh... ¿Qué tal va de favor divino? Listo para la siguiente. Este necesita 25 más. Pues 25 más y terminamos. Ah... Olplitas medios. Olplitas medios. ¿Dónde se hace la contrainfantería? Supongo que será aquí. Ahora es los hispapistas. La espada de pavor que mejora tal ya. Pero no sé dónde se hacen los hispapistas. O dónde se desarrolla para poder hacer los hispapistas. Que me vendrían ahora bastante bien para precisamente... Zombar a estos hijos de puta. 800. 500 de oro. Pero el problema está en que solamente tengo 3 de estos. Aunque tiene todas las mejoras, no es enough. Tenemos aquí esto para desarrollar el de 25. Y estos de aquí no requieren favor divino. La hispapista sí, pero no demasiado. Vamos a sacar este otro hijo de puta. Vamos a ponerle por aquí 26. Podemos enganchar con 25. Y estos cabrones ahora que se pongan a hacer casas como desgraciados. Hay que empezar a sacar un poquito de rentabilidad a esto. Porque la cosa va regulera. Necesitamos unidades y las necesitamos ya. Vale. Denle caña. 40 de 40. 600. Tal. Deberíamos de mejorar. No estaría mal. ¿Estos tíos requieren población? Requiere 2 de población. Sí que requieren. Sí que requieren. Así que cuidadito. Tenemos aquí a este puto que ya está listo. Aquí tenemos 4 hispapistas. Aquí tenemos... No. Tenemos 5 oplitas. Por aquí tenemos otros tantos. Este aldeano no sé qué hace que no está aquí construyendo. O no sé qué hace que no está produciendo. No produce aldeano. Produce. Y estos hijos de puta tenemos ya unos pocos. Sácate esos dos. No voy a hacer de estos. Vamos a mejorar la defensa contra armadura de porforación y tal. Vamos a mejorarles. Mejora el ataque de los soplitas. Y este mejora lo de los hispapistas. Lo de los hispapistas me da un poquito igual porque no tenemos. O sea que da bastante igual. Pero mejorar el ataque de estos hijos de puta está como medio bien. Con estos cabrones ya deberíamos de ir, recuperar a nuestros dos héroes y zumbar a estos. O volvieron. 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 Recuperen esto. Me gustaría pillar tal, pero... Vale, concentrados primero en el león de NMEA que tiene la cosa esta de Aria. Sinceramente, si no me la hace como que mejor. Si no me la hace como que un poquito... Un poquito de esta. ¿Sabes lo que quiero decir? Vale, esos señores ahí tal. Ahora estos ya... Joder, tío. ¡No me hundan los putos árboles! ¡No me hundan los putos árboles! ¡Joder, que no son infinitos! La madre que me parió... Vale, en fin. Debería de luchar fuera de mi campamento. Sinceramente. Debería de luchar fuera de mi puto campamento. Luchar en mi campamento está un poquito contraindicado en el manual. Vale. Bueno, voy a tener alimento infinito, rollo, siempre. No va a ser un problema el alimento. Nunca va a ser un problema el alimento. Pero el oro ahora mismo está siendo un problema. Solamente con estos tres no puedo. Así que vosotros, guardad todo esto e iros a por el metaleza. Dadle cañita. Esto aumenta la velocidad, pero no pasa nada porque van a ir al ritmo de lo que sea. Mejora el ataque de los oplitas. Son 15 y ya estaríamos. Malla de cobre. Vamos a mejorar esta de aquí. Vamos a mejorar esta de aquí. Falta un poquito de oro, pero dejará de faltar oro. Es un TM. Y luego después por aquí podemos seguir haciendo oplitas y podemos seguir haciendo tal. Pero sinceramente con esto deberíamos de tener ya bastante. Haría unos toxotes. Y les mejoraría simplemente para protegerme un poco de estos guarros. Pero sinceramente creo que voy a poner... Es que necesito el puto... Joder, tío. O sea, lo que necesito verdaderamente es el puto... Dime que... Joder, tío. Es que me quiero morir. Es que me quiero morir. Hipólita, ¿puedes zumbarte a este hijo de puta, por favor? Dime que tienes el alcance como para zumbártelo. Este tiene 12 de alcance y tú tienes 18 de alcance. Por favor, acábalo. Acábalo, please. Acábalo. Me da una pereza que no puedo con él, ¿eh? Por favor, acábalo. Please. Vale, ¿qué tal vamos de tal? Mejor. Genial. Ponte la defensa para que estos hijos de puta vayan un poquito mejor. Ahora sacamos unos pocos más de estos. Sinceramente todavía no es necesario. Estos señores siguen sin poder hacer un centro urbano a pesar de que me han dado dos asentamientos. No entiendo por qué. Pero bueno, y tenemos aquí estos guarros. Sinceramente, estaría medio bien. No adeptamos más favor divino. Así que todos los del sabor divino, reparad la puta muralla, por favor. Sinceramente. Sinceramente. Ustedes. O sea, verdaderamente, repara esto. Ya está a puntito, a puntito de zumbarse. Ojo, va lento como el puto caballo del malo reparando, ¿eh? Vale. Reparen por aquí. Sinceramente, yo construía más torres. Doscientos. Claro, es que no tengo nadie con madera. Los de madera han sido los que han venido aquí directamente con esto. Yo construía más torres y a vivir la vida. ¿Sabes lo que quiero decirte? Ah, cojo un almacén. Ponlo por aquí cerca. Poneos a rematar. Hacemos unas pocas torres de guardia más y nos vamos a tomar por el culo. O sea, el problema ahora mismo es que no tengo acceso a mercado. Entonces, claro, yo estoy full pensando en Age of Empires 2. Entonces, es como edad feudal, mercado. Mercado, alimento. Alimento. O sea, voy full pensando en, ¿sabes? Que voy a tener la posibilidad de todas las cosas con las que ahora no tengo una posibilidad. Porque el mercado aquí como que te permite hacer rutas de comercio con tus propios centros urbanos. Lo que hace que tal. Así que los desbloqueas más tarde. Sigo pensando en modo Age of Empires. Y me está... No jugando una mala pasada, pero ya sabéis lo que quiero decir, ¿no? Me está tal. Vamos a terminar esto. Simplemente por recuperar a... ¡Ojo! Ah, no, digo. Cuidado. Que han reparado. Vamos a recuperar al cantos y al otro. Y a correr. Coger la caballería, por favor. No tengo paciencia para ir al ritmo de los otros putos. Zumba de eso. Sí, con estos cabrones deberíamos de tener ya más que suficiente. O sea, les hemos mejorado. Van con... Van con... Mejora de Hades. O sea, debería de ser... Inoff. Tenemos a estos dos hijos de puta que son como arietes con patas. Mmm, patas. Vayan para allá. Vayan para allá, mis panas. Vamos allá. Revienten esta mierda. Ah, 300, 200, 100, ta, ta, ta. Chasca, chasca. Destruye el último... Creo que solamente tenemos que hacer eso y ya. Si solamente tenemos que hacer eso y ya, lo mismo con estos es suficiente. Un segundín. Que no contaba yo con la caballería gorda. Bueno. Está bien. Ustedes pueden seguir a lo suyo. Caballería 1 y vosotros sois 2. Que como sois 2 y vais... Ay, mira, suda. Suda, 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 suda. Suda, 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 suda. Sudando, 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 sudando. Sudando, 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 sudando. Sudando. Vamos por objetivos. Vamos por objetivos. No tenemos... No tenemos que... No tenemos que ganar. No tenemos... No tenemos que ganar esto. ¿Sabéis lo que quiero decir? O sea, con entrar no sirve No tenemos que ganarlo ¡Ah, no! Hijos de puta Que hagamos aquí durísimo No, 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 retirada, retirada, retirada Retirada, retirada Eso no contaba con las torres en el puto mar Vale ¿Qué hacemos con estos? A ver, está bien todo lo vuestro Sinceramente Está maravilloso, pero ¿sabéis lo que estaría medio bien? No perder a los héroes de camino Vamos a tener que enfrentarnos a todos estos putos Sinceramente Vale, tumba a estos Este es a... Ah, este es mío Ah, entiendo Vale, tumban a estos Vale Si queremos entrar, tenemos que entrar por aquí Joder, el problema es que tiene dos colosos, tío Los colosos es que son un puto O sea, pueden llegar a tener mil de vida los putos colosos Es demasiado No, es too much Necesitamos los trabucos para hundir esto y simplemente entrar Sin estar enganchados con lo otro Porque por mucho que tengamos, ¿sabes? Por mucho que tengamos por aquí Por aquí y tal Increíble Bueno, pásenla bien Por mucho que tengamos por aquí la esta Sinceramente Vale Ustedes dos Zumen esta puerta El resto Quédense aquí A la espera, por favor Tenemos que zumbar un muelle, por favor No es tan difícil, ¿eh? Vale que estamos limitados Pero no es tan difícil Es que tiene mil cien de vida Como tengas que matar a los colosos Te pegas un puto tiro en los cojones, tío No puedes matar a los colosos No puedes Mil cien de vida Cincuenta de ataque Me mato Sinceramente Me puto mato Me pego un tiro en los cojones Así te lo digo Afortunadamente no parecen demasiado No parecen demasiado No parece que tengan demasiadas ganas Vamos a decir de tal Cíclope Estaría bien que lureases a estos hijos de puta Y te los mandas a tomar por el culo ¿Sabes lo que quiero decir? Haces un poquito así Matas Mandas a toda la caballería Son tres colosos Es que son tres colosos Son tres colosos, papá O sea, yo me quiero matar Tres colosos Wow Zumba del muelle Zumba del muelle Y vámonos a tomar por el culo Por favor Zumba en el muelle Y vámonos a tomar por el culo, tío No, o sea Pero ¿Cómo ¿Cómo me pones colosos Si no puedo llegar a Imperial, socio? Los colosos son una unidad imperial Y son más pesados Que una vaca en brazos ¿Cómo cojones me pones colosos Sin poder zumbarlos estos? Necesitas cinco héroes Para zumbar a estos putos En fin ¡Ulises! ¡Ulises! Le conozco Tu reputación te precede Todavía no ha pasado Su arco de personaje Pero ahí está Como jefe Ya me he encargado De los planes Ulises Tú y Arcantos Atacaréis las puertas Con vuestros ejércitos Es un buen comienzo ¿Qué hay de los otros ejércitos? Ajax y yo Tendremos a nuestros hombres En reserva Cuando paséis Los hombres de Ajax Irrumpirán para deshacerse De los defensores troyanos Entonces entraré Y rescataré a Elena Agamenón Suena Suena una putísima mierda Tu plan También te digo O sea Esa mirada que se han echado Los dos gigachats Esa mirada que se han echado Es porque tu plan Es una putísima mierda Quiero decir No El plan es que vosotros Vayáis a las murallas Más famosas Del puto universo Del mundo mundial Y la sabráis Y luego entramos nosotros Y ya terminamos De reventar tal Tu plan suena Que es una putísima mierda O sea Las cosas como son Suena que nos quieres Meter ¿Sabes? Nos quieres meter A nosotros la responsabilidad Y si no te gusta Monta y cabalga No estoy de acuerdo Con tu puta mierda Sinceramente Estamos ya en feudal Tenemos curar Y tenemos matar Una unidad Lo de matar Una unidad Lo guardaremos Para cuando aparezca Una unidad tocha Tenemos pesqueros Que está muy bien Vamos a enganchar Unos poquitos Hay por aquí Fuentes Bancos de peces Los bancos de peces Son infinitos ¿Y se puede rollo Dos en el mismo banco De peces? No Esto ya es como En el hecho Of Empires 3 En ese caso Vamos a necesitar Unos pocos Menos pesqueros Vamos a necesitar Menos pesqueros Menos pesqueros En ese caso Por aquí tenemos Uno de estos Justo Justo A las puertas O sea que Tendremos un poquito De cuidado Tenemos aquí Una gorgona Y el yunque de festo Mejor las armerías No son tan caras Guárdalas en un templo Para tener sus beneficios Eso lo ideal Sería ir pillándolo ya Antes de gastarnos Toda la puñetera Basta Estos cabrones ¿Qué estáis haciendo Y por qué estáis quietos? Me pregunto No lo sé Pero poneos a hacer Poneos a hacer Granjas ¿Cómo estoy echando en falta El control para Construir en bulk Tío Me cago en todo lo que se menea Vale Dale caña ahí Usted Dele caña Aquí Y no vamos a editar Muchísimo más No Oye ¿Oro? ¿No hay oro? ¿Dónde está la mina de oro Papá? No hay oro Que hijos de puta Además me han dado Cero oro Como diciendo Búscate la vida Gili Vale Pues vamos a ver Qué hacemos con esto Por ahora Constrúyete un templo 100 para construir el templo El templo cuesta El templo cuesta oro No cuesta madera Cuesta oro Entiendo Supongo que lo que quiere Es que me venga aquí Para pillar tal Me está obligando A ser un poquito agresivo Me da aquí la chance La chance Pero es lo que es Vale Señores Vengan aquí a Vengan aquí a lidiar con A lidiar con esto Por favor Vale vamos ya Estos señores Construyan aquí Y ustedes Vengan aquí A por la esta Ya llegan aquí los caballeros A enfrentarse al señor Con el arco Taca 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 Oro Literal oro Meten ahí Y luego después Zumbamos a estos señores Quedan 5 Debería ser más que suficiente Forma un ejército Y te destruye la puerta Oeste de Troya Pero vaya mierdón Pero vaya mierdón Vaya forma de cagarme La existencia Ah no Entra Y luego después Ya nos encargaríamos Nosotros de entrar Y no sé qué Suena que me quieres Colar el marrón No 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 Por favor Qué marrón Y qué marrón Solamente queremos No 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 Sí Nos quieres colar el marrón No pasa nada Nos lo puedes decir Es lo que es Ah Estaréis ahí Luego después estaréis listos Para no sé qué No me gusta tu rollo Agame no Puede ser un dios Un rey griego De estos como super mítico Pero no me gusta Tu puto rollo Suena que quieres Engancharnos ¿Sabes? Suena que quieres aquí Meternos la puta mierda No me gusta tu puto rollo Cabrón ¿Este es Agamenón? No Este es de Zeus Cithius ¿Quién es Cithius? Ni puta idea Vale Zumbar a estos hijos de puta Cuidado La batallita La musiquita de batalla Papá Vale Estaría bien Que dejasen de Comerse el oro Que necesitamos nosotros Para Abrirle el culo A una muralla Que probablemente Esté de colosos Hasta el puto culo Así que necesitamos Cada pequeño grano De oro Que podamos pillar Faltan 2000 Aquí Faltan 5000 Mira Con 7000 de oro Vamos Vamos que chutamos No va a ser necesario Mucho más Tengan más puntos de resistencia Por 200 y por 10 Me gusta No es el momento De desarrollarlo ahora Pero vamos a ir dándole Caballería mejorada Vamos a ir dándole Oplitas mejorados Vamos a ir dándole Minotauros Atenía Mejora tus minotauros A minotauros Toro Cagamos Cagamos Estos Vayan mejorándole a esta Está bien Está bien lo que me cuentas Está bien lo que me cuesta Pero Está bien lo que me cuentas Pero Nos están atacando Así que Vamos a zumbar a estos putos Y luego después ya Vamos Vamos hablando de lo que sea ¿Vale? Tú no puedes tirar flechitas O Mercias de estas Joder tío Pero ¿Por qué tienen puntos de vida Ilimitada Una puta ¿Por qué tiene puntos de vida Ilimitada Una puta Una Una puta burra Socio No lo entiendo Arcanthus Revienta a estos ¿Es un caballero Contra una burra? ¿Pero qué está pasando? ¿Están las unidades Aquí fumando porros ¿O qué mierdas pasa? ¿Que son una caravana? ¿Que son burros? No entiendo nada tío No entiendo nada Te lo prometo No entiendo nada No entiendo nada Cómo funcionan las extras De este juego En fin Vale Tenemos ahí una de estas Que lo ideal sería Que Arcanthus fuese Y lo cogiese Pero probablemente esté Esté defendido Por la gorgona Esa de los cojones Y sinceramente Deberíamos de ir Antes de mejorar Nada que tenga que ver Con Antes de mejorar Nada que tenga que ver Con la Con la herrería Porque son recursos extra Aquí está Una casiopia Revientenle Por favor Vale Genial ¿Qué tal va la economía? 8, 4, 12 Ese 4 podría ser Bastante mejor Así que vamos a echar 4 extra Que deberíamos de tener Espacio para tal Y mándalos para allá 8, 8, 12 Me parece maravilloso No puedo tal Porque necesito Hacer una armería La armería Va a ir mejor Aprovechando ahora Que tenemos esta mierda Y nos la vamos a llevar Y vamos a meterla Por aquí Estos hijos de puta Creo que no pueden hacer El centro urbano Probablemente lo podrán hacer A partir de la tercera edad Como los centros urbanos En cualquiera de los otros juegos Y nos sigue faltando Una armería Para poder seguir haciendo Nuestras putas mierdas Así que vamos a coger A estos putos Que hagan una armería Y luego después podemos seguir Con lo que sea Armería No desarrolles nada Hasta que no guardes eso No creo que sea El cambio Rollo la noche y el día Pero por intentarlo Que no quede Tenemos aquí a este Tenemos aquí a estos dos Y tenemos aquí A unos poquitos La verdad es que Estos holplitas Están tirando bastante la mierda A uno le queda literal Uno de vida Pero bueno No pasa nada Ahí queda Estos señores Que se queden por aquí Para intentar no sé cuántos Tú vente para acá Para intentar lo que sea O Ulises Mira Ulises está así Ulises está en plan Big Daddy Me gusta Gigachats todos Y cada uno de ellos Vamos a hacerle zoom Gigachats Joder madre mía Los modelos tío Pensaba que era el mismo modelo De la cinemática Me he acercado No es el mismo modelo De la cinemática Interesante Vale Necesitaríamos un granero Necesitaríamos un granero No es que sea rollo Como súper necesario Pero para hacer Las mejoras De ¿Sabes? Las mejoras estas Que cabría esperar Hacer Dentro de lo que vendría Siendo Lo de recoger Más rápido De la stal Pues vendría Bastante Bastante bien Hydras o Mantícoras Esto está bien Lo del pasaje El inframundo Está muy bien Está bastante OP Y el templo de curación Lo de que Si pones un templo La gente se cura Está bastante Bastante fun El problema De las mantícoras Es que son bastante peores Que las hidras Las hidras y las estilas Son la puta vida O sea Son la puta La puta La puta vida Cualquiera de estos dos Vamos a coger Vamos a coger Este señor Las hidras están muy bien Con una hidra Que tenga cinco cabezas Ya La partida está medio hecha Pero con todo Vamos a tirar de tal Alimentos cazan Más rápidamente Esto Para mejorar los pesqueros Creo que era aquí Efectivamente Así que mejoralos por ahí Y en principio Con esto tenemos ya Suficiente Suficiente alimento Suficiente tal Pondría unos pocos a rezar Ni que sea Ni que sea dos Ni que sea dos Les metes a rezar Y ya está ¿Está quién es? A Hasón Hasón y los Ergonauts 180 Tampoco te creas Que me ha mejorado Un 15% Un 10% Un 5% No un 10% 10% menos Tecnología Atenea Mejora armadura Anticortante De los oplitas Ok Mejoramos un poco tal Mejoramos la esta Atenea Atenea hace que la infantería Resista mejor Los ataques de perforación Como por ejemplo A las flechas Caro pero No sé si justo Pero bueno Desarrollalo O sea quiero decir ¿Qué vamos a hacer si no? Es un explorador Es un explorador Por favor Cuidadito Tenemos ya aquí la esta Para poder mandar Las tropas directamente ahí Bastante OP Lo del puto de transporte Así que tiraremos con eso Diría que la reventaseis Pero Claro Chudad no En fin No Increíble Increíble tal Vale Tú Mete aquí Enganchándola esta Y vamos a zombar Mejora no sé qué Tenemos a Heracles Y tenemos a Hasson Los dos me vienen bien Sinceramente Mételes ahí Caros Pero Entre que empezamos a hacer la economía Y no Tiramos con la esta Vamos a terminar de Mejorar aquí las mierdas Y una vez mejorado Nos ponemos a hacer guerreros Y a tirar hacia adelante Aquí vamos a dejar Una Una camita de casas En el momento en el que terminemos esto Esto le quedan 260 O sea que dentro de nada Enganchamos aquí todos estos cuatro Y a correr Y a seguir A seguir bien Muchas gracias Teselación Por esa suscripción Hieruno 37 meses Muchísimas Muchísimas gracias Por esa Subo Por esos 37 meses Que llevas con nosotros Alan Se suscribe Tier1 Muchísimas gracias Por esa suscripción Querido Alan Crían Se suscribe 7 meses Que dice Anuncios No con mi Prime No con tu Prime Bebé Muchísimas gracias Por echarlo Gracias por dejarlo aquí Muchísimas gracias A Sober Sober191 Que se regala Unos bititos Muchísimas gracias Por esos bits Compadre Compañero Y muchísimas gracias También a Deslizador Que se suscribe Tier1 Deslizador Que desliza ¿Dónde lo desliza? Muchísimas gracias Por esa tremendísima suscripción Un segundín Que vamos a tal No Esos son maravillosísimos A Sober Deslizador Tier1 29 meses Muchas gracias Por esos 29 meses Compa Pana Amigo Compañero Nicanor Se suscribe 15 meses Que dice La era de la mitología Pactu de 2004 Un abrazo Lince Muchísimas gracias J Mark Gracias por esos 6 meses Zala Mael Muchas gracias Por esos 4 meses Gracias por esa sub Araxt T12 Se echa 5 brillos Que dice Para que avance Aunque sea Fuera del videojuego Pues muchísimas gracias Seguiremos avanzando Alan Tele Se suscribe Tier1 Dos meses con nosotros Muchísimas Muchísimas gracias Geica Se suscribe 12 meses Un añito Con nosotros Que dice Casi se me olvida Muchísimas Muchísimas gracias Por eso Etimos Muchísimas Alak Ajax El Amonio Entra y dice Etimos Me gusta Me gusta tu estilo Compadre Me gusta tu estilo Vale ¿Sabéis lo que vais a hacer? Casas Todas las casas ¿Cuántas casas Quieres que hagamos? Sí 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 Efectivamente Sí ¿Cuántas? Sí Ese es el número de casas Que quiero que hagáis Vale Sudad de los Sudad de los exploradores Por favor Necesitamos aquí Es que 5 de estos son 20 Entonces claro 5 o 20 criaturas Es jodido Es fastidiado Vale Vosotros Venid aquí Construir un castillo 300 de oro Bueno 300 de oro Obviamente No vamos a conseguir No vamos a conseguir Una puta mierda De 300 de oro En caso de que no Vengamos aquí Y zumbamos con tal Haz un tremendo almacén Vosotros 4 Al tremendo almacén Bueno Acabad esto Y al tremendo almacén Y a darle caña Punto de resistencia A los edificios Quizá Cuando haga el castillo Por ahora Sudo bastante Y aquí pues En lo que tengamos oro Deberíamos de mejorar Un poquito todo esto Ven mejorando la tal Y a correr Ah Minotauros Son 16 Ahora iremos Arramplando Mientras se pueda Y aquí terminaremos De tal Ah Ya puedo hacer los hipapistas Medios Supongo que esto Necesitabas tercera edad Para poder hacerlo Cuarta edad Debes construir un mercado Antes de que puedas hacerlo De la edad mítica Los mercados son interesantes Porque cuando construyes Un mercado Te aseguras De que Puedes hacer ahí Ese tremendo oro Que llega para siempre Y el oro que llega para siempre Está medio bien Curioso de todas formas Bastante curioso De todas formas Aquí podríamos mejorar Torres de vigilancia Que creo que no va a ser necesario Podemos desarrollar esto Para que la gente caiga Pero No nos interesa Porque no estamos tampoco O sea Hay que llegar Y hay que entrar Tenemos esto Para poder mandar refuerzos Y tenemos esto Para curar las unidades Además de que podemos Hacer un templo ahí Para que se curen No va a ser No va a ser demasiado Necesario la cosa esta Por aquí tenemos Una línea directa Para pillar Un poquito de oro Por ahí Cosa que está bastante fun Construimos el mercado Pasamos de edad Y a correr Prostagman Ah Que estaba seleccionando Aloplita Reduce Compraventa de mercur Reduce la tasa De tributo de mercado No es necesario Hace Cinco de estos Que vengan a comerciar Con este centro urbano No sé lo que tendrán Pero algo es Todo lo que sea oro Sinceramente Me viene medio bien Y estos hijos de puta Están ya con la esta Mejor aquí para que desarrollen Más rápido Mejor aquí para que desarrollen Más rápido Cógete este Hace este otro almacén Aquí debajo Y poneros a recogerlos De abajo Para tener mejor economía De Estos señores están por ahí Y sinceramente Ya es más que suficiente Para seguir tirando Y estos señores Ya pueden hacer La mejora de tal Que necesita Mil de oro Joder Mil de oro Papá Vale Por lo que estoy viendo Aquí me están atacando Los hijos de puta De los del oro Sinceramente Como español Que me intentes quitar el oro En lugar de que te lo quite yo Me causa un poquito de ansiedad Así que por favor No lo hagas Por favor no lo hagas Me pongo a llorar Burra Échate un poquito atrás Que sinceramente No quiero que Me revienten el No quiero que me No quiero que me revienten La esta De comercio Antes de empezarlo Así que please Calmaos Relajado Relajado Tengo esto Si quisiste utilizarlo Pero sinceramente Voy a esperar A ver si se lo pego Voy a esperar A ver si lo pego Para un coloso O algo así Veo que ellos No tienen No tienen la misma No tienen No tienen el mismo ¿Sabes? La misma ansiedad Por utilizar bien sus ¿Cuánto oro pilla? 45 de oro ¡Guau! 45 de oro Es una puta barbaridad Compadre En fin ¿Sabes lo que ¿Sabes lo que Estaría bien que hicieses? Protege esta mierda Protege este asentamiento Antes de que la cosa Se ponga Se ponga tensa Vamos a coger A tres de estos Vamos a meterlos aquí Que se hagan Un tremendo castillo Y a correr A Procequiar Construye Construye El problema está En que aquí Tío Esa mierda Nos va a dificultar Un poquito Nos va a dificultar Un poquito Lo que vendría siendo Cerrar esto bien Pero bueno En fin Imposible Y si pongo Rollo una torre Justo aquí Y si pongo Una torre Rollo justo aquí No está protegida Pero debería De bloquear el paso Con que bloquee El paso me sirve Sinceramente Tampoco necesito Mucho más Ah Turú Turú ¿Qué está atacando? Ah Han desembarcado Unos Unos toxotes Cuidado Que vienen Los toxotes Cuidado Que vienen Los toxotes ¿Qué hacen? ¿Qué están Haciendo? ¿Explorando? No lo sé No lo tengo claro Ah Quedaos por aquí Oh mira Había aquí Un poquito más de oro Interesante Había ahí un poquito De Había un poquito De A veces pasa Lo que es No podemos No podemos Tampoco Son sus costumbres Y hay que respetarlas Aquí Esto todavía no son Griegos unificados Aquí son muchos Reinos diferentes Así que Son sus costumbres Y nosotros Las respetamos Vale Vosotros Podéis volver A Podéis volver a la madera Y sinceramente A reventar a unidades ¿No? O sea Aumenta el campo visual A reventar a unidades Como quien dice Podría hacer mantícoras También ¿Hago dos mantícoras? Nah 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 Minotauros 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 Déjate de gilipolleces Minotauros 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 Déjate de cosas Mejor ataque de los arqueros Pelastas Mantícoras Y centauros Sudando Escudo de bronce Los soldados resisten más Armado de bronce Los soldados resisten más Perfectísimo Y esto es La caballería se forma más rápido Esto es la infantería Se rompa más rápido No tengo No tengo interés en O sea No tengo pensado repatriar O sea que no va a ser No va a ser necesario Voy a ir ya con todo lo que Con todo lo que necesito Si con esto ya no va a faltar el oro O sea Con estos Con estos hijos de puta Viniendo Llegando y viniendo No va a faltar Y estos cabrones Aquí todavía con esto Que le quedan 3.000 No va a faltar el oro Así que Eh A correr Velocidad de armadas Aumentada Y esto para hacer más de tal Esto de aquí Podrías guardar unidades Eso está bien Ah Me falta al peta Al O sea debería hacer esto Para pillar el El pegaso este raro Que pega ahí Viene un No me acuerdo como se llama El señor El señor ese Pero está ahí rollo con un Con un pegaso Pegando saltitos Ah Por aquí tenemos Este putito Que sinceramente Pues a ver Ya que tenemos la posibilidad De curarte Pues curate Y ya vamos tirando por ahí Cuando haga falta Eh Poquito de caballería Poquito de caballería Lo único que es muy cara Y estoy esperando Para desarrollar a última edad ¿Es necesario? No Pero ya que vamos a entrar Solamente con una vez O sea El momento en el que utilizas La puerta del inframundo La puerta del inframundo Tiene vida Y te la pueden destruir Así que lo ideal sería Lo ideal sería Ir con todo Antes de reventar A estos hijos de puta Ah Pues nada A esperar Voy a esperar A que A que tenga el oro Como para poder darle aquí Que no deberíamos De tardar mucho Vendería algo Pero no quiero vender Porque tampoco tengo Tampoco tengo tanto Era Muralla ateniense Rostro de gorgona Furia monstruosa Carcinos Medusa Y tormenta de rayos Abundancia Coloso Es que los colosos Tío O sea Es que solamente La fragua esa Que te da un porcentaje De recursos En el momento De que tal Y con los colosos Es que no No pilla era Ni su puta madre Pero ni su puta madre Ojo 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 Armadura de oro Armadura de oro Ojo Cuidado En fin Ahí vamos Enrique Estos hijos de puta Tal voy al baño Ahora Ahora mismo vengo Arrraga de oro Arrraga de oro ¡Gracias! Ahora vuelvo y game over Vuelvo y de repente ¡Pum! Game over A portarnos mal, cuidadito Cuidadito que Shiba tiene el baneo súper fácil Ya les aviso Vale, ¿qué tal vamos? ¿Ya está? ¿Mili pico de oro? Correcto, vamos a echar unos colosos Los colosos son, joder, mejorarlos son 20 Luego después solamente puedo hacer uno, pero bueno Con dos colosos, sinceramente, vamos Vamos que chutamos Vamos a terminar de hacer aquí las mejoras de los holplitas Empezamos a sacar hijos de puta de estos ¡Ah, qué caras son las mejoras De los cabrones estos! No tengo nada de arquería Así que sudando Vamos a hacer aquí para empezar a pillar recurso Efesto mejora El ataque de los etaro y los mirmidones Y las tal, que esto ya es como la unidad La unidad tocha, puedes hacer aquí los mirmidones pesados Que son infantería, pegan Durísimo, pero durísimo y tal Y este era el beleforonde, efectivamente Beleforonde era el que me interesaba Ah, creo que me están atacando aquí las Me están atacando aquí las estas Han zumbado los... Han zumbado los... Ahí va, qué putada Han zumbado todos Vale, ¿puede rollo venir aquí y lurearlo Para que este hijo de puta le ataque? Sería una opción ¿Le llegas? Le llega Vale, perfecto Vamos allá Beleforonde, aquí estamos Este hijo de puta se pegó unos saltos Se pegó unos saltos, dijeron Arriba los basados Y Beleforonde sale volando Pero instantáneo Bastante guay Qué bonito la velocidad en la que se acumula el oro Me flipa Vale, aquí Efesto utiliza frago del olimpio Para reducir el costo de todas las mejoras de armería No, son 60 No va a dar tiempo a Vale, esto de aquí es para las ballastas y balistas Que sudando Porque no tenemos nada de eso Ni tengo intención Y básicamente ahora es cuestión de De ramplar con todo el oro que podamos Y sacar cabrones de estos 300 Takata Y 40 Qué puto miedo ¿Hay dos mejoras? ¿Dos mejoras de colosos? No puede ser ¿Dos mejoras de colosos? Alucinas, eh Dos mejoras de colosos El de bronce El de plata Y el de Joder, 1200 Es que tío Es que haces 5 colosos Y es que es imposible tirarlos Tampoco es que hagan un daño Que flipas, ¿no? O sea Pone aquí 50 Pero este daño es especial Porque es ataque demoledor Así que es ataque de unidad de asedio Y el ataque de unidad de asedio No funciona exactamente igual Que los ataques de las otras unidades Así que tiene que ver Pero no tiene que ver No es como que con 5 de estos Es como un titán Que con el titán Sí que te puedes solear A un Si quieres te puedes solear A una Te puedes solear A una nación entera Pero son tan pesados, tío Pero tan pesados Se mueven más lentos Que caballo del malo Eso no se lo quita nadie Pero son tan pesados Wow Y ahora Engánchate estos Pues los que puedas Sinceramente Los que puedas Yo me voy a reventar Con lo que tal Y ya está Estos son 50 Eh... Se acabó el oro A ver compas ¿Cómo os lo digo? ¿Cómo os lo digo sin...? Sois 9 Vale ¿Cómo os lo digo sin...? ¿Cómo os lo digo sin que os ofendáis? Os voy a cambiar por burros ¿Ok? Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Ahora, ahora sois burros Y ahora diréis vosotros Oh no Pero si nos cambias por burros ¿Qué va a ser de nosotros? No os preocupéis Tengo, tengo una... Vamos O sea Tengo una misión Súper importante para vosotros Pero súper importante para vosotros Sois ahora mismo Una pieza clave y fundamental En la victoria de esta campaña Súper importante Súper, súper importante Mírales Ole Ole como lo luchan Increíble Perfectísimo Vale, genial Les cambié por burras Ya está, tío Con esto Es que... Es que vamos 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 Rematados No necesitamos más Me voy a... Me voy a hacer otro de estos ¿Por qué? Porque puedo Why? Because I can't Me voy a hacer otros dos de estos Y a correr En lo que termina de hacerse Estos hijos de puta Ya está Voy a dejar hechos Otros cuantos Simplemente para hacer una puerta Una puerta al inframundo Y poder mandar refuerzos Si es necesario Pero no he necesitado nada más Soldados Eficaz contra soldados humanos Egipcios, nórdicos y atlantes Me gusta mucho porque los mirmidones Y estas criaturas Son eficaces Contra las unidades de otros sitios Entonces son literalmente soldados racistas ¿Sabes lo que quiero decir? La infantería de Zeus es efectiva Contra los soldados de otras naciones Contra griegos no son tan efectivos Pero contra lo otro flipas Me flipa la idea De que sean soldados y sean racistas Ah, que se les da bien Matar a extranjeros Es flipante Maravilloso Genial Vale ¿Hemos acabado? Hemos acabado Nos queda un holplita y a correr Vale, genial Pues sabéis lo que vais a hacer ahora Vais a seguir construyendo Hasta... Vais a seguir construyendo Sin más Entonces yo te debo Os pongo aquí Vosotros Enganchamos ahí 10 Enganchamos aquí Otros 10 Y aunque no podemos hacer más Debido a que Debido a que no tenemos oro Bueno, a ver Pero tenemos mucha caravana O sea, realmente esto Debería ser Debería de ser suficiente Pues ahora lo que hacemos Es directamente Venirnos con estos hijos de puta Si es que no os voy ni a separar No os voy ni a separar Así os lo digo Vamos más lento Que caballos malos Por los putos colosos Los colosos van lentos Como su puta madre Me quiero matar Vale, por ahí no vamos A ningún sitio Así que vamos por aquí Lo bueno de los colosos Que son como los minotauros Son armas de asedio con patas O sea Las armas de asedio Es en recomilla Mírale, mírale Arriba los basados Y me lo pononte Pum Salta Salta Y a por ello Va por ello Como JP JP también es muy De saltar de aviones En paracaídas Se hizo un cañón Se hizo un canal al respecto O sea que Pues ahí lo llevas Vale, vamos a ver ¿Qué tenemos por aquí? Calos ¡Uh! Calos El velecote me flipa este El veleforante me flipa, tío Me flipa Me encanta Me flipa Saltito y a correr Vale Vale, vamos a ver Quizás este es buen sitio Este es buen sitio Para los refuerzos Un poquito Un poquito alejado De todo Vamos a decir Creo que tengo que Zomber a estas murallas Y ya está O sea que realmente No No hay que preocuparse Mucho más Si al final Estos escenarios Son más Hacerte una economía Medianamente Medianamente tal Y menos la alternativa Aquí la cuestión Es que avanzarse Lo más Lo más incómodo Lo más incómodo posible ¿No? Por lo que estoy viendo Vale Repienten ahí ¿Qué han tirado? Roya Ha invocado al alto el fuego Vaya Ha invocado al alto el fuego Así que ahora mismo No se puede No se puede tal Bueno, no pasa nada No pasa nada Ha invocado al alto el fuego Así que no se puede No se puede atacar No se preocupen No se preocupen Que tengo 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 ideas Tengo ideas Tengo ideas Alto el fuego No se puede No se puede atacar No se preocupen No se preocupen No se puede atacar No se puede atacar Descuiden 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 No se puede Si no se puede atacar No se puede Si no se puede Si no se puede atacar No se puede atacar, gente Ya está, no hay más A esperar, se espera aquí Estamos tranquilitos Cero problemas 10 segundos más, venga Vamos allá 10 segundos Ay, Dios mío ¿Ahora qué? 3, 2, 1 Vamos allá Que se armen los chingues Los pinches chingadazos A correr Y ahora ya básicamente Cuando veamos que Alguno de estos dos putos Algunos de los colosos Están muy bajos Tiramos lo de que Tiramos el poder de la curación esta Y a correr Y en el momento en que veamos Un coloso enemigo Le pegamos el rayazo Pero vamos ¿Qué hacéis atacando? ¿Qué hacéis atacando algo Que no sea unidades? ¿Qué hacéis atacando algo Que no sea unidades o murallas? Me pregunto yo Me pregunto yo Belekote Te has Te has aventurado tú Te has aventurado tú Súper rápido A zombar aquí Vamos allá, please Vale Y ahora Zombad esto Zombad esto Curación Mira cómo le crece Mira cómo le crece Increíble Maravillosísimo Zombad esto Dale, dale Troya Dale, no te preocupes Da igual Si no tengo No tengo que derrotarte Vamos a objetivos ¿Sabes lo que quiero decir? O sea Este Este ejército Este ejército No tiene que salir vivo Es lo bonito de las campañas Realmente Que los ejércitos Si salen vivos Correcto Si no salen vivos Pues da exactamente lo mismo Aquí ya A correr Díselo a Ajax Han derribado la puerta Debe huir Señor Los troyanos están atacando el campamento Ajax está rodeado Ajax El Husby Ulises Debemos rescatarle Ok No nos queda más remedio Que abandonar la puerta No debemos rescatar a Ajax Ah, este Me da Me da que este Mis óplitas Están en camino Mis óplitas Me da que este es de O sea Este escenario No es de Ajax No Pero si te lo bandeas Tú solo Tío Si estás strong Como tu puta madre Mejor que Arcanthos Sinceramente Yo te prefiero Arcanthos Ok Gracias amigo Vamos a recruparnos En el campamento Ajax Ajax Digo Por favor Por favor Ajax Por favor Puedes unirte a mí Traer Arcanthos Y a tu ejército Al centro urbano De Ajax Al sureste El juego de mi infancia Madre mía Que recuerdos Que tal mi que tú Si que es verdad Que es la infancia De mucha gente Por eso va a ser interesante No destruirlo Pero Verlo desde el punto de vista Desde Desde un punto de vista Más Más crítico Va a ser interesante Mejora de Granja Otros dos Oh No tengo para Qué mal Vale Ah ¿Tenemos templo? No tenemos templo Joder Empezamos rápido Ah Templo, vaco, oro No tengo oro No tengo suficiente oro Ni suficiente oro Ni suficiente madera Madre mía Venga Todo el mundo Todo el mundo por madera Descuiden Descuiden Todo el mundo por madera Vale Sinceramente Explorar con un caballero Está bastante contraindicado Porque como podemos ver Ven menos dos En el mapa Ven menos dos Oye ¿Qué tenemos que hacer? Zumbar Zumbar a estos putos Ah Construye un ejército más fuerte Destruye todos los edificios En la zona Todos los edificios En la zona base Vale Si son todos los edificios Ahora sí que hagamos Claro Todos los edificios Ya son palabras mayores Ahí ya me estás pidiendo Me estás pidiendo Ahí ya me estoy arriesgando Ahí ya no se puede hacer Lo que a mí me gustaría hacer Que es tumbar un edificio Y win victory O sea Win condition Y a correr Es lo bonito de las campañas Cuando tienen win condition El enemigo puede tener Una economía Oh Y esta cantidad de chanchos No los había visto No había visto los chanchos A ver Realmente Están Están sin Sin cebar O sea Estos señores Podían cebarse Bastante Bastante más Pero sinceramente Me trae bastante Sin cuidado Me trae bastante Bastante sin cuidado Este puto Está Engordándose Con esto Que es de Ajax Y cuando lo hace Pilla 80 Vale O sea que tenemos que hacer 50 de estos hijos de puta Porque sinceramente Está bastante Es bastante Bastante cool Bastante correcto Pero Si que es verdad Que nos vendría medio bien Tener un poquito de Tener un poquito de tal Vale Todos ustedes Guárdense aquí Vayan a matar chanchos Mátenlos a todos Please Es que O sea Tenemos aquí esto Que tiene dos mil y pico Pero aquí la economía Va a ir a base De estos hijos de puta Vamos a hacer 20 de estos cabrones Y que Y que vayan Y que vayan Haciendo sus Sus mierdas Vale ok No sé si No sé si mejoraría Lo de Engordar antes Los aldeanos pueden Cargar más alimento Y recogerlo más rápido A los animales de rebaño Es que Debería 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 De concentrarme En pagar por las cosas Que voy a utilizar No por esto Estas dos sí Estas dos son Tirando bastante importantes Pero ya veremos Más chanchos Mata a los chanchos Please Cómanse Cómanse a los chanchos Todo lo rápido que puedan Vamos a ir zumbando eso Y a correr Estos son 120 Que sinceramente En lo que Alguno Recaude Recauden por favor 120 Estamos Vale Que rabia Que me den Que rabia Que me den Vale Ahí vamos Que me den Un ejército Pero no me den Exploradores Y no me den Aldeanos Para tener La esta La esta hecha Ah no tal Venga Economía Y es como compañero Por favor Pero un poquito Para ir tirando Un poquito de velocidad Para ir tirando La madre que me parió Vale en fin Tenemos a 8 Y ya parece que esto Va fluyendo Así que vamos a empezar A hacer más aldeanos Me parece bien Que vayan por aquí Pero creo que ahora mismo El oro nos vendría Un poquito mejor Así que vamos a Concentrarnos en eso No tenemos acceso Al mar Porque ni está Ni se le espera Así que sudando un poco Así que seguir con Las mejoras económicas En el momento en el que Tenga el El alimento Para poder darle Mejora económica Para que vayan más rápido Mejora económica Para que la cosa Fluya mejor Así que vamos a ir tirando Con el orito Que ahora mismo Es de lo que menos tenemos Porque Teníamos solamente a 2 Y ahora estos 3 Dentro de nada Se verán Esto van a ser 5 Ya Y tengo a los Tengo a los burros Así que vamos a enganchar Alguno más por aquí Vamos a enganchar Alguno más por aquí Que creo que va a ser Lo ideal Vale Pronto para empezar A comprar recurso Pronto para empezar A gastar oro Para comprar recurso Así que me voy a quedar Tengo como el ¿Sabes? Estoy ahí como Como queriendo Queriendo darle rápido Pero vamos a Vamos a no hacerlo No haga lo de los cochinos Porque lo de los cochinos Va a ir tirando Bastante quick Y vosotros Seguid un poco con eso Vale Genial Estos van a ir atacando Como buenamente Vayan pudiendo Nos han dado este de aquí Lo que significa Que no hemos pillado Si le damos al árbol Me da que no hemos cogido Apolo Hemos cogido A Dionisio Incorrecto Pero Pero Ok Como es algo de aquí Incorrecto Pero Ok Así que nos tocará Nos tocará lidiar Con ese error Que ha tenido la máquina ¿Qué le vamos a hacer? Vale 300 y pico Vamos con esto Mejoramos este 250 Y los últimos Los mejoramos En el momento en el que Tengamos una economía Un poquito más fuerte Vete haciendo aquí A otros dos Vamos a meter más comida Porque sinceramente No vamos al ritmo Que debería de ir Y no quiero sacar A los otros de Pero No vamos a buen ritmo A ver Usted por ahora Véngase aquí Constrúyase Un templo Que no tenemos por ahora Nada de favor divino Da igual donde lo pongas Porque estos no se van a curar Por estar cerca de un templo Así que Sudando 50 millones de pollas Bien Granero ya tenemos El castillo sería guay Tenerlo Primero porque tengo las unidades Segundo porque No para atacar por el norte Así que Interesante a la hora de amurallar Fortificar un poquito esto Destruir todo Vale Esto de aquí Se supone que ya hemos avanzado Ahí no creo que tengamos que hacer nada Así que nos tenemos que concentrar Simplemente En la Muralla del norte Así que la muralla del norte Construye aquí uno Me atrevería a decir Que construyese otro Pero necesito un poquito más De favor divino Para hacerlo Así que por ahora Construyo un poquito Y si voy farmeando El favor divino Entre que construís uno Construimos dos Y una muralla Y estamos ya protegidos Para lo que haga falta Puede ser Puede ser Puede ser una tremenda idea Sinceramente Puede ser una tremenda idea Vamos allá A siete Ocho Nueve Y Y Y diez Será suficiente Tú cuando acabes Vete construyendo otro rollo Aquí Y a correr Vale genial Cogemos esto de aquí Vamos mejorándole a esta Y estamos Un poquito más preparados No mucho Pero un poquito más preparados Para cuando vengan estos hijos de puta Explame por aquí arriba Porque en caso de que esto No sea un Un sitio cerrado Sinceramente Cagamos un poquito Aquí tenemos un explorador Que no va a durar vivo demasiado Visto que le gusta Darse vueltas alrededor del centro urbano Y por ahí ¡Oh! Tremendas minas Maravillosísimo Un español cuando ve oro Se le iluminan los ojos A ver Por aquí habría que poner también Un poquito de Un poquito de Un poquito de cerramiento Sinceramente Pero bueno Ahora tú En el momento en el que acabes por ahí Pues Pégate Un cerramiento Rollo Right here No vas a poder meterte Porque esto te bloquea el paso Bueno No vas a Si es el problema Se soluciona Cero 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 movida Vale Mejorado Y con esto ya estamos bien fortificados Para lo que Para lo que haga falta Aquí de hecho Vamos a poner Ramuralla Para que en caso de que Zoomen esta Tengamos ahí tal Estos putos Les quedan 1500 Así que por ahora Tienen la posibilidad De estar por aquí Y por aquí seguimos con tal Porque estimo Que se están quedando Sin chanchos Y a la que se quedan Sin chanchos Vamos a tener que tirar Con Granjas ¿Tenemos suficientes granjas? O sea ¿Suficiente madera Para tanta granja? Yo diría que sí Pero sinceramente Siempre da miedito A ver Esto Leche Esto Proche 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 Di griego Di griego clásico En la Di griego clásico En la carrera Tío Y no me acuerdo De nada Pero de nada 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 Hace otros tres Para tener aquí Esto bien cerrado Cuatro de estos Más Estas dos Que parece que no Pero vamos tirando Bastante bien Minotauros Tal cual Debería empezar a hacer Heridas rápido Porque las hidras A medida que Comen Les crecen cabezas Y cuando les crecen cabezas La cosa se pone La cosa se pone interesante La escena Vamos a decir Se pone Se pone interesante Así que lo ideal Sería No tardar demasiado En darles No tardar demasiado En darle Oh no Oh no Lo que sea Lo que sea Menos Lo que sea Menos Menos aldeanos Hijos de puta Pero por donde habéis venido Vosotros Ah Cagamos Vale Vale Ahí sí Ahí sí Ahí sí Entiendo Vale pero no pasa nada Porque realmente Podemos poner aquí Una doble muralla Y podemos hacer Un bujero aquí Y si hacemos un bujero aquí La máquina es imbécil Y va a acceder Por donde puede acceder O sea que Ahí ya se nos acaba El problema Vale estos señores Van a terminar De hacer esto Aquí Este por ejemplo Podemos Podremos suprimirlo No sé si podremos suprimirlo Pero bueno Por ahora venid aquí Haced aquí Tremendísima muralla Haced la muralla Por dos Y con eso ya Deberíamos de ir Deberíamos de ir Fan La cuestión es ¿Cómo puedo reventar esto? ¿Con suprimir? No parece que puedo Hacerlo con suprimir A ver Esta parte de la muralla Fortificada Ahí estamos Con suprimir La cuestión es ¿Ahora se podrá entrar? No sé si se podrá Entrar o no Vale Revienta ahí Por aquí abajo Probablemente puedan Seguir entrando No lo tengo claro Vamos a explorar Un poquito por aquí Vamos allá En el momento en el que Vean que pueden Entrar por un sitio La máquina es imbécil Va a entrar por ese sitio En lugar de intentar Entrar por la zona Que no está amurallada Y ya con eso Ya está todo hecho En lo que tienes eso Les haces pasillito Por aquí Y con las flechas Ya no tienes que preocuparte Nada más Vale Aldeano inactivo Tengo aquí Bastantes aldeanos inactivos Lo que no sé Por qué no me lo registra Pero tengo unos poquitos Vale Y tú te diría Que lo pusieses aquí Pero hay mucho árbol Así que cagamos Tenemos por aquí Ahí estamos Un granero Para poder tirar Aquí Sí que O sea Es como que Como que lo pilla No Esto es la unidad Efectivamente Y ya En lo que tengamos En lo que tengamos Eso ahí puesto Ya se acabó el problema Vale La cuestión está En que esto cierra Probablemente haya una Probablemente haya una Haya una Un Un algo por ahí Una Y por aquí arriba Probablemente también Haya una cosa de estas ¿Podemos hacer un Pegaso? Por favor No porque no tenemos No tenemos favor divino ¿Puedes farmear dos De favor divino por favor? A ver ¿Usted qué le pasa? 75 Nota ¡Ah! Vosotros sois los madereros Sois los madereros Entiendo Que os habéis quedado ahí Sin nada que hacer Un poquito regular eso ¿Eh? En fin No pasa nada Vale Dale muralla por ahí Un poquito de favor divino Vamos a hacer un Pegaso Y terminamos de pillar Porque probablemente por aquí Nos encontremos alguna A ver No me creo que no hayas puesto Una reliquia aquí No me creo que el diseñador Que haya hecho aquí No haya puesto aquí Una tremenda Una reliquia traviesilla Aumenta la velocidad De los aldeanos Increíble Una reliquia traviesilla ¿Sabes? Para el jugador Que le dé por ahí Por explorar un poquito Una mejorita Una mejorita mecánica O algo En lo que es Vale Ya tenemos a estos putos Ahora Lo que vendría bien Lo que vendría bien Vosotros Que se supone Que estáis en velocidad O sea Estáis en puta Estáis en puto defensivo De normal Lo que vendría bien Es que pues Vosotros estáis Resguardados Por la cantidad de flechas Que se disparan desde aquí Y no os vayáis a buscar Bronca con los enemigos Eso sería lo ideal Sinceramente Lo ideal sería Tenir aquí un templo Y que os curasen Pero como no podemos Pedir milagros Visto lo visto Pues bueno Tendremos que Tendremos que Aguantar con esto Vamos a hacer dos euros Para terminar de aquí Ojo Cuidado Un poquito de agua Pero creo que no tenemos No tenemos ni un Me da que no tenemos Ni un Ni un banco de peces Ni un triste banco de peces Ni un triste banco de peces Pero socio Entonces eso ¿Para qué te vale? ¿Murallar por aquí? ¿Poner aquí barcos? En caso de que te entren Por el otro lado Joder Ya ves tú Qué utilidad Si fuese el Age of Empires 2 A unas malas Pues no me creo que vosotros Os hayáis ido De donde se supone Que está el frente de batalla Para perseguir a un puto explorador Es que no me entra En la puta cabeza Te lo prometo Marchando 10 de estos Bueno, 8 Con 8 vale Vale Y por aquí Técnicamente Podrían seguir entrando Así que Habría que intentar Hacer por aquí Un Un poquito de tal Vale Puedes venir por aquí A explorar Y meterte en la ciudad Rollo Antes de que te maten ¿Sabes lo que quiero decir? Antes de que Antes de que te Explora todo lo que puedas Antes de que te Antes de que te destruyan Please Vale Señor Véngase aquí Me va a venir Bastante Me va a venir medio bien El hecho de que aquí Te pongas unas murallas ¿Sabes? Vendría Vendría Chachi Empieza por estas Porque si no empiezas por estas Te vas a quedar encerrado Que nos conocemos Y ahí vamos Vale Por aquí tenemos unos pocos Que están ya persiguiendo al Pegaso Lo que se meta por las montañas Ya cagaron No pueden entrar por aquí Y como la máquina es gilipollas Se va a dar la vuelta Para entrar por aquí Y por aquí estamos preparados Lo que nos hace falta aquí Es como muchos más arqueros Muchísimos más arqueros Pero bueno Como estábamos desarrollando la economy Pues por ahora es lo que es Estos de aquí 51 Ya decía yo Digo No les puede quedar mucho ¿Dónde estaban las otras que he pillado? Aquí Ahí están Esas dos Vale 20 Preparados Listos Ah Justito Justito Váyanse para allá Mejoramos esto Mejoramos esto de aquí Y yo ya diría Determinar De terminar Hacer el 10 de 10 Vamos a meter aquí 7 Tenemos aquí 9 Que haría Uno más Sinceramente Haz uno más Uno más Que vaya para allá abajo Y el primero que salga Intercéptalo El primero que salga Intercéptalo Oh No hace falta construir Tenemos aquí ya La décima Que simplemente Acabo de mandar al otro Tomar por el culo Ya tenemos 10 Vale Y luego después faltaría Faltaría oro Pero oro sinceramente No vamos a meter más Porque tenemos Tenemos a los A los cochin Joder tío Es que sois re rasadísimos Es que tenéis el pacing Tenéis la inteligencia justa Para no cagaros encima Por la noche Las neuronas justas Para acabar el día La madre que os parió Mejoramos la esta Y en principio ya está Sangre de Zeus Los héroes tengan más puntos De resistencia Me flipa Dionisio mejora levemente Los puntos de resistencia De todas las unidades Me flipa Necesitamos aquí Necesitamos aquí unos pocos Para tal Pero me flipa Que no salgáis Para perseguir A putos exploradores Joder Esta estrategia Solamente funciona Si vosotros Dejáis de Cambia Cambia modos de combate Gracias Gracias Podéis Podéis por favor Quedaros todos En mantener posición Unidades Dirigéis a una zona Ordena A un Las unidades están En posición defensiva Posición defensiva Please Posición defensiva Please Posición defensiva Significa que no os movéis Significa que dejáis A las unidades Hacer lo suyo Y luego después Os defendéis cuando os pegan Pero os quedáis quietos Mientras tanto ¿Sabéis lo que quiero decir? Posición defensiva Por favor Defensiva No es tan difícil de entender Defensiva Please Ya está Ya está Ya está Eso está para algo Eso está para algo Os relajáis Calmados Respiráis Vamos a hacer otros tres Una, dos, tres Y a correr ¿Cuántos tenemos? Tenemos diez Diez Cuatro Faltan tres que acabo de poner Que se queden aquí Y ya está Mejora los puntos de resistencia Y los hace más resistentes Ataques demoledores Como los de armas de asedio Esto sería interesante Porque tenemos dos castillos Y sinceramente Los castillos Es interesante que estén tal Pero Mejora los puntos de resistencia De ataque Y el almacén De centros urbanos Y les permite Alvarar cinco posiciones más Eso no Pero esta sí Esa enganchala Estos señores ya están aquí Empezando a hacer sus cosas Mejer los minotauros A minotauros turbo Que son más baratos y tal Debería de priorizar El hecho de sacar mínimo dos sidras Porque las sidras Tienen que estar aquí Comiéndose unidades O están aquí comiéndose Comiéndose a gente O no les crecen las cabezas Y si no les crecen las cabezas Cagamos No es una unidad Que se pueda tener A late game Tiene que ser una unidad De early Para ir farmeándolas Poco a poco Y por eso me toca Tanto los cojones Que las sidras No las puedas curar Con la esta Que entiendo que es una forma De balancearlo Pero me toca un poquito La moral Sinceramente El no poder pegarles ahí Para que se curen Dejarlos cerca del templo Y te caiga a comer Pero bueno En lo que es 28 En lo que salgan En lo que salgan Vamos tirando Vamos tirando por tal Vale pues ya está Economía Economía lista Economía ready Ahora básicamente A mejorar cosas Sacar mierda Y hundir a estos hijos de puta Hay que matar todo esto Son cuatro Como quien dice Cuatro Cuatro tal Así que a correr Vale señor Se va a hacer usted Dos cuarteles Se va a hacer usted Una galería de tal Y se va a hacer usted Una armería Y te vas a hacer también Unos 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 pustos de estos Why not Los solpitas es lo Lo ideal Es lo que Lo que más me interesa Y luego después Estos señores Podrían hacer catapultas Pero no sé si quiero Hacer trabucos Porque son muy caros Sinceramente Muy caros Y pudiendo hacer colosos No necesito No necesito nada más Y hablando de colosos Vamos ya Mejor los puntos de resistencia A los edificios Los hace más resistencia A los ataques demoledores Como tal y cual Joder A ver Está bien Pero Ya es un poco overkill O sea No me van a atacar más Cuatrocientos de esos O sea No tengo ahora mismo alimento Como para tirarlo Y si fuese contra un jugador Vale Pero no me van a No me van a seguir pegando Increíble Que no tuviésemos Increíble Que no tuviésemos desarrollado Absolutamente nada Impresionante Que no tuviésemos desarrollado Absolutamente nada Pero absolutamente nada Increíble Punto de resistencia A todas las unidades Veinte puntos Pues a esperar A que tengamos Un poquito más de eso Dionisio Envía los caballos Los caballos carnívoros Tracios Ahora la caballería Tendrá más puntos de resistencia Wow ¿Alguien me sabe decir? ¿Hay algún biólogo Algún veterinario Que me sepa decir Si comen carne Los putos caballos? Porque lo mismo Los caballos comen carne ¿Sabes? Son omnívoros Y yo estoy aquí Y yo estoy aquí Llevo perdido Toda mi vida Pero wow Este juego Lo veía Como lo jugaba Mi hermano mayor Cuando era chico Que recuerdo Si joe Tiene Tiene Mucho valor nostálgico Para muchísimas Para muchísimas personas Especialmente público Y tal Muchísimo Muchísimo Valor nostálgico Por eso es interesante Jugarlo Y por eso es interesante Reseñarlo Porque Porque es lo que es En la mitología Grevia Unos caballos Que comían carne humana Supongo que será eso Pero a mi me suena Que son herbívoros Vaya Te imaginas Que los caballos Pero Lince Que dices De hecho Se sabe que los caballos Cuando Se sabe que los caballos Cuando son jóvenes Y son chiquitos Se comían a sus propias crías En caso de que vean Que no tienen posibilidad De supervivencia ¿No? Te imaginas Vamos a hacer un par De colosos de estos Y a correr No detamos mucho más Vale Genial Aquí Tenemos un par de toxotes Que sinceramente Cuidadito Cuidadito Que vienen Que vienen A correr A correr A correr Vale Vamos a hacer La cúpula de la abundancia Y eso ya Es como tener una reliquia Nos va dando Un poquito de todo Y ahora La única forma En la que la máquina Puede entrar Es por este huequito Y como la máquina Si tiene un pacing Seguirá el pacing Hasta el fin de sus días A no ser que sean arqueros Y por tanto Tenga la posibilidad De pegar desde lejos No tenemos que preocuparnos De que nos vayan a atacar Por otro sitio Cuidado Que se han hecho aquí Un tremendísimo Remendísimo establo En fin Podemos zumbar esto Sin problema Vale Genial 10-10-10 Cuatro tal Tenemos aquí ya Los treinta y tantos Vamos a terminar De mejorar estos Vamos a terminar De subir los puntos De resistencia De todas las unidades Y ya A hacer guerreros Y a tirarlos A tomar por el culo Sinceramente No tenemos que hacer Mucho más Estos primeros mapas Son muy sencillos Luego después Cuando llegas a Egipto Si que es verdad Que es como Ah bueno Y ahora no sé qué Y van a llegar No sé cuántos Y tienes que hacer esto Y tienes que hacer lo otro Si que se pone como Un poquito más Más Toxotes Hacemos toxotes Hacemos toxotes O sea son baratos Y lo bueno está En que son madera y oro Y madera y oro Tengo toda la del mundo Entonces lo mismo Debería hacer unos toxotes Lo mismo estaría medio bien Hacer unos toxotes Podéis matar a estos cabrones De todas formas No hace falta que los matéis Van perdiendo vida A medida que van avanzando Por aquí Tremendísima tal Vale Ulises ¿Puedes venir a por ello? Se llaman Ulises Pero no es Ulises Es Odiseo Lo único que Es como Hércules Hércules Aquí le llaman Hércules Pero es Heracles Y es la Odisea De La Odisea de Odiseo La Eneida De Eneas No No ¿Sabes? Les conocemos más Para los nombres latinos Cosa curiosa Pero Pero sí Sí pasa Sí pasa Vale Vamos a hacer Vamos a hacer de estos En lo que En lo que nos pongamos En lo que nos pongamos Realmente oro Vamos como muy bien de oro Así que Ustedes se van a Ustedes se van a poner aquí un templo Y por favor Empiezan a farmear un poquito De poder divino Porque sinceramente No vamos a gastar 6.000 de oro Ni de coña Y más teniendo en cuenta Que estos están ahí Yendo y viniendo Pero Sí que me viene medio bien Ahora mismo El arramplar un poquito Con Arramplar un poquito con tal Mejor ataque de los etaroi Mirmidones y gata Si tuviese Si tuviese los etaroi Que son los que Los que disparan flechas Pillaría un tal Porque son unos arqueros De puta madre Pero Si son mirmidones Prefiero tirar alplitas Que son más baratos Y tampoco es tan necesario Hacer mierdas Las idras está bien Pero creo que un poquito Tarde ya para hacerlas Así que vamos a concentrarnos En colosos Por aquí Creo que no necesito Mucho más Que vaya con poder divino Utiliza fragua Para reducir el costo De todas las unidades De armería Esto mejora el ataque de 300 arqueros Barcos Ballestas y ballistas Disparo proyectiles incendiarios Lo cual aumenta el daño Recibir los barcos Arqueros Barcos de arqueros Ballestas y ballistas Funcionará también para los castillos Como en Age of Empires Como todos los putos Age Pues no lo sé Pero vamos a ir tirando Lo que De lo que menos tenemos Curiosamente Sigue siendo comida No sé por qué Vamos a hacer esto Para que recojan más rápido Alimento de las granjas Pero con 10 Sinceramente Me parece Cuanto menos increíble Que sigamos rollo Lentos Y tampoco tenemos Demasiado de tal Pero porque estos putos Se habrán quedado sin Y estarán pillando De lo que yo te diga Vale Dale ahí Dale a los almacenes Tío La cantidad de La cantidad de veces Que hay que mover el almacén Simplemente para que vaya La cosa un poquito más Un poquito más rápida Es como para mirárselo Vale Voy a ir con Toxotes Why not O sea Tienen mucha caballería Así que No deja O sea Está bien Velecote Arriba los pasados Y Velecote Salí volando Vamos allá Me gusta como los caballeros Están ahí Rollo en plan A mí A mí A mí no me concierne esto Estoy escuchando Pero a mí no me concierne O sea Cada cual a lo suyo Yo estoy aquí de pana ¿Sabes? Estoy aquí de paneo No necesito No necesito mierdas Por favor Déjenme vivir Déjenme respirar Bastante interesante Vale En lo que terminen de mejorarse Se me quedan Las dos últimas Y ya está Realmente Podría mejorar aquí Las balistas Campo visual Dos edificios Torres Que ataquen desde más lejos Pero sinceramente Con esos dos No necesito mucho más Y con los cuatro mil estos Creo que va siendo hora De comprar Va siendo hora De empezar a comprar recursos O sea No vamos a gastar No vamos a gastar Tanto oro Sinceramente Así que Cómprate unos poquitos De recursos Y vamos a seguir con ello Vale Dionisio Tendrá más puntos de resistencia Venga Caballería con más puntos de resistencia Y después Pégate Pégate diez de estos Con diez vamos Que chutamos Por ahora Luego aquí Vamos a hacer Veinte oplitas A nueve Diez Y aquí otros diez No voy a dar para otros diez Así que vamos a ir Aguardando Y mientras vamos a hacernos aquí Diez de estos ¿Puedo llegar hasta los quince? Puedo llegar hasta los quince Genial Vale Y los del favor divino Ustedes Nos estamos quedando sin casas Así que Construyan espacio Por favor Saquen espacio Please Saquen espacio Por favor Lástima de estos Que estén todo rollo Tocados Porque si están tocados No me valen A ver Me valen Me valen Pero no me valen tanto Por aquí Mejor ataque Y el alcance De las armas de asedio Especialmente Contra las murallas Está bien Pero voy a ir Sin armas de asedio Voy a ir con colosos Directamente Y a correr Los buenos colosos Que requieren Cinco de población Cada una Es que son El puto cáncer Del juego Tío Cuando puedes hacer Los titanes Son más cáncer Los titanes Pero Qué horror Los colosos Qué unidad Pesada De tirar Y de parar El avance De la partida Ah Voy a poner cosas Que tienen 1500 de vida Buena suerte Con ello Y te quedas En plan What Pues bueno Pues ahí estamos Así es como Vamos a jugar Esto Uno Dos Tres Y ahora Cuatro Siete Ocho Nueve Y Diez Y ahora Ustedes Se pueden Se pueden Poner Se pueden Poner A recoger A recoger Madera No vamos a acertar Más favor divino Bastante bien Bastante bonito Bastante curioso Vale Que tal vamos por aquí Oye Oye Madre mía Vino Yoruichi Yoru Pero qué haces aquí Si sabes que esto es Territorio non grato Tía Sabes que esto es Territorio Non grato Aumenta la velocidad De las caravanas Como esto papá Palomas Vamos allá Aumenta el alcance De los edificios Como esto papá Vale Y por aquí está Está todo ya O sea Podríamos mejorar Lo de que se Lo de que se forme Pero tampoco hay prisa Cuidadito Cuidadito La que se viene Por aquí Cuidadito Vale Vamos a Vamos a zumbar Estos putos Arriba los basados Pelecote Peleforonte Arriba los basados Peleforonte Arriba los basados Arriba los basados Increíble No daba yo No daba yo Que la máquina Iba a tener Estas tactics De pegar Rollo desde arriba Hacia abajo Impresionante Cuidadito Respeto Respeto ganado No mucho Pero respeto ganado Vale En fin A ver Lo han intentado Es lo que haría yo Lo de ponerles un castillo En la puerta Y luego después Repatriar desde ahí Sinceramente es Es buena táctica Es bastante buena táctica Tenemos ya los cuatro Joder que lento son La madre que me parió Que lento son A ver No van a ser rápidos Quiero decir O sea No van a ser rápidos Vamos allá Magui ¿Puedes por favor No pegarte con Yoruichi? ¿Puedes por favor No pegarte con Yoruichi? Mal Sé que no te gusta Sé que no la quieres ¿Es normal? Normal Es una gata rarísima Extraña No quiere No quiere pegarse Con Deberíamos ¿Hacemos contra infantería? Solo eficaz Contra otra caballería Nah Nah sudando O sea Lo que hay que hacer Lo que hay que hacer Es reventar los Lo que hay que hacer Es reventar Reventar todos los edificios Si hay que reventar Todos los edificios Lo que nos interesa Es caballería Lo que nos interesa Son cosas chungas Que podamos echar Y reventar No arqueros A ver que los arqueros Están muy bien Los arqueros están muy bien Porque nos encontraremos caballería Ya que no digo caballería Nos encontraremos Oh Odiseos Se me había olvidado Que estabas por ahí ¿Qué tienes? Desata el mal en el mundo Dejando tus unidades míticas Se formen más rápido Guárdala en un templo Para tener sus beneficios La caja de Pandora Oh Ok Bueno Caja de Pandora Está bien Aquí probablemente Haya algo más O sea Tienes una torre Para defenderte Pues voy a entrar por aquí Me parece a mí Voy a entrar por ahí Y luego ya Y luego ya No sé por qué No sé ni por qué Estoy haciendo tantas unidades Tío De verdad que no sé ni por qué Joder La máquina no apunta Ni aunque le vaya La puta vida en ello Que en el Age of Empires 2 Tampoco apunta Ni aunque le vaya La vida en ello Pero coño Tienes dos mejoras Para que la gente Mejore la puta puntería Y después de esas dos mejoras Sorpresa Funciona Increíble En fin Pero os voy a rezar Porque supongo Que llegará un punto En el que terminemos Reventando a los otros Y tampoco es plan de no ¿Sabes? Tampoco es plan de no tal Ah Costo de las medias Mejor ataque de los mirmidones Si es que no Si es que no quiero Si es que no quiero desarrollar Nada más O sea Estamos ya Estamos ya full Vamos a coger estos señores Les ponemos en control 1 Y los otros Y los otros que vayan Vale Id para allá Lentamente Y Vamos a coger Rollo Estos Vamos a hacer más Y Vamos a coger Más solplitas Y vamos a coger Dos de estos más Y vamos Y vamos ¿Sabes? Vamos Repatriando A medida que se vayan muriendo Ok Agastéis un poco Sinceramente O sea Espero que tengáis Unas torres Ni que sea Unas torres por aquí Y socio Porque es que si no El alcance del castillo este Está fumando porros No puedo con el pacing De los colosos Es que no puedo Es que no puedo Es que no puedo con él Es que no puedo Con el pacing De los colosos No puedo con él No puedo con él Me da ansiedad Me da ansiedad No solamente son lentos Como el caballo del malo Sino que no son capaces De ir en línea recta Ni aunque les vaya La puta vida en ello Vale Venga A ellos Velecote Arriba los basados Beliferonte Arriba los basados Vámonos Sí, sí, sí Claro, claro Claro Armadura Claro Mítico Claro Supermítico de Zeus Efectivamente Efectivamente Supermítico de Zeus Obvio Obvio Mitiquísimo Mitiquísimo Es que O sea, tío 1500 de vida 1500 de vida Con 50 Es que Te haces 4 colosos Que no son tan caros Es que no son tan caros Te haces 5 colosos Y ya está ¿Sabes? Ya estuvo Es terrorífico Pero terrorífico ¿Quién cojones va a coger a Hera? Pregunto yo ¿Quién cojones va a coger a Hera? Nadie Nadie No se coge Hera Ni sus héroes, tío No se coge Hera Ni su puta madre ¿Quién se va a coger a Hera? ¿Quién se va a coger a Hera, tío? ¿Quién? Nadie Nadie Necesitan Nero Necesitan estar en un juego Que no sea mierda Eso es lo que necesitan A ver, que está muy bien, ¿no? Es divertido Está bien Jiji, jaja Eh... Jiji, jaja Eh... Eh... Mitología Furros O sea, está guay, ¿no? Es lo que es Pero sí que es verdad Que comparado con el resto De hechos fanpires Es como si Los Starcraft Los hechos fanpires ¿Sabes? Estos juegos de... Estos juegos de... De estrategia Que son a prueba de... ¿Sabes? O sea, son perfectos Literal perfectos A prueba de todo Es como si de repente Tuviesen un primo imbécil ¿Sabes? O sea, es... Amazing Pero puto amazing Pero bueno En fin, es lo que es Si es que podía haber venido Con un Trash Units Y los Cuatro Colosos Y los Cuatro Colosos Se lo... Se lo... Se lo follan todo Agamenón Los Trojanos deben haber Atacado a Agamenón Mientras luchábamos aquí Ordena retirada Nos encontraremos En el campamento Para valorar la situación Estoy intentando Reconocer las voces Tío O sea, en Latinoamérica También les pasará Porque en Latinoamérica Han tardado en doblarle Los videojuegos Espero que esto funcione Pero estoy intentando Como localizar las voces De quiénes son Dónde estaban Esta clase de historias Pero si es increíble Los Trojanos que viven Tras sus murallas Han quemado nuestra comida Y las tiendas Y la mayoría de los barcos Seremos afortunados Si logramos escapar Oh no ¿Escapar? Acabamos de derribar Una de las puertas Deberíamos reforzar Nuestro ataque No escapar Los Trojanos No van a esperar Y atacarán de nuevo En cualquier momento No si creen Que hemos huido Poseidón Es el señor De los caballos En la Atlántida Un general derrotado Renuncia a su caballo Cuando le han vencido Un caballo Sí Un gran caballo De madera No lo entiendo Luchará Podemos hacerlo rápidamente Y no tendremos Que reconstruir Las armas de asedio Arcanthos Necesitaré tu ayuda Se viene Se viene la juja Se viene la jujada Arcanthos es arzas En el Warcraft 3 Probablemente Sí Probablemente Vamos allá Acumula mil de madera Para construir El caballo de Troya Ok Mil de madera Es factible Es factible Lo de los mil de madera Está bien Es factible Lo de los mil de madera Vamos allá Se te queda grabado A fuego Da igual el tiempo Que juegues a este juego Se queda grabadísimo Pero grabadísimo A fuego Es amazing Pero amazing Llévate más cabros Vale gente El caballo de Troya El caballo de Troya Es lo típico De que te dicen una cosa Y luego hacen otra Es como mentirte Pero más Como mentirte Pero peor Diría yo Porque es como que Te ofrecen una verdad Pero luego realmente Había un deseo Chungo En eso ¿Cuáles han sido Las veces Que a ustedes Les han hecho eso Más veces ¿Cuáles han sido Las veces En las que ustedes Les han Les han Caballo Caballo Troyao Yo Mi padre Me hizo la de los Simpsons ¿Saben la de los Simpsons Que dicen que van a Disneyland Y luego van al dentista? Mi padre me la hizo Mi padre me dijo Ah vamos a desayunar Que te gusta mucho Vamos a tomar unas tortitas No se que Y yo Juey que bien Tortitas Y es lo que me monté En el coche Me llevó a No me acuerdo Donde me llevó Me llevó a algo rollo Él tenía como una clase De inglés O algo así Para mejorar su inglés Que estaba como muy preocupado Él de no estar De no estar a la altura Y me llevó a casa De un chaval Que odiaba por encima De todo lo demás Y me dijo Pórtate bien Y luego vamos a por tortitas Y luego no me llevó A por tortitas Mi padre me hizo La del caballo de Troya Literal Y estoy bastante sad Al respecto ¿Cuándo se lo han hecho ustedes? Pregunto Me interesa saber ¿Cuándo les hicieron La caballo de Troya? Vale Ahí va uno Y ahí va otro Porque este está a tomar Por el culo Si hago otro de estos Vale Pero si no ya ¿Qué mierda Os pasa a vosotros? Hijos de puta Han matado ¿Qué hijos de puta? ¿Qué cabrones? Pero eso Esa es una táctica De jugador Lo de matar a las Lo de matar a las estas ¿Qué putos? Vinieron y mataron A las cabras ¿Qué? Hay que avisar a Troya Buen trabajo Si detenemos A estos exploradores Troya no nos atacará Vinieron y mataron Vinieron y mataron A las cabras ¿Qué putos? ¿Qué cabrones? Yo le pedí a mi madre Que me compraba en Squeak Y luego suelta Que compraba Marca Hacendado Y rellenaba el bote En Squeak ¡Hostia! Esa es la de Troya Literal Increíble Ay mamá No sabe en Squeak Ay hijo Pues es en Squeak No sé qué quiere que te diga Míralo Es en Squeak Y no era en Squeak Dios Qué buena esa Qué buena esa A mí me dijeron Que me querían Y luego resultó Que no Vaya Sad F En casa el sufrimiento Venía de frente Sin anestesia Vaya Ya lo siento Ah ¿Qué tal vamos Con ¿Qué tal vamos De madera? 400 y pico Nos queda todavía Vamos a mejorar Para que vaya la cosa Más rápida Y sinceramente No voy a hacer mucho más Supongo que aquí es donde Se va a construir El caballito para tirar ¿Será la Wing Condition? Igual es la Wing Condition Directamente Si es la Wing Condition Tampoco te querías Que me voy a matar mucho No, espera, espera Esto Va, son 50 50 tampoco No, no A mí el caballo de Troya Cuando me dieron el regalo De navidad Dieron unos calcetines Para cuando me di cuenta Había un Fichetito de Mil pesos Unos 50 dolaracos Dentro Ya estaban en la basura Tuve que Sacar toda la basura ¿Qué me dices? Ah Qué horror Tío Qué horror Qué horror Qué horror Qué horror Qué horror Esa fue La de Troya Inversa La de Troya Inversa Qué bueno A mí de pequeño Me dijeron Que si Ay Me volví a tocar el ojo La madre que me parió A mí de pequeño Me dijeron Que si acababa el conservatorio Me apuntaría a las artes marciales 13 años después Sigo en el conservatorio Oh no ¿Qué tocas? Dime qué tocas Yo que sé Con trabajo alto O algo así ¿Qué es lo típico? Que se toca en el conservatorio Porque es carne de conservatorio ¿Sabes? Oh Hecho Qué cabrones Tío Y me dejaron sin Me dejaron sin Pero qué putos Ah Dios mío ¿Por qué? Me pica tanto el ojo No es que me pique el ojo Es que me están Es que me emocionan sus historias Acordeón y batería Bueno Con la batería se liga Acordeón ya no tanto Soy de esos cuyos abuelos Son de rancho A mí me regalaban pollitos Para criarlos Y cuando me iba al colegio En la mañana Uno de estos pollos desaparecía Y resultaba que dos días Había caldo de pollo En el almuerzo Dios Sí que es verdad Que eso es muy de rancho No entiendo los horarios A veces empiezas A esta hora Pero voy a empezar A las 4 y media Sí Estoy intentando Empezar un poquito antes Seguirme un poquito antes Pero en caso de que empiece Un poco antes No te preocupes Que va a ser para jugar Cosas que en recomillas No estamos jugando Por ejemplo Ahora que estamos Con el Age of Empires Pues estar con el Oh Había aquí una Remendísima tal Y no la he visto Cuando estamos con el Age of Empires Es más Pues estar de paneo Charlando Y ya está Estar una semana Jugando al Age of Empires Hacerle una reseña Para Juni Y a correr ¿Qué? Ha invocado el poder Del fuego en el bosque ¡Qué hijo de puta! Me ha quemado un bosque ¡Qué cabrón! Mis padres me dijeron Que mi perro Se había escapado Pasé la semana Diciendo a las compañeras De clases Si lo veían Me avisaron Y les mostré fotos En fin A la semana Me dijeron Que murió Desde el día 1 ¡Dios! ¡Qué horror! ¡Qué horror! A mí sinceramente Me toca un poco Las narices Eso, ¿eh? Me toca un poquito Las narices Joder, pues Buena suerte Para pararle los pies Buena suerte Para pararle los pies Buena suerte Para pararle los pies Vendrán más ¿Qué tal va esto, compas? Joder Van más lentos Que el puto caballo Del malo socio Que no me apetece Hacer economy Joder No me apetece Hacer economy La madre que os parió Nada, todos ahí Todos ahí A sudar Con la batería No se liga Ni notas Tiene ¿Cómo puedes tocar Las de Maluma? Con el acorde O sacar buenas cumbias Entiendo He leído Qué buena época Ahora me lo reinstalo Mi tortuga También se escapó A mí me dijeron Que me darían Un PC mamadísimo Si cargaba buenas notas En el colegio Cuando empecé En la universidad Mi padre Me dio su portátil Usado Joder Qué dura, tío Shift-click Sobre las unidades Las hace de 5 en 5 Shift-click Mola ¿Rollo así? Espérate 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 ¿Y cómo sé Que no los destruye? ¿Cómo sé Que no los destruye? Probaré antes de Probaré antes de Probaré antes de A ver si me estás Haciendo tú a mí La del caballo de roya A los 5 años Mi madre Me dijo que me compraría Un juego de Pokémon Si accedía a comer En el comedor del colegio En vez de quedarme A comer en casa De mi abuela Que le daba Fatiga a mi madre Mi abuela encantada La comida era malísima Y a la vuelta Va mi madre Y me da una copia De Pokémon cristal Que pilló por 5 euros En el Cash Converters Yo quería el blanco 2 Qué mal Tío A ver Claro Fue un juego de Pokémon ¿No? Y ella vio el juego de Pokémon Y dijo Ja ja El juego de Pokémon Qué mal 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 Un instante He dicho Cuidado Cuidado Que se viene La troleadita Para ser justos Con mi madre No hay malicia En la ignorancia Ya 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 También me acuerdo Que a mi familia Cuando por una temporada Nos dio por Tener una pecera Nos dijeron Nos hicieron la envolvente De vendernos el pececito ese Que se pega en la vidrio De la pecera El cabrón Con el tiempo Fue matando a los demás peces Y creció tanto Que no cabía en la pecera No hemos vuelto A tener peces Desde ese día Me pasó a mí también Que los Los comefondos O limpiafondos O algo así Se llaman Se comía a los otros peces Buena el sistema 32 Para que tengas más unidades No me va ni en plis Al menos lo puede jugar Porque de pequeño Tenía una gameplay advance Heredada de mi primo Así que no fue tanto el año Bueno En el pleco Plecostomus Mata El plecostomus Se llama plecostomus Mata a los otros peces Sí Hay un O sea el pece ese puto Se come a los otros Lugado Muchas gracias por esa sub Que decía Hola links Ya has hecho el minicarrolero Sí está resubido Y está liberado Si lo quieres ver Está en el tercer canal Links y stays Muchísimas gracias A Okami-chan Que se suscribe Tres meses Que dice Buenas lince He regresado A darte el prime Pues de verdad Que se agradece Pana Muchísimas Muchísimas gracias Vale Sois dos No tenemos Demasiada No tenemos Demasiada No tenemos Demasiada madera Yo os aviso Si es que Si es que En caso de que la Wind Condition Sea conducir O sea construir esto No quiero Desarrollar economía Una escena de diez minutos Tiene que durar Diez minutos Joder No más Si no No avanzamos Y... Tacata Ya está Coño Lo he dicho Ahí estamos Se viene Se viene Se viene Se viene Este es interesante Este tocaba Tocaba ir Tocaba ir Arramplando Con las cosas Estas Tocaba ir Arramplando De esto Y pillando Este escenario Me gusta Espera A que pasen Los guardias Hay que van Cuidado la heist Cuidado la heist Tú me dirás Tú me dirás Cómo Tú me dirás Cómo ¿Qué es esto? Una maravilla Dios que feo Creo que me ha visto Me vio la puta madre Tengo el rasho En caso de que se acerque mucho Va a destruir la puerta De roya Que será esta de aquí Vamos allá Vamos allá Vamos allá Yo mi cumpleaños Quería una Gameboy Y me decepcioné Cuando me compraron Una Nintendo DS Si no era muy listo Vaya Mata al Mata al Alipapista Este Ok A mí solamente una vez Solamente una vez Mis padres Solamente una vez Mis padres Me 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 compraron algo Que dije yo Buah Imposible que me compren Algo tan Tan guay Y me compraron algo Incluso mejor Dos meteoros Cuidado Ajá Bien Correcto Es que no es que No se puede Tío Ay Dios mío Increíble Mía 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 Se viene Se viene Se viene Se viene Se viene Se viene No se van a acercar Lo suficiente Que putos Vale Bueno Quedaron Quedaron pocos Eh ¿Qué hago? ¿Lo tiro aquí? Voy a tirarlo aquí Supongo Está bien siempre Cuando te dan escenarios Para que te los goces ¿Sabes? Te dan escenarios Del palo Te dan escenarios Del palo Toma Toma unidades Revienta 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 Lo que puedas Pásatelo Bien Vale Creo que Zumbar Este también Hay una Hydra Por ahí O sea Que con llevar Algún héroe Deberíamos De ir Guay Deberíamos De ir Dandy Vale Vamos a ver Ustedes Dos Apártense Vamos a por Esto Y Llévate A Arkanthos Y a este Puto Y debería De ser Más que suficiente Vale Zumban esto Y ahí van No tiene sentido Oh A hero has fallen No jodas Va a ser Va a ser Que no Va a ser Va a ser Que va a ser Un poquito Más complicado Lo que parece Zumbar esto Oh Y han matado Los otros dos Vaya Cagamos Tomben a esto Vale Que nos queda Por aquí Para Ustedes Es que Es que Estar cantos Ahí Medio Si Medio No Ahí vamos La música Me gusta Mucho Tío La música Me gusta Bogoyon Bogoyon Y a correr Y a correr Si los escenarios De 10 minutos Se hacen en 10 minutos No hay que hacerlos No hay que hacerlos en más Cuando tenía 10 años Me regalaron una DS Para mi cumpleaños Por tener buenas calificaciones En la escuela A la semana Mi hermana menor Llevó la DS A la escuela Escondidas Y se la robaron Allá Nunca recuperé Mi consola Y a ella Nunca la castigaron Por eso Historia triste Joder A mi me pasó También con Me pasó también Con mi hermana Mi hermana también Me jodió No me jodió Una consola Pero casi De vuelta De vuelta a la Atlántida Agradezco esta pausa En la captura De piratas Pero debo Volver a casa Bien Con piratas O sin ellos Hay que reparar Tus barcos ¿No crees que puedan Llegar a la Atlántida? No No muy lejos de aquí Hay un puerto Lolcos Voy hacia allí Puedo mostrarte el camino Y mandar a alguien Que repare tus barcos Y camina a grandes pasos Por las copas De los árboles Que sobrepasa Y su voz Por el jardín Es el trueno enviado Para traer ¿Qué pasa, Gemsit? Acabamos avueltos, señor Perdió el tridente Dice que el Atlante Se dirigía a Troya Cuando se una a los griegos La batalla No durará mucho más El asedio de Troya Ya ha acabado Zeus Aún podría interferir ¿Dudas de mí, Gemsit? No Todo ha pasado Como dijiste La fortaleza El túnel Troya Genios y gigantes Múltiples de alas Y de ojos Cuya fuerte obediencia Partió el cielo Llama, Camos Quiero hablar Pausa A sus órdenes, general Pausa Esa voz La he escuchado en Spyro Estoy convencidísimo Pero convencidísimo Que las he escuchado en Spyro Bastante, bastante seguro El trícople Es Malfurión De Warcraft 3 Puede ser Ya os digo Que todos Todos son de los mismos Esto no tiene buena pinta ¿Qué ha pasado? ¡Corre! ¡Más bandidos! ¡Bandidos! ¡Oh, no! No, viejo loco Somos tu propio ejército Volvemos de Troya ¡Por Zeus ¡Por Zeus! ¡Los aislados han regresado! Sí Dime ¿Qué ha pasado aquí? Después de que el ejército Zarpase para Troya Los bandidos Atacaron la ciudad Tomaron a nuestros hombres Como rehenes Incluido Quirón ¿Quién es Quirón? Cumple órdenes De los dioses Dijo que un héroe Vendría a salvarnos A por el furro A por el arquero furro Vale En fin Yo eso Yo mi hermana Quería jugar Quería jugar con alguien Como muchos de ustedes Más uno Si esta ha sido su historia Tenía dos consolas Tenía dos juegos de Pokémon Y básicamente Me cambiaba a Pokémon Conmigo mismo Para pues Poder tener a la Kazami A Gengar Pues cogía mi partida En un Pokémon Cogía la otra consola Y me cambiaba a Pokémon Conmigo mismo Porque no tenía amigos Con los que cambiar Pokémon Entonces en un momento dado Dije Buah Tengo una hermana Mi hermana puede jugar Pokémon Seguro que le gusta tantísimo Como me gusta a mí Y cuando acabe Eh ¿Qué criaturas son esas? Oh Cuidadito Los Ujad Estos son egipcios Se vienen los egipcios Compa Son de papel Los Ujad Estos Eh Y eso Estaba ahí Del palo Estaba ahí Del palo Penando Vamos a decir Con lo que vendría siendo El Estar solo Le digo Bueno Le dejo a mi hermana esto Mi hermana seguro que le flipa Y te cae a comer Mi hermana empezó una partida No le dedicó más de una hora Porque no No le gustaban los videojuegos No pasa nada No era lo suyo Y Pues Fue un poquito una mierda Porque Le dejé mi Pokémon rojo Y Jugando O haciendo No sé qué mierdas Tiró la consola Con mi Pokémon rojo Al Al váter Así que obviamente Pues cagamos En el momento en el que tal Cagamos No Furros 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 Furritos La tiró al váter Y se Y se Y se Y se jodió La consola funcionó La metimos en arroz Y volvió a funcionar Pero el juego no volvió a funcionar nunca Entonces Mi primer juego original Que tiene como muchísimo Muchísimo valor Pero no Para muchísima gente El primer Pokémon que recibieron Y tal Se fue a tomar por el culo Porque mi hermano Ha tirado al váter Bastante sad Sinceramente Sinceramente Bastante sad Pero bueno Un poco lo que es Tampoco podemos Tampoco podemos llorar Mucho al respecto Vaya Tampoco pasa nada Pero si que me toco las narices Si que Si que Si que me toco las narices Me llevé un buen Me llevé un buen disgusto De pequeño Eso y las dos veces En las que me abrieron Los regalos de cumpleaños Fue como Tío Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Por qué No merezco esto No merezco esto Por Dios Pero si Las dos veces fue doloroso Cagaron Y la consola cagó también Si 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 literal El arroz truco Coño El arroz truco está muy bien Tío Dejas ahí ¿Sabes? Absorbe todo el Todo el Toda la Absorbe toda la Toda la agua Y a correr Pero eso Cuando perdí a mi DS Me puse re triste Porque estaba jugando El Pokémon Platino Y estaba a punto De pelear con Yadalentino Y a raparlo A mi mi padre Me castigó Sin embargo Y a pan Si 18 años después Me la dio Porque se la encontró En el bolsillo De la chaqueta Vaya Hombre hijo ¿Qué pasa? Me acabo de acordar Toma La consola Y yo Papa Papa ¿Por qué me haces esto? ¿Qué te he hecho yo Papa? Vale A ver Ulises Guárdate eso Tú Guárdate eso ¿Qué tenemos por aquí? What do we have here? Barco de uñas Este barco Este barco mágico Proporciona alimento Gratuito a tus ciudades Ok Arqueros Ballestas Y balistas Infligen más daño Está bien lo del alimento Gratis Pero me va a servir Para poco Me va a servir Para hacer un par de hidras Sinceramente Y va a tardar En poder hacerse un par de hidras O sea que Hermes mejora a los centauros Centauros de Polamerea Que son más rápidos Tienen más puntas de resistencia Vamos a hacer Vamos a hacer un par Y los Pegasos Solamente cuestan Solamente cuestan Solamente cuestan Favor divino Así que maravillosísimo Está bien tener una hidra La vamos La vamos entrenando Aunque bueno Si es venir aquí Y zumbarlo No va a ser necesario Pero bueno Está bien Está bien tener un poquito De un poquito de tal Estos son 60 y 25 Eficaz contra otra infantería Sinceramente me viene mejor Esta que la otra Pero solamente voy a poder Hacer dos Casi prefiero Ahorrarme esto Para hacer otra Para hacer otro de estos Así que eso haremos Esto debería poder acabarse De todas formas Solamente con esto Comete a uno Comete a uno Comete a uno Comete a uno Hidra Comete a uno Comete a uno Hidra Comete a uno Vamos a ver ¡Cometí a uno, Hidra! ¡Cometí a uno! Vamos a ver qué más tienen Si es que tampoco va a hacer falta Tampoco va a hacer falta Nada demasiado por aquí Vamos allá ¿Esto qué es? Es un lancero Lo intentaron, supongo Tenemos aquí los escorpiones estos Pero va a hacer falta Quiero decir, ¿va a hacer falta? Está bien, está maravilloso Pero ¿va a hacer falta? Marchando 5 Hidras Let's go 5 Hidras Vale, zumba esto 200 Mejores ataques de perforación como flechas Me gusta Hay que pasar por delante de O sea que Tiene sentido Tenemos ya como mucho tal, ¿no? Antes haría de estos Pero es que tampoco Lo único que voy a hacer son arqueros ahora mismo Así que Hagamos arqueros Si la vida te da barcos Pues haz arqueros No podemos hacer mucho más ¿Qué pasó con Ah, centro urbano? Cagamos Vale, zumbamos eso Y supongo que me darán Algo más por aquí Podría hacer otras pocas unidades Y tirando para allá Pero vamos Que tampoco Es necesario hacer mucho más Tú de hecho Vete viniendo Vete posicionando Que eres más lento Que el caballo del malo, compa Hay otro más Había dos No sabía que había dos Me voy desde para allá ¿Estamos ya? Estamos ya Falta una de estas Falta unos pocos más de estos Pero lo que esté Esto de aquí Tiramos En fin No sé Yo de pequeño Siempre tuve como un Aprecio por mis cosas materiales Absurdo Muy, 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 muy Absurdo Pero quiero pensar Que no era un niño materialista Quiero pensar Que simplemente Me costaba muchísimo trabajo Tío Pero muchísimo, muchísimo Trabajo Conseguir las cosas Entonces, claro No me parecía justo Literal No me parecía justo Cuando Cuando algo que ¿Sabes? Algo que obviamente Pues Era mío O quería Porque tal O había ahorrado mogollón Para conseguir Algo así No me parecía justo Que Que se Que se Fues a tomar por el culo Colocaos aquí No, no me Así que sí Sí que la verdad Que de pequeño Alguna vez puede Que la liase Que la liase En exceso Debido a que Algo Algo que era mío Me 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 lo quitasen O me zumbasen O lo que sea Pero Pero a ver Es que O sea Lo hemos recuperado Todo Excepto La Acrópolis Necesitamos Un ejército Aguerrido Para asediar Esta Acrópolis Pero es que Era too much Sí que he conocido A chavales Que eran más del palo Ah bueno Lo que tú quieras Ah bueno Lo que tal Ah bueno Si es así da igual No sé Lo que tú O sea Sí que he conocido Chavales más Impasibles Que diría yo Pero no era No era mi caso No era mi caso Para nada Es que a ver O sea Quiero decir Por favor Cuando eres chiquito Además No tienes posibilidad Para comprarte cosas Si no tienes Posibilidad De comprarte cosas Sabes Es como que Quiero decir La cosa va Va muchísimo más Tus objetos personales Lo que tienes Lo que atesoras Pues es lo que es ¿No? Creo que todo el mundo Puede entender Que tiene un valor Para ti Que no es el mismo valor Que podría tener Cualquier otra cosa Y a mí Pues bueno Me tocaba mucho La moral Que no se respetase Que no se respetase Adecuadamente El valor de esas cosas Normal Pero Según a quien le preguntes Pues era exagerado Si le preguntabas A mi madre Era exagerado Y yo Mama No me quiero poner Violento Pero No me quiero poner Violento Pero No me toques Lo que no es de tocar Por favor No me toques Lo que no es de tocar Please Pero sí 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 Increíble Como no pueden Ni moverse Impresionante Como no pueden Ni moverse Vale Ok Acaban de llegar Por eso Tomar por saco Ya estamos También me costaron Me costaron las cosas Siempre Me daban Algunas de las cosas Que quería Pero tarde o temprano Oh Pero tarde Cuando no lo exigía Por ejemplo La PS2 en 2012 La Wii en 2008 Ya veo Pero no encontraremos A los otros prisioneros Kenzie El jefe de los bandidos Llevó a los prisioneros Al camino del norte Nuestros guardianes Hablaban de ponerlos A construir algo allí Vaya se reúne a las tropas Tomaremos las provisiones Que tenemos en los barcos Y lo que esta gente Nos pueda ofrecer Su ciudad está en llamas Alcantor O sea Los restos de su vida Están en llamas Están Están haciendo A tu lado A tu vera Están haciendo Por favor Arcantor Que te van a poder A dar los buenos días Por aquí no es Tirón ¿Nos has perdido? Claro que no He pasado por este camino Miles de veces No lo he visto En mi vida Pero Es una construcción reciente Los cortes de las piedras No están desgastados No parece obra de bandidos ¿Dónde están Los hombres de Lolcos? ¿Dentro quizás? Vamos a verlo Pero llama a la puerta Explora la zona Y busca los recursos Que podamos utilizar Pero llama a la puerta Hola Queremos entrar No, ¿sabes? My goodness Tomamos a sus hijas Y su ganado Alcantor Prostagma Vale Vamos allá Economic Ok Tenemos suficiente Para eso Vale Vamos a empezar con Vamos a empezar con 400 de vida Sí, es verdad Que hay bastante madera Pero bueno Primero Primero me encargaré De la economía Y luego después Ya lo vamos viendo Arcantos Ah, 50 Dame un poquito más Please Un poquito más Putos 65 95 Ahí vamos Vale Genial Buena madera Sí señor El problema es el oro Tío Dijo el español El problema es el Oh Ya me acuerdo de este mapa 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 Estamos divididos Estamos divididos Y tenemos que Tenemos que ¿Sabes? Tenemos que 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 Tenemos que ver Que hacemos Con esta mierda Me acuerdo Me acuerdo Me acabo de acordar Me acabo de acordar De esta mierda Efectivamente 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 Vale Correcto Tenemos aquí tal Todavía pronto para hacer Minotauros Y Tacata, tacata Una más Vale, tenemos 8 8-3-3 A ver Está bien que ataquéis a la esta Pero si os atacan a vosotros Si os atacan a vosotros, por favor Arriba los basados Arriba los basados, Ajax Arriba los basados Arriba los basados, Ajax Arriba los basados, Ajax Llévate tú el agro de este hijo de puta Porque quiero decir Vale, correcto Una puerta al inframundo Ok, caminito por aquí, caminito por allá Y la idea es Avanzar y ver qué tal Vale Vénganse ustedes A que este tremendo almacén Quédenle caña Y en lo que estos señores terminan de hacer sus mierdas Pues ya, pues ya vamos viendo Necesito Necesito un granero O igual hay que un granero No hay granero Hay aquí Putos de estos Pero no hay graneros Ok Vamos a ver Tenemos al curador A ver si podemos juntarnos ya por ahí Vale, correcto Por favor Creo que he sido bloqueado Hay camino Pero Vale, vale, vale Ya veo, ya veo Ya veo, ya veo Ya veo, ya veo Ya, ya, ya Ya le sé, ya le sé Ya le entendí 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 ¿Qué son estos? Son hipapistas Bueno Son hipapistas No hay No hay tanto drama No hay tanto drama No hay tanto drama Vale, ok, ok Ok, ok, ok 10 8 5 Vale, genial Tendamos otros 5 1, 2, 3, 4, 5 Que vengan aquí a zumbar a estos Necesitamos Terminar de explorar por aquí A ver qué mierdas hay Necesitamos 2 más Para 2 más Para Madera Cogemos a estos dos Les metemos aquí Una aquí Y otra ahí Y tú Y tú te vas a meter a esta Pero te vas a hacer también aquí un tremendo granero Que nos va a venir bien para terminar de mejorar la mierda que sea Por ahí yo, si fuese un death cabrón Ahí pondría una reliquia Así que ahora echamos un vistazo Por aquí un poquito más de alimento Por ahí un poquito más de oro Por ahora vamos bien con el oro que tenemos por aquí Así que no creo que vaya a ser necesario mucho más Vale, ok En lo que tenga 10 de 10 O 15 de 10 O lo que sea Tenemos economía y podemos empezar tal Igual haría 15, 15, 15 Simplemente Porque Simplemente porque Porque tenemos Simplemente porque tenemos puto Tenemos las fuerzas divididas Y las fuerzas divididas son una puta movida Pero bueno En fin Bueno, que la hacemos Yo cuando pillaba consolas Y esta clase de historias Las hacía normalmente Porque estaba Las hacía normalmente Porque estaban ahorrando Mi madre me daba Me daba 100 100 pesetas Que es menos de un euro Me daba 100 pesetas A la semana Y básicamente Eso eran 400 pesetas al mes Y yo normalmente Pues eso Mi hermana se la gastaba en chuches Siempre que le daban Los dineros Pero yo no Yo vamos O sea Yo tenía claro Tenía claro Que la respuesta era Ahorrar para los videojuegos Lo tenía clarísimo Pero clarísimo 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 Ahorrar para los videojuegos Y a darle Y a darle caña Así que pues bueno Vale Este no tiene para atacarme Justo abajo Así que cago Vamos a zumbar estas dos cosas Supongo que este Puede seguir haciendo el plitas Y eso está bien Arriba los Arriba los basados Y voló Atacan por aquí arriba Atacan por aquí arriba Cuidadito Oye atacan muchísimo Atacan mucho los cabrones No 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 Hay que hacer criaturas ya Hay que hacer Hay que hacer criaturas ya Vale 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 Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Caballería y arqueros Por aquí Y papistas y criaturas divinas Por abajo Porque tenemos un castillo Y el castillo es Lo que es A ver Zumba esto Antes de que nos llegue Uno más Perfecto Perfecto Vale Genial Oh 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 Y hablando de Metaleps Eso es lo que acabéis Vale Toxotes Con 14 vamos que chutamos Y luego estos de aquí Por ahora con 6 Vamos que chutamos Vamos a mejorar Vamos a mejorar un poquito Por aquí En el momento en el que Esto se pueda Y por aquí Vamos a ver Que podemos hacer Por aquí Minotauros todavía Minotauros Let's go Creo que me he quedado Sin casas ¿Cierto? Me he quedado O lo mismo No me he quedado sin casas Todavía Pero estoy camino Vale Acabáis de tirar Todo el Acabáis Le he dado Sin querer A las putas cabras Se han tirado Todo el oro A tomar por el culo Oh Solamente uno de ellos Solamente uno de ellos Ha tirado el oro A tomar por el culo Digo que no puedes tirar El oro Soy español Me pongo a llorar Vale Y aquí no se puede Oye A todo esto El Quirón este Tiene una reliquia Que me da oro Si la dejo la esta Y todavía no la he puesto No soy yo imbécil Vale 3.800 y pico Vale Pueden seguir Porque no puedo seguir Dándole tal Coste Tecnología Mejor armadura Anticortante De los Olplitas Hace que la infantería Resista mejor Ataques de perforación Como por ejemplo Las flechas La de infantería Me gusta Esta de aquí A ver Bueno Está bien Pero tampoco Tampoco me la ve En ello Vaya Mejor el tema De los edificios Está guay Debería de ahorrar Para la mejora De tercera edad Pero vamos a tirarla Vamos a sacar aquí Al Hasón Sangre de acción Hace que los héroes Tenga más puntos de resistencia Esta es la siguiente La siguiente que se viene En lo que salga En lo que salga Por aquí Que lento va La madre que me parió Porque va tan lento Venga tira Vale Sudamos con la esta Ahora lo ideal Sería coger Por ejemplo A este señor Y tú Te vas a hacer aquí Para Olplita 1 Olplita 2 Y el templo Con eso En principio Vamos bien O sea Aquí se que se concentren En caballería Y en arqueros Que parece que El único que tenemos Es infantería Y un poquito de tal Y aquí se concentren En Olplita Sin armas de asedio Y con eso Deberíamos de ir Deberíamos de ir Guays Por ahora Por ahora Veremos que tal Ok Ustedes Minotauros Mejoramos los minotauros Vamos a mejorar Los minotauros Más Esto No podemos mejorar Más Lo de la esta Es que tampoco Igual hago el 15 Igual hago el 15 Es que tampoco Puedo hacer el 15 Porque tengo Las fuerzas fracturadas Tío Al final Esto es paciencia Lo que si voy a hacer Va a ser unas torres Eso si que Eso nunca Eso nunca viene mal Hacer unas torrecitas Cagamos Vamos ya Menos mal que los minotauros Están mamadísimos Que si no Menos mal que están mamados Como su puta madre Que si no Vale Vamos ya Ok Aguantar ahí Hasta que salga Arcanthos Que está Durmiendo con Durmiendo con Con los peces Vale Ahí estamos Vale Arcanthos va mejorando ¿Verdad? Si Va curándose Genial Vamos a mejorar un poquito Las torres de guardia Esto es para aumentar El campo visual De todos los edificios Se pueden alcanzar Los objetivos más fácilmente Desde los edificios Las torres impliquen Más daño a la caballería Vamos a darle a ver si Nos A ver si hace que tengamos Un poquito más de Un poquito más de puntería Que sinceramente lo dudo Pero vendría medio bien Ah Consélete otra Cuando veas que tal Porque la cosa La cosa está Está tirando a dura Vale No vamos a hacer más Simplemente porque Necesito peña abajo Si es que necesito Peña abajo Esa es la cosa Necesito peña abajo Ni más ni menos Vale Vamos a ver Eh Aldeano inactivo ¿Qué te pasa a ti? Te has robado la granja No entiendo ¿Qué te ha pasado, tío? Vale Y esto es Ingresa Pequeñas unidades de oro Joder Vale Mola Si de lo que voy peor Es de alimento Si es que voy a hacer más Vamos a hacer Vamos a hacer Vamos a hacer Los cuatro Vamos a meterles ahí No quiero porque No puedo No puedo No puedo No puedo dividir Mucho más el ejército Pero es que Es que va lentísimo Va puto lentísimo, tío Necesito Necesito un poquito más Además, como no tengo El puto mercado Hasta imperial No tengo muy claro Por qué Bueno, sí, claro Porque ahora puedes Sacar el centro urbano Y lo tienen que limitar De alguna forma Pero de verdad Que toca pelotas Ah, Dionisio No, el pasaje al inframundo El pasaje al inframundo Vamos, lo necesito Para antes de ayer Para unir los dos campamentos Así que vamos para allá ¿Qué tal, señor? ¿Cómo te va? Hace uno aquí Hace otro aquí Usted Métase ahí Y queda uno Que sinceramente Pues te lo tendré Que hacer aquí Y no irá Todo lo rápido Que pueda Pero es lo que es No podemos Hacerle más Y usted Véngase Aquí Te puedes hacer aquí Otro granero Un poquito overkill No creo que No creo que llegue a Que llegue a notarse Pero vamos Vamos para allá Vale 13, 10, 0 0, como que 0 Se quedaron sin Se quedaron sin No pasa nada Tenéis aquí otra Esta de aquí Es de 3.000 Espérate, espérate Esta de aquí es de 3.000 Esta de aquí es más tocha Esta de aquí es de 6.000 Pillar esa primero Y está un poco más desprotegida Pero... Oh, 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 oh Pero ¿por qué habéis primado Por los aldeanos? Vale Son más baratos Son más baratos Que los soldados O sea que No me voy a quejar Quiero, o sea Quiero Son más baratos Que los soldados No vamos a No vamos a quejarnos Vale, ok Vamos allá Estos señores Necesitan Esto de aquí Un poquito Mejorar esto Ah, zombar esto de aquí Vale, ya estamos, ¿no? Inframundo Vamos a meterlo aquí Vamos a sacarlo Por aquí Y a correr Conectados Maravillosísimo Un poquito Un poquito risky, eh Venirnos a por Venirnos a por esto Sí que es verdad Que se están sacando unidades De aquí Está bien el irlo tirando Pero un poquito risky El meternos ahí directamente Vale, ya estamos unidos Está maravilloso Eh... ¿Podría haberlo puesto aquí Y aquí para mejorar Y no tener que moverme? Sí Pero no me fío De que el enemigo O sea, el enemigo Lo que ve un objetivo Con puntos altos Va a focusearlo Como su puta madre Así que en caso De que así sea Vamos a asegurarnos De que no dan demasiado por culo Vale, genial Mejora esto Para que la cosa vaya mejor Esto para que las unidades Se curan No, no, no Esto no, esto no, esto Esto para que las unidades Se curen Esto es Apolo mejora el campo visual De todas las unidades Y edificios Está bien Pero tampoco me da la vida en ello Estos no Vale, ahí va Pero no os peguéis Con las milicias Si se mueren solas Se quedan uno de vida O sea, están solamente Para tocar los cojones Vale Están solamente Para tocar los huevos Venga Atrás Vale, genial Os voy a poner un templo aquí Para que os vaya curando Joder, me encantaría Poneros un templo aquí Pero Qué pesadez El puto El puto roble este Vale Y podemos hacer mantícoras Que sinceramente Son una reverendísima mierda Pero Pero es lo que es Vamos a hacer Otros dos de estos Vamos a hacer Cuatro mantícoras Y luego Este señor Se va a quedar haciendo ahí Podemos hacer ya Más Deberíamos de hacer ya Más casitas No se pueden hacer más casas Cagamos duro Cagamos durísimo Pues Nada, no pasa nada Haced aquí un Haced aquí un castillo Y este señor Hace aquí otro castillo Vamos allá Por aquí van bien Vamos a mejorar Las setas gremiales Por aquí va guay Esto de aquí está Curando a las unidades Y menos mal Porque no son precisamente Baratas Y necesitamos hacer aquí Otro Necesitamos hacer aquí Otro Ya pueden volver Necesitamos hacer aquí Otro templo Esto, esto Esto, esto Vamos allá Os diría que os quedaseis aquí Simplemente para que os curase un pelín La mierda esta Y ya liarla Aquí haría un poquito de unidad serio Sinceramente Pero la vamos a hacer con catapultas No soy yo muy No soy yo muy No soy yo muy fan Porque no soy demasiado fan yo de esto Pero vamos a hacerlo con catapultas La verdad es que claro No tengo una puta mierda, tío Tengo buenas unidades Que abultan Un puto cojón Pero aquí abajo No puedo moverme Porque no tengo nada Podría dividir Podría atacar solamente por la arriba Pero No veo que sea lo suyo Ha sido mala idea Lo de Digo yo Se concentrar en entrar Se concentrar en tal No sabía que se iban a poner tan No sabía que Había tantísima Tantísimos puntos de interés En los putos aldeanos A ver Bueno saberlo Sinceramente Bueno saber que si aldeanos Van a atacar los daños primero La verdad es que para el agro Está bastante fan Pero Pero es lo que es Vale Tú estás aquí Sinceramente El próximo héroe Heracles Yo lo sacaba aquí Porque Lo sacaba aquí Y puedes volver otra vez A esto Podríamos entrar por arriba Podríamos hacer muchas cosas Pero sinceramente Creo que lo ideal Es esperar a que estos estén curados Y cuando estos estén curados Vamos avanzando Y vamos reventando aquí Alguna que otra mierda La cosa está en que Por ahí estamos Sin unidades de asedio Así que vamos a mandar A dos de estos Y a cambio Vamos a coger a Estos cinco Y los vamos a mandar Al otro lado Porque teniendo Dos mantícoras Camino de tres Vamos a meter Las mantícoras aquí Para cuando salgan Y que se vayan A otro sitio A ver Y ahora Vosotros Podéis veniros por aquí Y vosotros Podéis veniros por aquí Y con esto Deberíamos de estar ya Vale Estamos full Ir preparando Es que se viene A ver Quiero decir Llevamos cinco caballeros Es verdad ¿Qué dices tú? ¿Qué dices tú, putito? Pasaje al inframundo 3.000 Ok Vale Vale, genial Esto les iría avanzando Pero no tiene demasiado sentido O sea Si me vienen a atacar aquí Tengo que estar Tengo que estar Un pelín protegido Ni que sea un pelín protegido Más casos Centros urbanos Para mejorar La Está muy bien Nada, tío Con esto Con eso no puedo Tengo que avanzar Por el otro sitio El trabuco le llegará Desde aquí Tiene 28 de esto Y este tiene 20 Podremos atacar Al trabuco Desde aquí No pegues a mi trabuco Cabrón Se puede, se puede Se puede, se puede Se puede, se puede Se puede, se puede Atrás Púrense un pelín Púrense un pelín Ok Allá que van Me da un poquito de cosa Tener estos aquí, tío Los podría meter al pasaje Del inframundo Y reventar por aquí Todo lo que pueda Pero claro En el momento en el que llegue Por aquí alguno de estos Hijos de puta Y justo aquí es donde Tengo la mayoría De mis recursos Ya cagamos duro Porque al final Aquí es donde tengo A estos pillando oro Pero quitando estos ¿Sabes? La cosa va un poquito más Un poquito más Calmada ¿Algún aldeano inactivo? No No sé por qué está como bugueado Lo de los aldeanos inactivos Pero sinceramente Ya podías haber pegado Cualquier otra cosa Para estar bugueada Y cuando digo Cualquier otra cosa Es cualquier otra cosa Vale, échate para atrás Y vámonos Me alegro que os hayáis curado El que haya podido curarse Me alegro por él El que no haya podido curarse Ya lo siento Vale, genial Vamos a reventar por ahí Estos tíos ¿Ves? Es que Pero vienen milicias Pero si las milicias No las puedes ni hacer Ah, vale Digo, si no las puedes ni hacer Claro, son las del castillo Son las del castillo Tiene sentido Tiene sentido que sean Tiene sentido que sean En lo que es En lo que es Vale, maravilloso Ya que estamos Vamos a seguir mejorando Los Vamos a seguir mejorando Las unidades Tampoco puedo hacer mucho más Si es que La cola de unidades Está hasta arriba Y ya recursos Y mejorar todo lo que se pueda Ay, las milicias De los cojones Tío Como odio a los putos griegos Te lo prometo Les tengo un asco Que no puedo con ellos No puedo con ellos Te lo prometo Mejoramos esto Los justos Mejora los justos Apolo Aumenta el rango Y el alcance Lo que más se debe Casi lo único De este juego Es el límite de población Me parece bajísimo En el Age of Empires Era más bajo ¿Se acuerdan ustedes Cuando teníamos los límites De 75 unidades? Eso sí que al infierno 75 unidades Era para cagarse Afortunadamente Luego después Cuando sacaron ya Las versiones definitivas Y tal Era como muchísimo más fácil El encontrarse con Campañas que tuviesen Ni que sea 125 Para tener una economía sólida Y tirar con eso Porque si no Cagas Si no era demasiado Unidades míticas Valen 3, 4 La caballería vale 2 Sí, sí, sí Están empezando ya A jugar con el rollito De la caballería Dentro de lo que vendría Siendo la este Y tal Por eso En el Age of Empires Me parece una mejora Súper gigantesca Lo de las unidades nativas El llegar a sitios Y poder poner Puestos de destacamento Para pillar unidades nativas Está siempre Súper, súper interesante Debido a que Las unidades nativas En cuestión Las unidades nativas En cuestión Son Tienen su propio límite Solamente puedes tener 12 Da igual que solamente puedas Da igual que solamente puedas Tener 12 O sea Solamente tienes 12 Pero A ver si No, no, no Tú dale Tú dale a la fortaleza 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 Leye Leye Esto Esto Caloso Al menos Coges Yo que sé Los bateadores Los bateadores cubanos O alguna cosilla de estas No eran cubanos Porque todavía no eran cubanos Pero eso es lo que quiero decir Coges esta clase de Esta clase de unidades Y te aseguras De que para cuando Te aseguras de que para cuando Uh, se vienen Uh, se vienen Se vienen Reventar esto Reventar esto Reventar esto Reventar esto Bien Ya estamos juntos Let's go Las putas milicias Tío Me quiero matar Sí, ya Sí, ya Sí, ya veo Pero no puede ser, tío Por favor Toxote medio Pero si todas mis unidades Son pesadas ya Por Dios Lo que hace el asedio Todas mis unidades pesadas Unidades mitológicas Que están mamadísimas En fin Ala, ya está Reventad Reventad eso Arcantos Que no nos alcanza Pero como nos alcanza Cagamos Ahora A correr Ahí Ahí Matad a las milicias Que salgan Cuando reventéis eso Y a correr Vale, genial Ya es tirar hacia arriba Ya estamos Ya estamos done Tú, señor Vente aquí Nos vas a construir aquí Otro centro urbano Simplemente por el límite de población Para poder mejorar un poquito Y vamos a llevarnos a Estos de aquí Vamos allá Joder Quitamos el relevo Y lo necesitamos ya ¿Qué tendrán estos tíos? Unidades míticas O sea, los toxotes No los voy a Los toxotes No los voy a No los voy a volver a poner Voy a tirar con Voy a tirar con mantícoras Que Disparan 50 veces De forma 50 veces más eficiente Que los toxotes Y no No se mueren con mirarlos Han estado bien Me han dado Me han dado un buen servicio Pero ya Es suficiente No te acerques a Ajax Porque te va a matar Te va a matar Ajax Te va a matar No mate a estos Para que vayan Vayan tal Arcanthos Está muy bien Pero no te acerques No te acerques Deja que peguen a distancia Deja que peguen a distancia Ajax Deja que peguen Deja que peguen a distancia No te preocupes No te preocupes Si salen enemigos No van a llegar Ya está Ya está Ya está Si no van a llegar Si está ¿Sabes lo que quiero decirte? Joder Venga Echaos para atrás Quedaos ahí cerca Curaos un poquito Vale Lo que es el asentamiento Este listo Joder Compadres O sea Recogéis madera La forma más ineficiente Que me he encontrado yo Impresionante Le metáis esos Y ya está Simplemente a sacar Oplitas Y a correr Dice aquí Vale Me lo figuraba Digo Dicen aquí que hay Mucha gente sin trabajar Me parece que Sé por lo que es Y efectivamente Podría pasar a cuarta edad Necesitaría una Necesitaría un Uno de estos Pero por poder podría No es necesario Pero por poder podría Está muy bien Pero no es It's not necessary Si lo único que tenemos que hacer Es llegar hasta ahí arriba No es necesario Vamos a sacar un Pegaso Vamos a ver Uno de estos aquí Simplemente para tal Y Estos ¿Ya estáis curados? Joder Eso ha sido rápido No necesito que estéis ahí Estos señores sí Porque nos van quitando mierda Oh Otro asentamiento Perfecto Estos señores sí Porque tienen mierda Y nos van quitando la esta Pero Vale Minotauri y Mantícora Solamente Minotauri y Mantícora Pues vaya Podemos mejorar A esto Podemos sacar tal Que siempre está bien Meter unos colositos Y tener ahí La El arca de la abundancia Pero tampoco Me la voy a den ello Un poquito regular Para sacar Para sacar Eh Un poquito regular Para sacar La Un poquito regular Para sacar ahora Un Un poquito regular Para sacar la Eh Un poquito regular Para sacar Ahora mismo El arca De la El arca De la esta Vale Vamos allá Vamos a terminar De repatriar Y a correr ¿Qué hacemos? Olplitas Vamos a hacer Olplitas Marchando 15 Marchando otros 15 Y en lo que se pueda Marchando otros 15 Vamos a hacer aquí Es que quiero hacer Colosos Tío O sea Ya que estamos aquí ¿Sabes? Ya que estamos aquí Quiero hacer colosos Entonces me da Me da un poquito de cosa Me da un poquito de cosa Quedarme sin población Oh no Oh no Cagaron Es que sinceramente Me da un poquito de igual O sea Todo esto de aquí Yo por mí Como si os lo metáis Por el culo ¿Sabes lo que quiero decirte? O sea Si lo queréis Para vosotros No sé qué queréis Que os diga Tío Si lo quieren Para ustedes Una Dos Tres Necesitas Oro adicional Para poder hacerlo Vale Espérate Hazlo con Esto de aquí Tengo aquí oro Si quiero Si quiero pillar Si quiero pillar Gente para oro Tampoco Tampoco me va la vida en ello Teniendo mercado Para poder vender Tampoco me va la vida en ello Pero es lo que es Aunque bueno Hablando de eso Quizá debería vender Un poquito De lo que sea ya Más o menos Más tenemos por aquí Está todavía Terminando mejor Al coloso de plata Por aquí Sigue haciendo colosos Otros dos Ese Me parece que ya es Que no tenemos No tenemos Espacio de la población suficiente Como siempre Vale Me han dejado Joder No tengo Tengo cero oro Tío Atlanta La heroína Oh no Tengo cero oro Estos están ya aquí Rollo con Recogen Qué pereza Qué pereza me das Qué pereza me das De verdad 500 400 300 Disparos Ballestas Y balistas Disparan Peretris Incender Eso aumenta Tal Costo de todas las mejoras Venía De festo Mejora El ataque De los Estaroy Mirvidona Y su puta madre Nada Nada Mejora Mejora De tal Y ya está De hecho Con los cuatro Colosos Mejorados Y las Mantígoras Realmente Realmente Ya vale Sabéis lo que quiero decir Con esto Estamos ya Estamos ya No falta que terminen Los holplitas En lo que terminen Estos enganchados Ya vendría estando No sé lo que tienen No sé lo que necesitan Pero Y encima Si están aquí Dividiendo Dividiendo Fuerzas Da bastante igual Esto es armadura Esto es armadura Contra Unidades de tal Ay la madre Que me parió Ay la madre Que me parió ¿Ha dicho A hero has fallen? ¿Quién ha caído? Heracles Hazón Beleforonte Está por ahí Ajax ¿Quién ha caído Y por qué? ¿Quién ha caído Y por qué? Supongo que Ajax Igual ¿Arcanto Si está allá de pie? Puede ser Bueno acercados aquí Creo que ya queda Subir por esa parte Estamos ya Estamos ya Donne No sé si nos va a durar Demasiado tiempo más Aquí esto Pero lo que dure Bien durado está Tío Por favor El paso al inframundo ¿No cabrones? El paso A ver da igual Si está allá unido O sea realmente Mientras no lo utilicen Para venir Sinceramente Me trae Me trae Bastante Sin cuidado Vamos a hacer La voz de la abundancia Ponla aquí Debería haberlo hecho Hace tiempo Pero whatever Vosotros O sea Probablemente Os tengo que hacer aquí Una Os tengo que hacer aquí Cabras Me sigue flipando Ve las cabras Como Se viene Y te ha caído a comer Mejora los puntos de resistencia Sí Yo que sé Dale Mientras no sea de oro Me da Me da bastante igual Dale ahí Mejora de hierro Y el otro ya es Directamente para los estos Tenemos aquí la mejora de tal De nuevo Hace otro almacén ahí Para asegurarnos de tal Tenemos la mejora de alimento Que requiere 350 de oro Bueno Esperaremos a que esto 342 43 40 Ahí estamos Takata Y ya está Dudo que tengamos que hacer mucho más Pero por qué O sea Ay Se va a construir un granero Soy estupidísimo Le di al granero Soy estupidísimo Vale Ok A correr Maravilloso Sudamos Podéis por favor Podéis por favor Recoger madera Sin que os tenga que decir Yo que recogéis madera No es tan difícil It's not that difficult Vale Por ahí vamos Tengo esto Por si acaso Quiero pegarles Quiero pegarles un poquito De ¿Sabes? Oh Cuidado Toxotes No Cuidado Madre mía Si es que podía Podía ir solo Con los cuatro colosos Tío Es que Sacas colosos Game over Ya está Sacas colosos Game over Así es como funciona Así es como funciona Sacaste coloso Game over Gracias por intentarlo Alcantos pegándole ahí A la gente Y todo el mundo ahí a fuego Madre mía Qué hermoso Veloferonte es Es mi mierda favorita De este juego Madre mía Cómo le echo de menos Nos quedan dos Nos quedan dos escenarios Este y uno más Y pasamos ya a la zona De los egipcios Y los egipcios está bien Me gusta el rollo De tener el faraón Me gusta el rollo De poder tener un hijo de Horus Que lanza rayos A tomar por el culo Me gustan muchas cosas De los egipcios Pero perder a Belfronte De verdad que me No puedo No puedo No puedo Arriba los basados Es que es tan bonito Tan bonito Eso es genial Vale, ok Ustedes dos Zumben esto El castillito Que parece que no Pero ahí vamos Pa, 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 pa 1400 de vida Genial Bonito Las murallas no caen ¿Eh? Dios mío Por favor Por favor Zombad la puta muralla Por favor Zumbad la puta muralla Please Zumbad la puta muralla Hay murallas de mierda La madre que me parió ¿Hay que tumbar a esto? ¿Cuál es el objetivo? Construye bases de hayas cercanas Y abre de paso hasta la mina Ok Ya estamos en la mina Para, 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 para Va Para, para, para Significa que tenemos que Zumbar El otro también Supongo Me da igual O sea ¿Qué tienes aquí? Olplitas pesados Maravillosísimo Buen condition Bitch ¿Qué pasa Maggie? ¿Que me miras tanto? Hola Vincito Hola Bichín Ay guapa 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 Te advierto Solo esta vez El plano cinematográfico Cuidadito Estás como tú Pues debería Te he advertido Si continúas siguiéndome No tendré pidad contigo Ni con tu ciudad Ni con tu hijo ¿Qué le vas a hacer a mi hijo No le des No le des Polla de furro Que como le des Polla de furro Ya No hay vuelta atrás No hay vuelta atrás De esa mierda Papá Me gusta mucho El que Si se fijan ustedes En las cinemáticas Me gusta mucho Si veis la cinemática Siempre está centrada En el centro Porque Como esto estaba Esto es de 2004 Se supone que está hecho Para pantallas cuadradas Entonces Todo lo que está extendido Nunca hay nada ¿Dónde está extendido? Nunca hay acción Nunca hay nada En los lados de la pantalla Porque ahora ¿Qué va a haber? Tiene que estar Toda la acción En el centro ¿Sabes? Cuidadito Está bien Eso que me cuentas ¿Qué quieres que haga? Estoy full edad Estoy en la edad mítica Estoy full edad O sea que esto Probablemente Estemos ante un caso de Oh Probablemente estemos en un caso de Acércate y te vamos Mandando unidades Eso está bien Alcantos primero dispara Y luego pregunta Es Es muy héroe Es muy Muy héroe mitológica Eso de disparar primero Y preguntar después La verdad Fallo de guión Puede ser Canónico con la mitología Bastante canónico ¿Dónde se han ido los colosos? Claramente Cambían por la puerta ¿Verdad que sí? La verdad es que habría estado Bastante bien Cuatro colosos de esos Se solean toda esa puta mierda Pero vamos De una De puto una Papá Ay Dios mío El problema de los colosos Y de los titanes Tío es que en el momento En el que los sacas Los combates son tan lentos O sea Tardas tanto en bajártelos Que es que En el Age of Empires 2 Cuando ves a gente pro jugando Utilizando Las subidas Las bajadas Y toda esta clase de historias Porque cuando tiras Desde arriba hacia abajo Tienes un más uno para pegar Cuando cargas desde arriba Hacia abajo Vas con ataque de tal Hay unidades que tienen Splash Damage Entonces Como te descuides un segundo Pierdes la partida Literal Pierdes la partida Pero este rollo De estar mirando a algo Y ver Papá 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 Y que vaya bajando Lento 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 Es como Por favor Por favor Y ocurre mucho en este juego Al final hace esquiaturas tan grandes Haces titanes tan tochos Que ver a dos titanes pegándose Es como una batalla de metapods Y puede parecer como muy épico Pero realmente es lo que es Han llegado refuerzos Han llegado refuerzos Pues vamos a por ellos ¿No? El hijo se llamaba Castor Pero yo le llamaba Castolo Por el Por el pese De tiempos Castolo Me flipa Das Aislac Muchísimas gracias Por esa suscripción Por los dos meses Que dice Vengo a dejar mi Prime Link de TKM TKM a ti también Muchísimas gracias Y Azkot Se suscribe Muchísimas gracias Por esa tremendísima suscripción Pana Que le vaya a usted Maravillosamente bien Ay Dios mío Pero sí No sé Es un poco Es un poco lo que es Al final terminas un poquito Hasta arriba Terminas un poquito Hasta los huevos Pero entiendes De donde viene ¿No? Quieres que sea mítico Quieres que las criaturas De verdad Sean lo que sea Y tal Pero ese balance Ese balance Es complicado De llevar Entiendo que a la gente Le gustase Pero Pero eso Sí que es verdad Que cuanto Cuanto más tiempo pasa Y más le ves Más se le ve Las texturas Las costuras Las texturas No Las costuras Titanes luchando Por un rozo de queso Con música De Linkin Park Casi casi O sea Puede parecer exagerado No lo es ¿Se están pegando? ¿Con qué se pega? ¿De dónde han salido Estos holplitas? Ahí ¿De dónde han salido Estos holplitas? No entiendo ¿Tengo dos quimeras? Tengo dos quimeras Pues caga Ah no Son No tengo dos quimeras Son dos quimeras Pues cagamos Pues cagamos Se acabó Se acabó La vía de suministros Se acabó La vía de suministros Papá Qué raro Si aquí abajo Y todo esto Estaba ya hecho Igual se puede Caminar por Por el azufre Y no me estoy dando cuenta Por lo que sea Ah no pasa nada Con esto de aquí Una de hierro Y tal Deberíamos de tener bastante Como para poder abrirle el culo A lo que sea que haya Al otro lado Pero Pero sí O sea Por aquí No debería De poder pasarse No se puede pasar Por ahí Tío No lo entiendo Entonces No lo entiendo Entonces Está eso ahí Para cortar La vía de suministro Pero No lo entiendo Vale Es rollo Detenerlo de la puerta Del tártaro ¿No? Si es lo de Detener la puerta Del tártaro En principio Con estos dos Y zumbando Al cíclope Tocho Ya vendría estando Las unidades míticas Los héroes Las deletean O sea que A correr Hacemos así Ya cacha Hacemos así Ya cacha Y aquí estaba el cíclope Que estaba guardando el rayo Para el pudo cíclope No lo estoy viendo Y sinceramente No me hace Demasiada ilusión Lo de no verle Vamos Vamos con eso ¿Y ahora qué hacemos? ¿Romper el ariete? Está bastante bien esto Es que es demasiado amplio Tío Vaya yo que sé Tíralo O sea No vamos a no tirarlo ¿No? Vamos ya Joder tío Demasiado No sé dónde aparece Tanta criatura mítica Pero yo me cago En sus putos muertos Que si cíclope Que si tal Que si cual Vaya 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 forma De cortar la vida Que no pasa nada Si con estos son suficientes Quiero pensar Que con estos son Ah Cagamos Cagamos Durísimo Cagamos Durísimo Vaya 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 Vale 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 Aguardad aquí Cuando seamos más Vamos Por ahora Por ahora esperar Vale No pasa nada No pasa nada 30% 30% Daño del tártaro ¿Será suficiente? Yo quiero pensar que sí Yo quiero pensar que aquí Con arcanthos dando sus tal Yo quiero pensar Es que claro Spawnean ¿Sabes? No te haces a la idea De que van a seguir Spawneando Hasta que Hasta que lo ves 22.000 Durillo esto Durillo Durillo ¿Qué hago? ¿Me llevo arcanthos? ¿Me llevo estos dos? Voy a llevarme estos dos Vamos Vamos a llevarme estos dos Con dos héroes Debería ser esto Un poquito más sencillo Vamos allá No nos pueden bajar demasiado Vamos allá Ok A correr Isboli 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 No sé dónde vienen No sé dónde vienen Oh Una balista La primera vez que veo Es que cómo le baja Dios mío Bonito Bonito La bajación Son aldeanos ¿Vienen a reparar La mierda esta? Increíble Impresionante Sinceramente Increíble No esperaba No esperaba ese movimiento Por parte de No me esperaba ese movimiento Sinceramente Va ya está Ya está Está al 50% Pero ya Esto cae Esto cae Esto cae Esto cae Esto cae La cosa es que los spawnea Que es lo curioso De esto Directamente Los spawnea Ok Zumba 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 A este Por favor Zumba A estos Please Se está curando Qué putos Por favor La balista Por favor La balista Que hagamos La balista Ya quedan 4.000 No va a durar Por favor Concéntrate en los ciclopes Sarcantos Me parece Súper bien Que te haga ilusión Perseguir a un aldeano Que debería de ser Bastante más rápido que él Pero no sé por qué No lo es Me parece Súper bien Que te haga Mucha ilusión Pero por favor Por favor Nah Esto ya está Winkondition Bitch F balista Se ha recorrido Medio mapa Para nada Tío Un poquito de F La verdad Bastante F Cagamos Sin escenario Extraños Tardaremos una eternidad En abrir un túnel En esta El cíclope Dijo que había Otros caminos Hacia el inframundo Por lo tanto Hay también Otras salidas Creo que ya salimos En Egipcio Y por ahora Lo dejamos Lo dejamos ahí Oh Los muertos Somos extraños En este reino Pero ellos lo conocen bien Pueden mostrarnos La forma de salir De este lugar ¿Tú crees? Cuando llegamos a Egipto Lo dejamos ahí Y ya mañana Si les apetece Hacemos Egipto O sea La campaña es muy cortita Son como 4 horas Cada 4 horas O sea Si sabes lo que haces Si no Si vas a por la win condition Y no Te haces ahí Si no te tiras Un hora y media En cada escenario Simplemente desarrollándolo todo Haciendo post imperial Y luego pegándote En el centro Como Mata al minotauro Las hombres desaparecen Cuando roban el alma A una unidad enemiga Ah Correcto Si no te esperas A post imperial ¿No? Eso Pero utilicemos Las complicaciones Debes llegar Por el reino de Hades Para coger Las reliquias perdidas Para coger las reliquias perdidas ¿Qué me estás hablando? Ok Whatever you say En fin Lo que decía Si no haces post imperial De desarrollarlo todo Antes de pegarte En el centro Con el enemigo En plan En plan noob Si vas simplemente A la win condition Vas más rápido Y se podría ir bastante Más rápido Lo que estoy yendo yo Simplemente Pues eso No tengo bien medido Este juego Si fuese el Conqueros No haría ni la mitad De las cosas que estoy haciendo Sinceramente A ver primero Primero este puto Y luego estas guarras Pero en este Dio Es muy complicado Saberle Saberle a todas A todas las unidades Si no le has dedicado Mucho tiempo Es complicado Saberle Saberle los efectos Que tienen Si petrifican Si matan de un golpe Que es lo que hacen Las habilidades Todo eso Ajax Manda esto a tomar por culo Porfa Buen prostagma Buen prostagma Si señor Estoy bastante a la mierda Está bien Esto que me estás hablando Con las reliquias Tal cual Está correcto Pero estamos Bastante Bastante a la mierda Un poquito en la shit La verdad Un poquito en la shit No había nada Al otro lado del mapa Quería unas sombritas O algo Please Vale vámonos ¿Qué es lo que hace la sombra? Almas que han regresado Entre los muertos Invencibles para los enemigos Muy efectivas Contra unidades míticas No pueden atacar edificios Bueno Está bien A este paso Lo que me puedas dar Sinceramente Lo que me des Me sirve Porque vamos Un poquito regulares Baldosa de bullen Puertas son más baratas Guarcelá para obtener Ah vale Me dan Vale vale Entiendo Lo demás de las sombras Es que tío Revientan una unidad mítica Y se largan Entonces claro Es un poco lo que es Tienen un único uso Y ya Ponte en pasiva tío Mantener posición Mantén la posición Mantén la posición Porque sinceramente Si te Ponle en tres Ponle en uno Si estamos aquí Intentando pillar A estas cosas Joder Ya está Ya está Cagamos Ya está Ya está Dios mío Por favor El festival de Bonks este La madre que los parió Pues porque voy con Cinco héroes Que si no Esto iba a estar Más duro Concentrar todo el fuego En uno No disperséis No disperséis Vale ok ¿Y ahora qué? Está increíble Lo que me estás contando Pana Unos refuerzos Unos refuerzos Unas sombras De esas de puta madre No 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 Cagamos un poco Quiero decir objetivos Villats Pero Bueno Estos señores Son las momias Que sinceramente Son de papel Egipto En general Son de papel Es una unidad De contraunidades Que sinceramente No vale para nada Y luego los nórdicos Son los putos Los nórdicos Son los que damos Esto Todas las unidades Son pesadas Con los putos nórdicos Increíble lo suyo A ver Con algo de suerte Vendrá aquí algo más Nos han otorgado El poder de la recuperación Para la recuperación Está maravilloso La recuperación Pero sinceramente Cocodrilos Cocodrilos Hay más cocodrilos Pero por favor Pero por favor Cocodrilos ahora Que ordinarieza De verdad Vale Podría utilizar El poder de la recuperación Pero voy a esperarme Es que claro ¿Para qué vas a utilizar El de bronce Si no funcionan los héroes Y lo único que tengo Son héroes Me queda un holplita Y un toxote Si es que ¿Sabes lo que quiero decirte? Joder Podrís por favor Dejad Dejad de spawnear Pero cuidado Con las criaturas De las olas Eso Ok Cuidado con las criaturas De las olas Porque hay un kraken ahí Pero el kraken Me lo puedo zumbar El kraken Me lo puedo zumbar Con el No Son míos 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 Tiene que haber refuerzos Al otro lado Tío Ah no No hay refuerzos Es el camino Vale Los kraken no son griegos Insisto Pero Ok Pero Ok ¿Dónde está el ¿Dónde está? Digo ¿Dónde está el barco? Vale Estamos Estamos salvados Ok Un poquito más De unidad Dos sombras Vale Sombras Por favor Alejaos De aquí Os quiero para algo útil Please No para ¿Sabes? Oye Mucho brilli Brilli Pero ¿Qué está pasando? ¿Ya estamos? Porque contrastes Hijos de puta ¿Sabes? O sea Para algo que tiene Literalmente dos hits Pues sinceramente Casi prefiero Los huyaz Estos tienen 260 de vida Pero observen Cómo le baja Uno Dos Tres O sea Parece como que tienen Mucha vida Pero tienen Menos cinco de defensa Contra héroes O sea que Es hasta ofensivo Lo rápido que caen A ver Vamos a coger Estos señores Metelos en control Dos Ojo Cuidado Pero estos putos Cayeron los leviatanes Voy a tener que curar Voy a tener que curar O cagamos Demasiados Es increíble El Olpita Y el Toxote Que se han recorrido Conmigo el inframundo entero Pero el inframundo entero Los cabrones Y ahí siguen En la mierda En la mierda Bueno ahora no porque Les acabamos de curar Pero en la mierda En la mierda Pero ahí siguen Impresionante Vale hemos guardado Dos sombras Que haya lo que haya Aquí al otro lado Se lo van a solear De una Que es lo importante Medusas Y mierdas ¡Vamos ya! ¡Sois de bronce! Una tormenta Let's go Ok Pilla el último Esta mierda va justa Llévese uno Va nos queda una Que no haya un coloso O algo así tío Con este vale Pero que no haya un coloso O alguna mierda De estas please Por favor ¡Oh! ¡No! Ay la madre Que me parió Bueno no pasa nada A ver Tremendo bukaque De furros Me están haciendo También te digo No pasa nada Vamos con héroes Vamos con héroes Mira mira Arcanthos tanquea Arcanthos tanquea No pasa nada No pasa nada No pasa nada Arcanthos tanquea Como mate a ese solplita Me voy a enfadar Mataron ¡No! Le mataron hijos de puta Le mataron cabrones Dios mío Le mataron cabrones No Pero por favor Matad a este cabrón Le mataron hijos de puta Vale estoy por esperar Sinceramente Me ha tocado esperar Que se recuperen un pelín Porque puede ser Que aquí entremos Y ya está O puede ser O puede ser que no Entonces claro Aquí ya No quedan unidades Literal no queda Ni una puta unidad En el mapa Nos queda algo Que nos queda Y ya ¡Oh! Queda una sombra Queda una sombra ¡Oh! Dos sombras Dos sombras Dos sombras Se viene Ya decía yo Digo que raro Tío Lo veo como demasiada unidad Claro es que faltaban Dos sombras por aquí Vale vamos a ver Increíble campo visual Joder Menos mal Menos mal Menos mal Que no las he puto visto Tío Menos mal Que no las he puto visto Menos mal Que no las he visto Para usarlas Menos mal Que no las he visto Para usarlas Chaval Menos mal Que no las he visto Eh Arcanthorst La reliquia Está caído Menos mal Que no las he visto Me cago en todo En fin Vale ya está Tres de estos Una reliquia en cada uno Y a correr Me venía a regular Ahora mismo Cargarme tres colosos La verdad Me venía Me venía un poquito regu Me venía un poquito regu Sinceramente Así que Así que pues bueno Bastante bien Bastante bien El hecho de esas Bastante Bastante bien Joder Justito eh Alcantos Los dioses Te han favorecido Anteriormente Quizás uno de ellos Lo haga ahora Si se lo pides Por suerte Uno de estos Honra a Poseidón Cuidadín El papucho Tenemos cobertura Con el papa A ver que pasa Es inútil ¿Por qué no responde Poseidón? Quizás es otro dios El que te favorece Y Zeus Cuidadito eh Su guarda de nuevo Su guarda de nuevo Let's go Su guarda de nuevo Let's fucking go Debimos haber abierto La primera puerta Al tártaro Y si hubieras Y si hubieras matado al Atlante Cuando vino a recuperar el tridente Lo habríamos hecho ¿Lo que pasará si escapa del inframundo? ¿Qué pasará si lo hace? No conseguirá reunir un ejército Y guiarlo a este Egipto Antes de que yo suelte al anciano Y los dioses egipcios Solo Osiris nos podría hacer frente Y Kemsid afirma que se ha encargado de Set Excelente Si Arcanthos consigue escapar de Evo No se me volverá a escapar Para que tú digas Pinche furro Mejor que no lo haga Poseidón desea que sus hijos vuelvan a tener poder Ningún habitante de la Atlántida conseguirá evitarlo No, la Atlántida no Se va a ir a la mierda No La reliquia perdida Esto ya es egipcio O sea que Podemos Podemos detenernos aquí No es cambio de civilización Ya es como un tercio de la campaña Cuidadito ¡Ese Jere! Ahí está ¿Qué estás haciendo aquí? Estamos perdidos Y sin suerte Soy Amanra Prepara a tus hombres ¿Ves ese Jere? Para esta zona ¿Defenderla de qué? Este oasis esconde tesoros bajo el agua Hay una reliquia aquí Mis enemigos están intentando hacerse con ella ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Mira a tu alrededor Estos pasos son la única entrada a este oasis Si los tomas Te toparás con los adoradores de Set Elige si quieres morir allí O luchar aquí conmigo Y ya está Panas Automatic panas Vale, perfecto Pues como veis Hemos cambiado a los egipcios Ahora ya podemos Podemos adorar a Podemos adorar a Isis, a Ra y a Set Y luego después ya tenemos Y luego después ya tenemos aquí Anubis, Baset Neftis Ator Osiris O Zot Zot es la clave Zot es la clave porque te da los meteoritos Y está bastante bien Pero yo siempre adoro a Osiris Porque te permite aquí tener un hijo de Osiris Y esto básicamente hace que tu faraón O tu sacerdote Se convierta en una unidad mamadísima Y siempre tiro con esta Porque se solea bastante bien Bastante guapardo A las unidades míticas del enemigo Pero también la verdad Que pierde los Fenix Que los Fenix están bastante bien Porque cuando les matan Dejan un huevito Y si pasa el tiempo suficiente Vuelven a resucitar Cosa que está guay Tortuga de guerra Jamás las he visto Jamás he visto una tortuga de guerra Sé que existen Pero jamás he visto una tortuga de guerra Es una cosa bárbara Luego después aquí tenemos a Thoth Y tenemos a Neftis Que no está mal El Leviatán está bastante guay Los Ancestros No está mal Salen momias y tiras Pero los Hombres Escorpión Tampoco me va la vida en ello Prefiero los Rocks Que son comunidades de transporte De barcos Pero los puedes meter En los Rocks y llevarlos Y los Pechuchos estos Están bastante bien Son cocodrilos que tiran lásers Así que curiosísimo Y luego aquí Vasete y Anubis Pues bueno Puedes pillar la Esfinge Que es una puta mierda Se convierten como una tormenta Y atacan Pero tampoco te creas que tratan O los Siervos de Anubis Que dicen Arriba los basados Y pegan un salto Y saltan Bastante interesante Vais a ver que los poderes Son una putísima mierda O sea Tienes Todos recogen más solos Rápidamente durante un minuto Tienes Aparecen serpientes en el suelo Que se matan ellas solas Tienes Eclipse Una zona en el mapa Para que anochezca Y mejora el ataque y velocidad De todas tus unidades míticas Durante un breve periodo de tiempo Pero solo de las míticas Tenemos Ancestros Hace que se levanten unas sombras Y luchen un poquito Antes de que tal Pero exactamente igual Que las serpientes Plaga de Langostas Para que aparezca una clava de langostas Hace un poquito de daño Y ya está El Hijo de Osiris Que es la buena Y los Meteoritos Que es la buena Pero todas las demás Son una reverendísima Reverendísima mierda Pero bueno Lo que es Vais a ver que A medida que vayamos avanzando Lanzadores de hachas Lanceros Lanzadores de ondas O sea La mayoría de unidades De estos putos Son contra Son contra 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 caballería Son contra Contra tal Unidad de caballería Que es efectiva Contra arqueros Y contra caballería Efectivo Contra infantería Arqueros Que solamente son eficaces Contra otros arqueros Infantería Que solamente es eficaz Contra infantería Infantería Que solamente es eficaz Contra caballería O sea Son todo Trash units Los egipcios Son todo 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 Trash units Son muy baratas Son muy baratas 40-30 50-20 60-24 140 50-70 Si lo comparas Con los griegos Son muy baratas De desarrollar Así que te pueden hacer Un rush Bastante rápido Bastante fancy Pero quitando eso La verdad es que son Unos putos mierdas Es una cosa Es una cosa bárbara Puedes hacer aquí A los buenos sacerdotes Que pues Curan Al ejército Que está bastante Chachi Algo que los griegos No tienen Porque ya bastante Unidad pesada tienen Tienes al faraón Que pues básicamente Mejora los edificios Le puedes dejar En una granja Le puedes dejar En una mina Le puedes dejar En unos cuarteles O lo que sea Y hace que ese edificio Funcione mejor Funcione más rápido Y tiene unos mercenarios Que los puedes invocar Son como en los Derechos of Empires 3 Que van perdiendo vida Muy rápidamente Pero te viene bien Para proteger Para proteger cosas Un poco similar Al rollo de la milicia Que pilla Un poco similar Al rollo de la milicia Que pilla tal Y como podéis ver Por aquí Pues hay algunas 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 Mejoras Que tienen Que tienen prohibidas Si te paras A pensar En la cantidad De mejoras Que tiene el árbol De tecnologías Del Age of Empires 2 Si lo comparas Con este Vas a ver Que este juego Parece de mentira O sea Este juego Este juego Es de plastidecor Comparado Con lo otro Tienes decenas Pero decenas Decenas De tecnologías Que hacer Mogollón de edificios Mogollón de tal Y esta es Sota caballo Y rey O sea Pierdes mogollón Mogollón de posibilidades De tal Supongo que Muchas de ellas Estarán detrás De dioses específicos Y no se lo das Todo específicamente Para tal Pero sinceramente Se nota Se nota la bajona Se nota la bajona Cuando tal Mano de obra barata Hurra Pues casi casi Pero bueno Vamos a Vamos a dejarlo por aquí Mañana nos hacemos La de los griegos Digo la de los egipcios Nos hemos acabado La de los griegos Mañana hacemos egipcios Pasado es sábado ¿No? Sí El lunes Nos hacemos a los nórdicos Y ya si quieren Al día siguiente Martes o miércoles De la semana que viene No lo sé Porque tenemos rol Lunes, martes y miércoles Pero bueno Si nos da tiempo Nos hacemos a los atlantes Que son Los atlantes Es un poquito más lenta Esa campaña Pero bueno La sacaremos La sacaremos adelante Esto está hecho Antes del final De la semana que viene Es un juego muy corto Escribiré el guión Haré la reseña Y lo liberaré Con el juego de móvil Este rollito de estrategia Que necesitan hablar De un juego de estrategia Para liberarlo Si no, no les interesaba Y poco más Me voy a comer un algo Y voy a darle Al Hotel Dask Creo que ese va a ser El plan rollo Right now No, no, no voy a ningún sitio Barbie Simplemente pues voy a dejar Voy a dejar de jugar A este juego en específico Guardar la partida Antes de salir No, directamente estamos ya aquí La caída del tridente La reliquia perdida Vamos a dejarlo a ti Caída del tridente El regalo de oro Este simplemente es como Una Es Una Historia corta Que tiene que ver con estos Y la nueva Atlántida Este es el Este es Guerra de los titanes Los Atlántides De encontrar una manera De tener todo el mal Que han liberado Creo que solamente Tiene 12 escenarios La campaña Puede que la campaña Solamente tenga 12 escenarios No lo tengo claro Si solamente tiene 12 escenarios Creo que nos lo Podremos zumbar en un día Sería como jugar ahora Una horita más No sé cuánto No sé cuánto No sé cuánto Cuánto tiempo llevamos ¿Qué llevamos? ¿Tres horas? Cuatro horas y cuarto Cuatro horas y cuarto Pues si este son 12 Probablemente en 5 horas No lo tumbemos Así que pues bueno Caída del tridente Han sido cuatro horas Supongo que Egipto Serán otras Cuatro horas Aprox No lo digo Serán otras cuatro horas Aprox Nueva Atlántida Serán otras cuatro horas Aprox Así que la semana que viene Le pegamos un rey Pero por ahora Voy a comer algo Y después de comer algo Nos vamos a Nos vamos a Después de comer algo Nos vamos a Lo diré A Hotel Dask Segunda parte a Hotel Dask El misterio de Cape West Así que Vamos a dejarlo por aquí Gente Dejo de grabar para YouTube Y me quedo con los panas de Twitch Hasta luego ¡Suscríbete!